Rosa Luxemburgo. Obras escogidas. Primera parte. El método oportunista. Si es cierto que las teorías son sólo imágenes de los fenómenos externos en la conciencia humana, debe agregarse, respecto del sistema de Eduard Benstein, que las teorías suelen ser imágenes invertidas. Pensad en una teoría que pretende instaurar el socialismo mediante reformas sociales ante el estancamiento total del movimiento reformista alemán. Pensad en una teoría del control sindical de la producción ante la derrota de los obreros metalúrgicos en Inglaterra. Considerad la teoría de ganar una mayoría en el Parlamento, después de la revisión de la Constitución de Sajonia y ante los atentados más recientes contra el sufragio universal. Sin embargo, el eje del sistema de Benstein no reside en su concepción de las tareas prácticas de la socialdemocracia. Está en su posición acerca del proceso objetivo del desarrollo de la sociedad capitalista, el que a su vez está estrechamente ligado a su concepción de las tareas prácticas de la socialdemocracia. Benstein considera que la decadencia general del capitalismo aparece como algo cada vez más improbable porque, por un lado, el capitalismo demuestra mayor capacidad de adaptación y, por el otro, la producción capitalista se vuelve cada vez más variada. La capacidad de adaptación del capitalismo, dice Benstein, se manifiesta en la desaparición de las crisis generales, resultado del desarrollo del sistema de crédito, las organizaciones patronales, mejores medios de comunicación y servicios informativos. Se ve, secundariamente, en la persistencia de las clases medias, que surge de la diferenciación de las ramas de producción y la elevación de sectores enormes del proletariado al nivel de la clase media. Lo prueba, además, dice Benstein, el mejoramiento de la situación política y económica del proletariado como resultado de su movilización sindical. De esta posición teórica derivan las conclusiones generales acerca de las tareas prácticas de la socialdemocracia. Esta no debe encaminar su actividad cotidiana a la conquista del poder político sino al mejoramiento de la situación de la clase obrera dentro del orden imperante. No debe aspirar a instaurar el socialismo como resultado de una crisis política y social, sino que debe construir el socialismo mediante la extensión gradual del control social y la aplicación gradual del principio del cooperativismo. El mismísimo Benstein no encuentra nada de nuevo en sus teorías. Todo lo contrario, cree que concuerdan con ciertas declaraciones de Marx y Engels. Así y todo, nos parece difícil negar que se encuentran en contradicción formal con las concepciones del socialismo científico. Si el revisionismo de Benstein consistiera en afirmar que la marcha del desarrollo capitalista es más lenta de lo que se pensaba antes, simplemente estaría presentando un argumento a favor de la postergación de la conquista del poder por el proletariado, en lo que todos estaban de acuerdo hasta ahora. Su única consecuencia sería la de disminuir el ritmo de la lucha. Izquierda revolucionaria. Pero no se trata de eso. Lo que Benstein cuestiona no es la rapidez del desarrollo de la sociedad capitalista, sino la marcha misma de ese desarrollo y, en consecuencia, la posibilidad misma de efectuar el vuelco al socialismo. Hasta ahora la teoría socialista afirmaba que el punto de partida para la transformación hacia el socialismo sería una crisis general catastrófica. En esta concepción debemos distinguir dos aspectos, la idea fundamental y su forma exterior. La idea fundamental es la afirmación de que el capitalismo, en virtud de sus propias contradicciones internas, avanza hacia una situación de desequilibrio que le impedirá seguir existiendo. Había buenas razones para concebir que la coyuntura asumiría la forma de una catastrófica crisis comercial general. Pero su importancia es secundaria frente a la idea fundamental. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces. El fundamento científico del socialismo reside, como se sabe, en los tres resultados principales del desarrollo capitalista. Primero, la anarquía creciente de la economía capitalista, que conduce inevitablemente a su ruina. Segundo, la socialización progresiva del proceso de producción, que crea los gérmenes del futuro orden social. Y tercero, la creciente organización y conciencia de la clase proletaria, que constituye el factor activo en la revolución que se avecina. Benstein desecha el primero de los tres pilares fundamentales del socialismo científico. Dice que el desarrollo del capitalismo no va a desembocar en un colapso económico general. No rechaza cierta forma de colapso. Rechaza la mera posibilidad de colapso. Dice textualmente, se podría decir que el colapso de esta sociedad significa algo más que una crisis comercial general, peor que todas las demás, o sea un colapso total del sistema capitalista provocado por sus propias contradicciones internas. Y a esto responde, con el creciente desarrollo de la sociedad el colapso general del sistema de producción imperante se vuelve cada vez menos probable, porque el desarrollo del capitalismo aumenta su capacidad de adaptación y, a la vez, la diversificación de la industria. Nuisait, volumen, p. Pero aquí surge el interrogante, en ese caso, ¿cómo y por qué alcanzaremos el objetivo final? Según el socialismo científico, la necesidad histórica de la revolución socialista se revela sobre todo en la anarquía creciente del capitalismo, que provoca el impas del sistema. Pero si uno concuerda con Benstein en que el desarrollo capitalista no se dirige hacia su propia ruina, entonces el socialismo deja de ser una necesidad objetiva. Y quedan otros dos pilares de la explicación científica del socialismo, que también se supone que sean consecuencias del capitalismo, la socialización de los medios de producción y la conciencia creciente del proletariado. Benstein las tiene en cuenta cuando dice, la supresión de la teoría del colapso de ninguna manera priva a la doctrina socialista de su poder de persuasión. ¿Por qué, si los examinamos de cerca, que son los factores que enumeramos y que hacen a la supresión de la modificación de las crisis anteriores? No son sino las condiciones, e inclusive en parte los gérmenes, de la socialización de la producción y el cambio. Nuisait, volumen, p. No se necesita pensar mucho para comprender que aquí también nos encontramos ante una conclusión falsa. ¿Dónde está la importancia de los fenómenos que, según Benstein, son los medios de adaptación del capitalismo, los monopolios, el sistema crediticio, el desarrollo de los medios de comunicación, el mejoramiento de la situación de la clase obrera? Obviamente, ¿en qué suprimen, o al menos atenúan, las contradicciones internas de la economía capitalista y detienen el desarrollo o agravamiento de dichas contradicciones? Así, la supresión de las crisis sólo puede significar la supresión del antagonismo entre producción y cambio sobre una base capitalista. El mejoramiento de la situación de la clase obrera o la penetración de ciertos sectores de la clase obrera en las capas medias sólo puede significar la atenuación del conflicto entre el capital y el trabajo. Pero si los factores mencionados suprimen las contradicciones capitalistas y en consecuencia salvan al sistema de su ruina, si le permiten al capitalismo mantenerse por eso Benstein los llama medios de adaptación, como pueden los cárteles, el sistema de crédito, los sindicatos, etera, ser al mismo tiempo las condiciones e inclusive en parte los gérmenes del socialismo. Es obvio que solamente en el sentido de que expresan más claramente el carácter social de la producción. Pero al presentarlo en su forma capitalista, los mismos factores hacen superflua, a su vez, en la misma medida, la transformación de esta producción socializada en producción socialista. Por eso sólo pueden ser gérmenes o condiciones para el orden socialista en un sentido teórico, no histórico. Son fenómenos que, a la luz de nuestra concepción del socialismo, sabemos que están relacionados con el socialismo pero que, de hecho, no conducen a la revolución socialista, sino que, por el contrario, la hacen superflua. Queda una sola fuerza que posibilita el socialismo, la conciencia de clase del proletariado. Pero ésta, también, en el caso dado, no es el mero reflejo intelectual de las contradicciones crecientes del capitalismo y de su decadencia próxima. No es más que un ideal cuya fuerza de persuasión reside únicamente en la perfección que se le atribuye. Tenemos aquí, en pocas palabras, la explicación del programa socialista mediante la razón pura. Tenemos aquí, para expresarlo en palabras más simples, la explicación idealista del socialismo. La necesidad objetiva del socialismo, la explicación del socialismo como resultado del desarrollo material de la sociedad, se viene abajo. La teoría revisionista llega así a un dilema. O la transformación socialista es, como se decía hasta ahora, consecuencia de las contradicciones internas del capitalismo, que se agravan con el desarrollo del capitalismo y provocan inevitablemente, en algún momento, su colapso en cuyo caso los medios de adaptación son ineficaces y la teoría del colapso es correcta, o los medios de adaptación realmente detendrán el colapso del sistema capitalista y por lo tanto le permitirán mantenerse mediante la supresión de sus propias contracciones. En ese caso, el socialismo deja de ser una necesidad histórica. Se convierte en lo que queráis llamarlo, pero ya no es resultado del desarrollo material de la sociedad. Este dilema conduce a otro. O el revisionismo tiene una posición correcta sobre el curso del desarrollo capitalista y, por tanto, la transformación socialista de la sociedad es sólo una utopía, o el socialismo no es una utopía y la teoría de los medios de adaptación es falsa. He ahí la cuestión en pocas palabras. La adaptación del capitalismo. Según Benstein, el sistema crediticio, los medios perfeccionados de comunicación y las nuevas combinaciones capitalistas son factores importantes que favorecen la adaptación de la economía capitalista. El crédito posee diversas aplicaciones en el capitalismo. Sus dos funciones más importantes son extender la producción y facilitar el intercambio. Cuando la tendencia interna de la producción capitalista extenderse ilimitadamente choca contra las restricciones de la propiedad privada, el crédito aparece como medio para superar esos límites en forma típicamente capitalista. El crédito, a través de las acciones, combina en un gran capital muchos capitales individuales. Pone al alcance de cada capitalista el uso del dinero de otros capitalistas, bajo la forma del crédito industrial. En tanto que crédito comercial acelera el intercambio de mercancías y con ello la reinversión del capital en la producción y así ayuda a todo el ciclo del proceso de producción. La manera en que ambas funciones del crédito influyen sobre las crisis es bastante obvia. Si es cierto que las crisis surgen como resultado de la contradicción entre la capacidad de extensión, la tendencia al incremento de la producción y la capacidad de consumo restringida del mercado, el crédito es precisamente, a la luz de lo que decimos más arriba, el medio específico que hace que dicha contradicción estalle con la mayor frecuencia. En primer lugar, aumenta desproporcionadamente la capacidad de extensión de la producción y constituye así una fuerza motriz interna que lleva a la producción a exceder constantemente los límites del mercado. Pero el crédito golpea desde dos flancos. Después de provocar como factor del proceso de producción la sobreproducción, durante la crisis destruye en tanto que factor de intercambio las fuerzas productivas que el mismo engendró. Al primer síntoma de la crisis el crédito desaparece. Abandona el intercambio allí donde éste sería aún indispensable y, apareciendo ineficaz e inútil allí donde sigue existiendo algún intercambio, reduce al mínimo la capacidad de consumo del mercado. Además de estos dos resultados principales, el crédito también influye en la formación de las crisis de otras maneras. Constituye un medio técnico que le permite al empresario tener acceso al capital de los demás. Estimula, a la vez, la utilización audaz e inescrupulosa de la propiedad ajena. Es decir, que conduce a la especulación. El crédito no sólo agrava la crisis en su calidad de medio de cambio encubierto, también ayuda a provocar y extender la crisis transformando el intercambio en un mecanismo sumamente complejo y artificial que, puesto que su base real la constituye un mínimo de dinero efectivo, se descompone al menor estímulo. Vemos que el crédito en lugar de servir de instrumento para suprimir o paliar las crisis es, por el contrario, una herramienta singularmente potente para la formación de crisis. No puede ser de otra manera. El crédito elimina lo que quedaba de rigidez en las relaciones capitalistas. Introduce en todas partes la mayor elasticidad posible. Vuelve a todas las fuerzas capitalistas extensibles, relativas, y sensibles entre ellas al máximo. Esto facilita y agrava las crisis, que no son sino choques periódicos entre las fuerzas contradictorias de la economía capitalista. Esto nos lleva a otro problema. ¿Por qué aparece el crédito generalmente como un medio de adaptación del capitalismo? Sea cual fuere la forma o la relación en la que ciertas personas representan esta adaptación, obviamente sólo puede consistir en su poder de suprimir una de las varias relaciones antagónicas de la economía capitalista, es decir, en el poder de suprimir o debilitar una de esas contradicciones y permitir la libertad de movimientos, en tal o cual momento, a las fuerzas productivas que de otro modo se encontrarían atadas. En realidad, es precisamente el crédito el que agrava estas relaciones al máximo. Agrava el antagonismo entre el modo de producción y el modo de cambio forzando la producción hasta el límite y, a la vez, paralizando el intercambio al menor pretexto. Agrava el antagonismo entre el modo de producción y el modo de apropiación separando la producción de la propiedad, es decir, transformando el capital empleado en la producción en capital social y transformando a la vez parte de la ganancia, bajo la forma de interés sobre el capital, en un simple título de propiedad. Agrava el antagonismo entre las relaciones de propiedad apropiación y las relaciones de producción dejando en pocas manos inmensas fuerzas productivas y expropiando a un gran número de pequeños capitalistas. Por último, agrava el antagonismo existente entre el carácter social de la producción y la propiedad privada capitalista volviendo innecesaria la injerencia del Estado en la producción. En resumen, el crédito reproduce todos los antagonismos fundamentales del mundo capitalista. Los acentúa. Precipita su desarrollo y empuja así al mundo capitalista hacia su propia destrucción. El primer acto de adaptación capitalista, en lo que al crédito se refiere, debería ser el de destruir y suprimir el crédito. En realidad, el crédito de ninguna manera es un medio de adaptación capitalista. Es, por el contrario, un medio de destrucción de primera importancia revolucionaria. ¿Acaso el carácter revolucionario del crédito no ha inspirado planes de reforma socialista? Como tal no le han faltado distinguidos defensores, algunos de los cuales Isaac Pereira en Francia eran, al decir de Marx, mitad profetas, mitad pícaros. 3. marxismo.org. Igualmente, frágil es el segundo medio de adaptación, las organizaciones patronales. Dichas organizaciones, según Benstein, terminarán con la anarquía de la producción y liquidarán las crisis regulando la producción. Las múltiples repercusiones de los cárteles y trasts no han sido objeto de estudio profundo hasta el momento. Pero representan un problema que sólo la teoría marxista puede resolver. Una cosa es cierta. Podríamos hablar de poner coto a la anarquía capitalista mediante combinaciones capitalistas sólo en la medida en que los cárteles, trasts, eteras se vuelvan, aunque más no sea aproximadamente, la forma dominante de producción. Pero la naturaleza propia de los cárteles excluye esa posibilidad. El objetivo y resultado económico final de las combinaciones es lo que pasamos a describir. Mediante la supresión de la competencia en una rama dada de la producción, la distribución de una masa de ganancias obtenida en el mercado se ve influida de manera tal que hay un incremento en la parte de las ganancias que le corresponde a esa rama de la industria. Semejante organización del mercado sólo puede aumentar la tasa de ganancia de una rama de la industria a expensas de otra. Es precisamente por eso que no puede generalizarse, porque cuando se extiende a todas las ramas importantes de la industria esta tendencia suprime su propia influencia. Además, dentro de los límites de su aplicación práctica, el resultado de las combinaciones es diametralmente opuesto a la supresión de la anarquía industrial. Los cárteles generalmente incrementan sus ganancias en el mercado doméstico, produciendo a menor tasa de ganancia para el mercado externo, utilizando así el suplemento de capital que no pueden utilizar para las necesidades internas. Eso significa que venden más barato en el exterior que en el interior. El resultado es la agudización de la competencia en el extranjero, lo contrario de lo que cierta gente quiere hallar. Un buen ejemplo lo proporciona la historia de la industria azucarera mundial. En términos generales, las industrias asociadas, vistas como manifestación del modo capitalista de producción, constituyen una fase definida del desarrollo capitalista. En última instancia los cárteles no son sino un recurso del modo capitalista de producción para detener la caída inevitable de la tasa de ganancias en ciertas ramas de la producción. ¿Qué método emplean los cárteles para lograrlo? Mantienen inactiva una parte del capital acumulado. Es decir, emplean el mismo método que se utiliza, bajo otra forma, durante las crisis. El remedio y la enfermedad se parecen como dos gotas de agua. En realidad, el primero es un mal menor solo hasta cierto punto. Cuando las salidas comienzan a cerrarse y el mercado mundial ha llegado a su límite, y está agotado por la competencia entre los países capitalistas cosa que, tarde o temprano, ocurrirá, la inmovilidad parcial forzada del capital asumirá dimensiones tales que el remedio se transformará en enfermedad y el capital, ya bastante socializado a través de la regulación, tendrá a volver a la forma de capital individual. Ante las dificultades crecientes para encontrar mercado, cada parte individual de capital preferirá arriesgarse por su propia cuenta. En ese momento las grandes organizaciones reguladoras estallarán como pompas de jabón y darán paso a una competencia mayor. En términos generales los cárteles, al igual que el crédito, aparecen como una fase determinada del desarrollo capitalista, que en última instancia agrava la anarquía del mundo capitalista y refleja y madura sus contradicciones internas. Los cárteles agravan el antagonismo que impera entre el modo de producción y el de cambio agudizando la lucha entre el productor y el consumidor, como ocurre sobre todo en Estados Unidos. Agravan, además, el antagonismo entre el modo de producción y el modo de apropiación oponiendo de la manera más brutal la fuerza organizada del capital a la clase obrera e incrementando así el antagonismo entre el capital y el trabajo. Por último, las combinaciones capitalistas agravan la contradicción entre el carácter internacional de la economía capitalista mundial y el carácter nacional del Estado, en la medida en que siempre las acompaña una guerra aduanera general que agudiza las diferencias entre los Estados capitalistas. A ello debemos agregar la influencia decididamente revolucionaria que ejercen los cárteles sobre la concentración de la producción, el progreso de la técnica, etera. En otras palabras, cuando se los evalúa desde el punto de vista de sus últimas consecuencias sobre la economía capitalista, los cárteles y trast son un fracaso como medios de adaptación. No atenúan las contradicciones del capitalismo. Por el contrario, parecen instrumento de mayor anarquía. Estimulan el desarrollo de las contradicciones internas del capitalismo. Aceleran la llegada de la decadencia general del capitalismo. Pero si el sistema crediticio, los cárteles, etera no suprimen la anarquía capitalista, porque no ha habido una crisis comercial importante en las últimas dos décadas, desde. No es esto un signo de que, contra el análisis de Marx, el modo capitalista de producción se ha adaptado, al menos de manera general, a las necesidades de la sociedad. Benstein no acababa de refutar, en, las teorías de Marx sobre las crisis, cuando una profunda crisis general estalló en y siete años más tarde una nueva crisis, originada en Estados Unidos, conmovió el mercado mundial. Los hechos demostraron la falsedad de la teoría de la adaptación. Demostraron a la vez que los que abandonaron la teoría de las crisis de Marx solo porque no se produjo crisis alguna en un lapso dado simplemente confundieron la esencia de la teoría con uno de sus aspectos secundarios, el ciclo decenal. La descripción del ciclo de la industria capitalista moderna como un lapso de diez años fue para Marx y Engelsen y una simple afirmación de ciertos hechos. No se basó en una ley natural sino en una serie de circunstancias históricas dadas ligadas a la rápida expansión del capitalismo joven. La crisis de fue, en efecto, resultado de la gran inversión de capital en la construcción de caminos, canales, tuberías de gas, que se dio en la década anterior sobre todo en Inglaterra, donde estalló la crisis. La crisis subsiguiente de, me asimismo el resultado de grandes inversiones en la construcción de medios de transporte. La crisis de fue fruto de la construcción febril de ferrocarriles en Inglaterra en el trienio de a el Parlamento Británico otorgó subsidios ferroviarios por valor de 15.000 millones de dólares. En cada uno de los casos mencionados la crisis sobrevino después de presentarse nuevas bases para el desarrollo capitalista. Entuvo el mismo efecto la abrupta apertura de nuevos mercados para la industria europea en Norteamérica y Australia, después del descubrimiento de las minas de oro y la construcción extensa de ferrocarriles, sobre todo en Francia, donde a la sazón se imitaba el ejemplo británico. De a se construyeron ferrocarriles por valor de millones de francos solamente en Francia. Y tenemos, por último, la gran crisis de como consecuencia directa del primer gran boom de la industria en gran escala en Alemania y Austria luego de los acontecimientos políticos de I. De modo que, hasta el momento, la repentina extensión del dominio de la economía capitalista y no su regresión fue, en cada caso, la cansa de la crisis comercial. El hecho de que las crisis internacionales sobrevinieran exactamente cada diez años fue puramente externo, un problema de azar. La fórmula marxista de las crisis, tal como la expone Engels en el anti-During y Marx en los tomos primero y tercero de El Capital, se aplica a todas las crisis sólo en la medida en que descubre su mecanismo internacional y devela sus causas fundamentales generales. Las crisis pueden repetirse cada cinco o diez años, o aun cada ocho o veinte años. Pero la mejor prueba de la falsedad de la teoría de Benstein es que en los países que poseen los famosos medios de adaptación en forma más desarrollada créditos, buenas comunicaciones y trusts la última crisis, se dio en forma más violenta. La creencia de que la producción capitalista podía adaptarse al cambio presupone una de dos cosas, o el mercado mundial puede expandirse ilimitadamente o, por el contrario, el desarrollo de las tuerzas productivas se encuentra tan atado que no puede exceder los límites del mercado. La primera hipótesis es materialmente imposible. La segunda se ve igualmente imposibilitada por el constante progreso de la tecnología que diariamente crea nuevas fuerzas productivas en todas las ramas. Queda todavía otro fenómeno que, según Benstein, contradice el curso del desarrollo capitalista tal como se lo expone más arriba. En la falange constante de empresas medianas, Benstein ve el signo de que el desarrollo de la gran industria no se desplaza en un sentido revolucionario y no es tan efectivo desde el punto de vista de la concentración de la industria como lo esperaba la teoría del colapso. Aquí cae víctima de su propia falta de comprensión. ¿Por qué ver en la desaparición progresiva de la mediana empresa un resultado necesario del desarrollo de la gran industria es no entender la naturaleza del proceso? Según la teoría marxista, en el curso general del desarrollo capitalista los pequeños capitalistas desempeñan el rol de pioneros del progreso tecnológico. Lo hacen en dos sentidos. Inician los nuevos métodos de producción en ramas ya establecidas de la industria, y su importancia es fundamental en la creación de nuevas ramas de la producción aún no explotadas por el gran capitalista. Es falso que la historia de la empresa capitalista mediana avanza en línea recta hacia su extinción gradual. El curso de este proceso es, por el contrario, bien dialéctico, y avanza en medio de contradicciones. Los sectores capitalistas medianos se encuentran, al igual que los obreros, bajo la influencia de dos tendencias antagónicas, una ascendente y otra descendente. En este caso la tendencia descendente es el alza continua de la escala de la producción, que sobrepasa periódicamente las dimensiones de las parcelas medianas de capital y las elimina una y otra vez del terreno de la competencia mundial. La tendencia ascendente es, en primer lugar, la depreciación periódica del capital existente, que disminuye nuevamente, durante un cierto lapso, la escala de la producción en proporción al valor del monto mínimo indispensable de capital. La representa, además, la penetración de la producción capitalista en nuevas esferas. La lucha de la empresa mediana contra el gran capital no puede considerarse como una batalla de trámite parejo en la que las tropas del bando más débil retroceden continuamente en forma directa y cuantitativa. Antes bien debe verse como la destrucción periódica de las empresas pequeñas, que vuelven a crecer rápidamente para ser destruidas una vez más por la gran industria. Las dos tendencias pelotean a los estratos capitalistas medianos. La tendencia descendente deberá triunfar al final. El desarrollo de la clase obrera es diametralmente opuesto. El triunfo de la tendencia descendente no necesariamente aparecerá como una disminución numérica absoluta de las empresas medianas. Debe aparecer, primeramente, como un aumento progresivo del capital mínimo indispensable para el funcionamiento de las empresas de las viejas ramas de producción, en segundo lugar, en la disminución constante del intervalo de tiempo durante el cual los pequeños capitalistas tienen la oportunidad de explotar las nuevas ramas de la producción. El resultado, en lo que concierne al pequeño capitalista, es la duración cada vez más breve de su permanencia en la nueva industria y un cambio progresivamente más rápido en los métodos de producción como campo para la inversión. Para los estratos capitalistas medianos en su conjunto hay un proceso cada vez más rápido de asimilación y desasimilación social. Benstein lo sabe perfectamente bien. Él mismo lo comenta. Pero parece olvidar que esta es precisamente la ley del movimiento del común de las empresas capitalistas. Si uno reconoce que los pequeños capitalistas son los pioneros del progreso tecnológico, y si es cierto que éste constituye el pulso vital de la economía capitalista, entonces es claro que los pequeños capitalistas son parte integral del desarrollo capitalista y sólo desaparecerán con éste. La desaparición progresiva de la mediana empresa, en el sentido absoluto que le da Benstein no implica, como él piensa, un curso revolucionario del desarrollo capitalista, sino todo lo contrario, la cesación, la desaceleración del proceso. La tasa de ganancia, es decir, el incremento relativo del capital, dijo Marx, es importante en primer término para los nuevos inversores de capital, que se agrupan en forma independiente. Apenas la formación de capital cae exclusivamente en manos de un puñado de grandes capitalistas, el fuego revivificante de la producción se extingue y muere. La construcción del socialismo mediante reformas sociales. Benstein rechaza la teoría del colapso como camino histórico hacia el socialismo. ¿Cuál es el camino a la sociedad socialista que propone su teoría de la adaptación del capitalismo? Benstein contesta indirectamente. Conrad Smith, 1, Conrad Smith, economista y socialdemócrata alemán que mantenía correspondencia con Engels, se convirtió luego en revisionista. En cambio, trata de responder a este detalle a la manera de Benstein. Según él, las luchas sindicales por la jornada laboral y el salario, y las luchas políticas por reformas conducirán a un control cada vez más extenso sobre las condiciones de producción y a medida que las leyes disminuyan los derechos del propietario capitalista, su papel se reducirá al de un simple administrador. El capitalista verá cómo su propiedad va perdiendo valor hasta que finalmente se le quitarán la dirección y administración de la explotación y se instituirá la explotación colectiva. Por ello, los sindicatos, la reforma social y, agrega Benstein, la democratización política del Estado son los medios para la realización progresiva del socialismo. Pero el hecho es que la función más importante de los sindicatos y quien mejor lo explicitó fue el mismo Benstein en Nuis Aitén consiste en darles a los obreros el medio para realizar la ley capitalista del salario, es decir, la venta de su fuerza de trabajo al precio corriente del mercado. Los sindicatos permiten al proletariado utilizar a cada instante la coyuntura del mercado. Pero estas coyunturas, la demanda de trabajo creada por el nivel de la producción, la oferta de trabajo creada por la proletarización de las capas medias de la sociedad y la reproducción natural de la clase obrera y el grado momentáneo de productividad del trabajo permanecen fuera de la esfera de influencia de los sindicatos. Los sindicatos no pueden derogar la ley del salario. En el mejor de los casos, bajo las circunstancias más favorables, pueden imponerle a la producción capitalista el límite normal del momento. No tienen, en pero, el poder de suprimir la explotación misma, ni siquiera gradualmente. Es cierto que Smith ve al movimiento sindical actual en su débil etapa inicial. Espera que en el futuro el movimiento sindical ejercerá una influencia cada vez mayor sobre la regulación de la producción. Pero por regulación de la producción entendemos dos cosas, intervención en el dominio técnico de la producción y fijar la escala de la producción misma. ¿Cuál es la naturaleza de la influencia que ejercen los sindicatos sobre ambos sectores? Es claro que en la técnica de la producción el interés del capitalista concuerda, en cierta medida, con el progreso y desarrollo de la economía capitalista. Sus propios intereses lo estimulan a efectuar mejoras técnicas. Pero el obrero aislado se encuentra en una posición totalmente distinta. Cada transformación técnica contradice sus intereses. Agrava la impotencia de su situación depreciando el valor de su fuerza de trabajo y tornando su trabajo más intenso, monótono y difícil. En la medida en que los sindicatos pueden intervenir en el departamento técnico de la producción, sólo pueden oponerse a la innovación tecnológica. Pero no actúan en concomitancia con los intereses de la clase obrera de conjunto y su emancipación, que más bien necesita del progreso de la técnica, y, por tanto, con el interés del capitalista aislado. Actúan aquí en sentido reaccionario. Y en realidad encontramos esfuerzos por parte de los obreros por intervenir en la parte técnica de la producción no en el futuro, donde la busca Smith, sino en el pasado del movimiento sindical. Esos esfuerzos caracterizaban a la vieja etapa del movimiento sindicalista inglés hasta cuando las organizaciones británicas todavía estaban atadas a los vestigios de las corporaciones medievales y se inspiraban en el principio gastado de un jornal justo por una jornada de trabajo justa, como dice Webb, 2, Sidney Webb, el principal teórico inglés del socialismo gradualista, fundador de la sociedad fabiana y coautor, junto con su esposa Beatrice, de varios libros sobre cooperativismo y sindicalismo. Ministro de colonias durante el gobierno laborista, fue nombrado Lord Passfield. Él y su esposa se convirtieron en apologistas del estalinismo en la década del 30. En su History of Trade Union is a mi historia del sindicalismo. Por otra parte, el intento de los sindicatos de fijar la escala de la producción y los precios de las mercancías es un fenómeno reciente. Recién ahora hemos sido testigos de intentos semejantes, y fue nuevamente en Inglaterra. Por su naturaleza y tendencias, dichos intentos se asemejan a los que describimos más arriba. ¿Para qué sirve la participación activa de los sindicatos en la fijación de la escala y costo de producción? Sirve para formar un cártel de obreros y empresarios contra el consumidor y, sobre todo, contra el empresario rival. Su efecto en nada difiere del de las asociaciones comunes de empresarios. Fundamentalmente ya no tenemos un conflicto entre el capital y el trabajo sino la solidaridad del capital y el trabajo contra el conjunto de los consumidores. Desde el punto de vista de su valor social, parece ser un movimiento reaccionario que no puede constituir una etapa en la lucha por la emancipación del proletariado porque es lo opuesto de la lucha de clases. Desde el punto de vista de su aplicación en la práctica es una utopía que, como lo demuestra una observación rápida, no puede extenderse a las grandes ramas de la industria que producen para el mercado mundial. De modo que el radio de acción de los sindicatos se limita esencialmente a la lucha por el aumento de salarios y la reducción de la jornada laboral, es decir, a esfuerzos tendientes a regular la explotación capitalista en la medida en que la situación momentánea del mercado mundial lo impone. Pero los sindicatos de ninguna manera pueden influir en el propio proceso de producción. Además, el desarrollo de los sindicatos tiende al contrario de lo que afirma Conrad Smith a separar al mercado laboral de cualquier relación inmediata con el resto del mercado. Esto lo demuestra el hecho de que hasta los intentos de relacionar los contratos de trabajo a la situación general de la producción mediante un sistema de escala móvil de salarios ha sido perimido por el proceso histórico. Los sindicatos británicos se distancian cada vez más de dichos intentos. Inclusive dentro de los límites reales de su actividad el movimiento sindical no puede expandirse ilimitadamente como lo pretende la teoría de la adaptación. Por el contrario, si observamos los factores fundamentales del proceso social, vemos que no nos dirigimos hacia una época caracterizada por grandes avances de los sindicatos, antes bien hacia una época en que las dificultades que enfrentan los sindicatos aumentarán. Cuando el desarrollo de la industria haya alcanzado su cúspide y el capitalismo haya entrado en su fase descendente en el mercado mundial, la lucha sindical se hará doblemente difícil. En primer término, la coyuntura objetiva del mercado será menos favorable para los vendedores de fuerza de trabajo, porque la demanda de tuerza de trabajo aumentará a ritmo más lento y la oferta de trabajo a uno más lento que los que tienen actualmente. En segundo lugar, los capitalistas mismos, en vista de la necesidad de compensar las pérdidas sufridas en el mercado mundial, redoblarán sus esfuerzos tendientes a reducir la parte del producto total que les corresponde a los trabajadores bajo la forma de salarios. Como dice Marx, la reducción de los salarios es uno de los medios principales para retardar la caída de las ganancias. La situación en Inglaterra ya nos da una imagen del comienzo de la segunda etapa del desarrollo sindical. La acción sindical se reduce necesariamente a la simple defensa de las conquistas ya obtenidas y hasta eso se vuelve cada vez más difícil. Tal es la tendencia general de las cosas en nuestra sociedad. La contrapartida de esa tendencia debería ser el desarrollo del aspecto político de la lucha de clases. Conrad Smith comete el mismo error de perspectiva histórica al tratar la reforma social. Espera que la reforma social, al igual que la organización sindical, dictará al capitalista las normas a las que deberá ajustarse para emplear la fuerza de trabajo. Contemplando la reforma bajo esta luz, Benstein califica la legislación laboral de parte del control social y, en tal carácter, de parte del socialismo. Asimismo, Conrad Smith siempre usa el término control social cuando se refiere a las leyes protectoras. Una vez que ha transformado el Estado en sociedad, agrega confiado, es decir, la clase obrera en ascenso. Como resultado de este truco de sustitución, las inocentes leyes laborales formuladas por el Consejo Federal Alemán se transforman en medidas socialistas transitorias supuestamente promulgadas por el proletariado alemán. La mistificación es obvia. Sabemos que el Estado imperante no es la sociedad que representa a la clase obrera en ascenso. Es el representante de la sociedad capitalista. Es un Estado clasista. Por lo tanto, sus reformas no son la aplicación del control social, es decir, el control de la sociedad que decide libremente su propio proceso laboral. Son formas de control aplicadas por la organización clasista del capital a la producción de capital. Las llamadas reformas sociales son promulgadas en beneficio del capital. Sí, Benstein y Conrad Smith solo ven en la actualidad comienzos débiles de este control. Esperan ver una larga sucesión de reformas en el futuro, todas a favor de la clase obrera. Pero aquí cometen un error parecido a su creencia en el desarrollo ilimitado del movimiento sindical. Una premisa fundamental para la teoría de la realización gradual del socialismo mediante reformas sociales es el desarrollo objetivo de la propiedad capitalista y el Estado. Conrad Smith sostiene que el propietario capitalista tiende a perder sus derechos especiales en el proceso histórico y haber reducido su papel al de un simple administrador. Cree que la expropiación de los medios de producción no puede efectuarse como un hecho histórico de una sola vez. Por eso recurre a la teoría de la expropiación por etapas. Teniendo esto en mente divide el derecho de propiedad en derecho de soberanía propiedad, que él atribuye a algo llamado sociedad y que quiere extender y su opuesto, el simple derecho de uso, ejercido por el capitalista, pero que supuestamente se reduce en manos del capitalista a la mera administración de su empresa. O esta interpretación es un juego de palabras, en cuyo caso la teoría de la expropiación gradual carece de una base real, o es un cuadro real del desarrollo jurídico, en cuyo caso, como veremos, la teoría de la expropiación gradual es totalmente falsa. La división del derecho de propiedad en varios derechos que lo componen, arreglo que le sirve a Conrad Smith de refugio a cuyo amparo puede construir su teoría de la expropiación por etapas, caracterizaba a la sociedad feudal, basada en la economía natural. En el feudalismo, las clases sociales de la época se repartían el producto total en base a las relaciones personales imperantes entre el señor feudal y sus siervos o arrendatarios. La distribución de la propiedad en varios derechos parciales reflejaba la forma de distribución de la riqueza social de la época. Con el pasaje de la economía a la producción de mercancías y la disolución de todos los vínculos personales entre los participantes en el proceso de producción, la relación entre hombres y cosas, es decir, la propiedad privada se volvió recíprocamente más fuerte. Puesto que la división ya no se efectúa en base a las relaciones personales sino a través del intercambio, los distintos derechos a una parte de la riqueza social ya no se miden como fragmentos del derecho de propiedad que comparten un interés común. Se miden según los valores que cada uno vuelca al mercado. El primer cambio introducido en las relaciones jurídicas por el avance de la producción de mercancías en las comunas medievales fue el desarrollo de la propiedad privada absoluta. Esta apareció en el propio seno de las relaciones jurídicas feudales. Este proceso ha avanzado a pasos agigantados en la producción capitalista. Cuanto más se socializa el proceso de producción, más se basa el proceso de distribución reparto de la riqueza en el cambio. Y cuanto más inviolable y cerrada se vuelve la propiedad privada, más se torna la propiedad capitalista de derecho al producto del propio trabajo en derecho a la apropiación del trabajo ajeno. Mientras el propio capitalista administra su fábrica, la distribución sigue en cierta medida ligada a su participación personal en el proceso de producción. Pero a medida que la administración personal por parte del capitalista se vuelve superflua, lo que ocurre en las sociedades por acciones modernas, la propiedad del capital, en lo que concierne a su derecho a participar en la distribución-división de la riqueza, se desvincula de toda relación personal con la producción. Aquí aparece en su forma más pura. El derecho capitalista de la propiedad aparece en su máxima expresión en el capital apropiado bajo la forma de acciones y crédito industrial. De modo que el esquema histórico de Conrad Smith, que pinta la transformación del capitalista de propietario en mero administrador, es desmentido por el proceso histórico real. En la realidad histórica, el capitalista tiende a transformarse de propietario y administrador en simple propietario. A Conrad Smith le ocurre lo mismo que a Goethe. Lo que es, lo ve como en un sueño. Lo que ya no es, se vuelve para él realidad. Así como el esquema histórico de Smith se retrotrae, económicamente, de una moderna sociedad anónima al taller del artesano, así quiere retrotraernos jurídicamente del mundo capitalista a la vieja cáscara feudal de la Edad Media. Desde este punto de vista también el control social aparece bajo un aspecto diferente del que pinta Conrad Smith. Lo que hoy funciona como control social legislación laboral, control de las organizaciones industriales mediante la tenencia de acciones, et era nada tiene que ver con la posesión suprema. Lejos de constituir, como cree Smith, una reducción de la posesión capitalista, su control social es, por el contrario, una protección de dicha posesión. O, desde el punto de vista económico, no amenaza, sino que regula la explotación capitalista. Cuando Benstein pregunta si hay mayor o menor contenido socialista en una ley de protección del trabajador, podemos asegurarle que en la mejor de las leyes de protección del trabajo no hay más contenido socialista que en la ordenanza municipal que regula la limpieza de las calles o la iluminación de las mismas. El capitalismo y el Estado. La segunda premisa para la realización gradual del socialismo es, según Benstein, la evolución del Estado en la sociedad. Ya es un lugar común afirmar que el Estado imperante es un Estado clasista. A esto, al igual que a todo lo que se refiere a la sociedad capitalista, no hay que entenderlo de manera rigurosa y absoluta sino dialécticamente. El Estado se volvió capitalista con el triunfo de la burguesía. El desarrollo capitalista modifica esencialmente la naturaleza del Estado, ampliando su esfera de acción, imponiéndole nuevas funciones constantemente sobre todo en lo que afecta a la vida económica, haciendo cada vez más necesaria su intervención y control de la sociedad. En este sentido, el desarrollo capitalista prepara poco a poco la fusión futura del Estado y la sociedad. Prepara, por así decirlo, la devolución de la función del Estado a la sociedad. Siguiendo esta línea de pensamiento puede hablarse de evolución del Estado capitalista en la sociedad, y esto es indudablemente lo que Marx tenía en mente cuando se refirió a la legislación laboral como la primera intervención consciente de la sociedad en el proceso social vital, frase en la que Benstein se apoya muchísimo. www.marxismo.org. Pero, por otra parte, el mismo desarrollo capitalista efectúa otra transformación en la naturaleza del Estado. El Estado existente es, ante todo, una organización de la clase dominante. Asume funciones que favorecen específicamente el desarrollo de la sociedad porque dichos intereses y el desarrollo de la sociedad coinciden, de manera general, con los intereses de la clase dominante y en la medida en que esto es así. La legislación laboral se promulga tanto para servir a los intereses inmediatos de la clase capitalista como para servir a los intereses de la sociedad en general. Pero esta armonía impera sólo hasta cierto momento del desarrollo capitalista. Cuando éste ha llegado a cierto nivel, los intereses de clase de la burguesía y las necesidades del avance económico empiezan a chocar, inclusive en el sentido capitalista. Creemos que esta fase ya ha comenzado. Se revela en dos fenómenos sumamente importantes de la vida social contemporánea, la política de las barreras aduaneras y el militarismo. Ambos fenómenos han jugado un rol indispensable y, en ese sentido, revolucionario y progresivo en la historia del capitalismo. Sin protección aduanera ciertos países no hubieran podido desarrollar su industria. Pero ahora la situación es distinta. En la actualidad la protección no sirve para desarrollar la industria joven sino para mantener artificialmente ciertas formas anticuadas de la producción. Desde el punto de vista del desarrollo capitalista, es decir, de la economía mundial, poco importa que Alemania exporte más mercancías a Inglaterra o que Inglaterra exporte más mercancías a Alemania. Desde el punto de vista de este proceso se puede decir que el negro ha hecho su trabajo y es hora de que se vaya. Dada la situación de dependencia mutua en que se encuentran las distintas ramas de la industria, un impuesto proteccionista impuesto a cualquier mercancía provoca obligatoriamente el alza del costo de otras mercancías en el país. Impide, por lo tanto, el desarrollo de la industria. Pero no es así visto desde el ángulo de los intereses de la clase capitalista. Aunque la industria no necesita barreras aduaneras para desarrollarse, el empresario necesita impuestos que protejan sus mercados. Esto significa que en la actualidad los impuestos aduaneros ya no sirven para defender a un sector en desarrollo de la industria contra otro ya desarrollado. Son ahora el arma que usa un grupo nacional de capitalistas contra otro grupo. Además, los impuestos ya no sirven de protección a la industria que pugna por crear y conquistar el mercado interno. Son los medios indispensables para la concentración monopólica de la industria, es decir, medios que utiliza el productor capitalista contra la sociedad consumidora en su conjunto. Lo que subraya el carácter específico de la política aduanera contemporánea es el hecho de que hoy no es la industria sino la agricultura la que desempeña el rol predominante en la fijación de tarifas. La política de protección aduanera se ha convertido en una herramienta para transformar los intereses feudales y reflejarlos en forma capitalista. El mismo cambio ha ocurrido en el militarismo. Si vemos la historia tal como fue no como podría o debería haber sido debemos reconocer que la guerra ha sido un factor indispensable del desarrollo capitalista. Estados Unidos, Alemania, Italia, los estados balcánicos, Polonia, todos deben la situación o el surgimiento del capitalismo en su territorio a la guerra, sea en el triunfo o la derrota. Mientras hubo países marcados ya sea por la división política interna, ya por un aislamiento económico que había que romper, el militarismo desempeñó un rol revolucionario, desde el punto de vista del capitalismo. Pero ahora la situación es distinta. Si la política mundial se ha vuelto escenario de conflictos en acecho, ya no se trata de abrir nuevos países al capitalismo. Se trata de antagonismos europeos ya existentes que, transportados a otras tierras, han explotado allí. Los adversarios armados que vemos hoy en Europa y en otros continentes no se alinean como países capitalistas de un lado y atrasados del otro. Son estados empujados a la guerra fundamentalmente como resultado de su desarrollo capitalista avanzado similar. En vista de ello, una guerra seguramente sería fatal para este proceso, en el sentido de que provocaría una profunda conmoción y una transformación de la vida económica de todos los países. Sin embargo, la cuestión toma otro aspecto si la vemos desde el punto de vista de la clase capitalista. Para esta, el militarismo se ha vuelto indispensable. Primero, como medio para la defensa de los intereses nacionales en competencia con otros grupos nacionales. Segundo, como método para la erradicación de capital financiero e industrial. Tercero, como instrumento para la dominación de clase de la población trabajadora del país. Estos intereses de por sí no tienen nada en común con el modo capitalista de producción. Lo que mejor revela el carácter específico del militarismo contemporáneo es el hecho de que se desarrolla en todos los países como resultado, digamos, de su propia fuerza motriz mecánica interna, fenómeno totalmente desconocido hace algunas décadas. Lo reconocemos en el carácter ineluctable de la explosión inminente, que es inevitable a pesar de la indecisión total respecto de los objetivos y motivos del conflicto. De motor del desarrollo capitalista, el militarismo se ha vuelto una enfermedad capitalista. En el choque entre el desarrollo capitalista y los intereses de la clase dominante, el Estado se alinea junto a ésta. Su política, como la de la burguesía, entra en conflicto con el proceso social. Así, va perdiendo su carácter de representante del conjunto de la sociedad y se transforma, al mismo ritmo, en un Estado puramente clasista. O, hablando con mayor precisión, ambas cualidades se distancian más y más y se encuentran en contradicción en la naturaleza misma del Estado. Esta contradicción se vuelve progresivamente más aguda. ¿Por qué, por un lado, tenemos el incremento de las funciones de interés general del Estado, su intervención en la vida social, su control de la sociedad? Pero, por otra parte, su carácter de clase lo obliga a trasladar el eje de su actividad y sus medios de coerción cada vez más hacia terrenos que son útiles únicamente para el carácter de clase de la burguesía, pero ejercen sobre la sociedad en su conjunto un efecto negativo, como en el caso del militarismo y de las políticas aduanera y colonial. Además, el control social que ejerce el Estado se ve a la vez imbuido y dominado por su carácter de clase ver cómo se aplica la legislación laboral en todos los países. La extensión de la democracia, en la que Benstein ve un medio para realizar gradualmente el socialismo, no contradice, antes bien corresponde en todo a la transformación sufrida por el Estado. Conrad Smith afirma que la conquista de una mayoría socialdemócrata en el Parlamento lleva directamente a la socialización gradual de la sociedad. Ahora bien, las formas democráticas de la vida política constituyen sin duda un fenómeno que refleja claramente la evolución del Estado en la sociedad. Constituyen, en esa medida, un avance hacia la transformación socialista. Pero el conflicto en el Estado capitalista que describimos más arriba se manifiesta aún más enfáticamente en el parlamentarismo moderno. En efecto, de acuerdo con su forma, el parlamentarismo sirve para expresar, dentro de la organización estatal, los intereses de la sociedad en su conjunto. Pero lo que el parlamentarismo refleja aquí es la sociedad capitalista, es decir, una sociedad donde predominan los intereses capitalistas. En esta sociedad, las instituciones representativas, democráticas en su forma, son en su contenido instrumentos de los intereses de la clase dominante. Ello se manifiesta de manera tangible en el hecho de que apenas la democracia tiende a negar su carácter de clase y transformarse en instrumento de los verdaderos intereses de la población, la burguesía y sus representantes estatales sacrifican las formas democráticas. Es por eso que la concepción de la conquista de una mayoría parlamentaria reformista es un cálculo de espíritu netamente burgués liberal que se ocupa de un solo aspecto el formal de la democracia, pero no tiene en cuenta el otro, su verdadero contenido. En definitiva, el parlamentarismo no es directamente un elemento socialista que va impregnando gradualmente el conjunto de la sociedad capitalista. Es, por el contrario, una forma específica del Estado clasista burgués, que ayuda a madurar y desarrollar los antagonismos existentes del capitalismo. A la luz de la teoría del desarrollo objetivo del Estado, la creencia de Benstein y Conrad Smith de que el incremento del control social redunda en la creación del socialismo se transforma en una fórmula que día a día se encuentra más reñida con la realidad. La teoría de la introducción gradual del socialismo propone una reforma progresiva de la propiedad y el Estado capitalistas que tiende al socialismo. Pero en virtud de las leyes objetivas de la sociedad imperante, una y otro avanzan en el sentido opuesto. El proceso de producción se socializa cada vez más, y el control estatal sobre al proceso de producción se extiende. Pero al mismo tiempo la propiedad privada se vuelve cada vez más abiertamente una forma de explotación capitalista del trabajo ajeno, y el control estatal está imbuido de los intereses exclusivos de la clase dominante. El Estado, es decir, la organización política del capitalismo, y las relaciones de propiedad, es decir, la organización jurídica del capitalismo, se vuelven cada vez más capitalistas, no socialistas, poniendo ante la teoría de la introducción gradual del socialismo dos escollos insalvables. El esquema de Fourier y, 3, François-Marie Charles Fourier, socialista utópico francés. De transformar, mediante un sistema de falansterios, el agua de todos los mares en sabrosa limonada fue una idea fantástica, por cierto. Pero cuando Benstein propone transformar el mar de la amargura capitalista en un mar de dulzura socialista volcando progresivamente en el botellas de limonada social reformista, nos presenta una idea más insípida, pero no menos fantástica. Las relaciones de producción de la sociedad capitalista se acercan cada vez más a las relaciones de producción de la sociedad socialista. Pero, por otra parte, sus relaciones jurídicas y políticas levantaron entre las sociedades capitalista y socialista un muro cada vez más alto. El muro no es derribado, sino más bien es fortalecido y consolidado por el desarrollo de las reformas sociales y el proceso democrático. Sólo el martillazo de la revolución, es decir, la conquista del poder político por el proletariado, puede derribar este muro. Las consecuencias del reformismo social y la naturaleza general del revisionismo. En el primer capítulo tratamos de demostrar que la teoría de Benstein separó el programa del movimiento socialista de su base material y trató de ubicarlo sobre una base idealista. ¿Qué ocurre con esta teoría cuando se la traduce a la práctica? En una primera aproximación, la actividad partidaria resultante de la teoría de Benstein no parece diferir de la actividad efectuada por la socialdemocracia hasta el presente. Antes la actividad del Partido Socialdemócrata consistía en trabajar en el movimiento sindical, agitar por las reformas sociales y por la democratización de las instituciones existentes. La diferencia no reside en el que sino en el cómo. En la actualidad se considera que la lucha sindical y la actividad parlamentaria son medios para guiar y educar al proletariado en preparación de la tarea de la toma del poder. Desde el punto de vista revisionista, esta conquista del poder es a la vez imposible e inútil. Y por eso el partido realiza la actividad sindical y parlamentaria en pos de resultados inmediatos, es decir, con el objeto de mejorar la situación actual de los obreros, por la disminución gradual de la explotación capitalista, por la extensión del control social. De modo que si dejamos de lado el mejoramiento inmediato de la situación de los trabajadores objetivo que el programa del partido comparte con el revisionismo la diferencia entre las dos posiciones es, en síntesis, la siguiente. De acuerdo con la concepción actual del partido, la actividad parlamentaria y la sindical son importantes para el movimiento socialista porque esas actividades preparan al proletariado, es decir, crean el factor subjetivo para la transformación socialista, para la tarea de realizar el socialismo. Para Benstein, las actividades sindical y parlamentaria reducen gradualmente la propia explotación capitalista. Le quitan a la sociedad capitalista su carácter capitalista. Realizan objetivamente el cambio social deseado. Vistas más de cerca, vemos que las dos concepciones son diametralmente opuestas. Desde la posición actual de nuestro partido, vemos que, como resultado de sus luchas sindicales y parlamentarias, el proletariado se convence de la imposibilidad de lograr un cambio social profundo a través de esa actividad y llega a la comprensión de que la conquista del poder es inevitable. La teoría de Benstein, en cambio, parte de la afirmación de que dicha conquista es imposible. Concluye afirmando que el socialismo sólo puede ser introducido como consecuencia de la lucha sindical y de la actividad parlamentaria. Desde el punto de vista de Benstein, la acción sindical y parlamentaria reviste un carácter socialista porque ejerce una influencia socializante progresiva sobre la economía capitalista. Hemos tratado de demostrar que dicha influencia es imaginaria. Las relaciones entre la propiedad capitalista y el Estado capitalista se desenvuelven en direcciones opuestas, de modo que la actividad práctica cotidiana de la socialdemocracia pierde, en última instancia, todo vínculo con la militancia por el socialismo. Desde el punto de vista de una movilización por el socialismo, la lucha sindical y nuestra actividad parlamentaria poseen una importancia inmensa en la medida en que despiertan en el proletariado la comprensión, la conciencia socialista y lo ayudan a organizarse como clase. Pero apenas se las considera como instrumentos para la socialización directa de la economía, no sólo pierden su efectividad, sino que dejan de ser un medio para preparar a la clase obrera para la conquista del poder. Edward Benstein y Conrad Smith adolecen de falta de comprensión del problema cuando se consuelan diciendo que, aunque el programa del partido se reduce a la reforma social y la lucha sindical, no se descarta el objetivo final del movimiento obrero porque cada paso adelante trasciende el objetivo inmediato y el objetivo final socialista está implícito como tendencia del supuesto avance. Eso es, por cierto, completamente válido para el proceder actual de la socialdemocracia alemana. Es válido cuando la lucha sindical y por la reforma social están impregnadas de una voluntad firme y consciente de conquistar el poder político. Pero si se separa esa voluntad del movimiento mismo y se convierte a las reformas sociales en fines en sí mismas, entonces dicha actividad no sólo no conduce al objetivo ulterior del socialismo, sino que se mueve en sentido contrario. Izquierda revolucionaria. Conrad Smith simplemente se apoya en la idea de que un movimiento aparentemente mecánico, una vez puesto en marcha, no puede detenerse solo, puesto que el apetito viene comiendo y se supone que la clase obrera no se satisfará con las reformas hasta tanto se alcance el objetivo socialista final. La condición mencionada en último término es real. Su efectividad está garantizada por la insuficiencia misma de la reforma capitalista. Pero la conclusión que sacamos de allí sólo podría ser válida si fuera posible construir una cadena de reformas crecientes que llevara del capitalismo al socialismo sin solución de continuidad. Lo cual es, desde luego, fantasía pura. Dada la naturaleza de las cosas, la cadena se rompe muy rápidamente, y los caminos que puede tomar el supuesto avance son numerosos y variados. ¿Cuál será el resultado inmediato si nuestro partido cambia su manera general de actuar para adaptarse a una posición que subraya los resultados inmediatos de nuestra lucha, es decir la reforma social? Apenas los resultados inmediatos se convierten en objetivo principal de nuestra actividad, la posición tajante e intransigente que posee un significado en la medida en que se propone conquistar el poder, resultará una inconveniencia cada vez mayor. La consecuencia de ello será que el partido adoptará una política de compensación, una política de canje político y una actitud de conciliación tímida y diplomática. Pero esta actitud no puede durar mucho. Puesto que las reformas sociales no pueden ofrecer más que promesas carentes de contenido, la consecuencia lógica de semejante programa será necesariamente la desilusión. No es cierto que el socialismo surgirá automáticamente de la lucha diaria de la clase obrera. El socialismo será consecuencia de las crecientes contradicciones de la economía capitalista y la comprensión por parte de la clase obrera de la inevitabilidad de la supresión de dichas contradicciones a través de la transformación social. Cuando, a la manera del revisionismo, se niega la primera premisa y se repudia la segunda, el movimiento obrero se ve reducido a un mero movimiento cooperativo y reformista. Aquí nos desplazamos en línea recta al abandono total de la perspectiva clasista. La consecuencia también se hace evidente cuando investigamos el carácter general del revisionismo. Es obvio que el revisionismo no quiere reconocer que su punto de vista es el del apologista del capitalismo. No se une a los economistas burgueses para negar la existencia de las contradicciones capitalistas. Pero, por otra parte, lo que constituye precisamente el eje del revisionismo y lo distingue de la posición sustentada hasta el momento por la socialdemocracia es que no basa su teoría en la creencia de que el desenvolvimiento lógico del sistema económico imperante resultará en la supresión de las contradicciones del capitalismo. Podemos decir que la teoría revisionista ocupa un punto intermedio entre dos extremos. El revisionismo no espera a ver la maduración de las contradicciones del capitalismo. No propone eliminar esas contradicciones mediante una transformación revolucionaria. Quiere disminuir, atenuar las contradicciones capitalistas. De modo que el antagonismo que existe entre la producción y el cambio se reducirá mediante la terminación de las crisis y la formación de cárteles capitalistas. El antagonismo entre el capital y el trabajo será resuelto mejorando la situación de la clase obrera y conservando las clases medias. Y la contradicción entre el Estado clasista y la sociedad quedará liquidada a través del incremento del control estatal y el progreso de la democracia. Es cierto que el proceder de la socialdemocracia no consiste en aguardar a que se desarrollen los antagonismos del capitalismo y, recién entonces, pasar a la tarea de liquidarlos. Por el contrario, la esencia del accionar revolucionario consiste en guiarse por la dirección que asume el proceso, establecer cuál es esa dirección e inferir a través de ésta las conclusiones necesarias para la lucha política. De este modo, la socialdemocracia ha lanzado campañas contra las guerras aduaneras y el militarismo sin esperar a que su esencia reaccionaria quedará plenamente en evidencia. El proceder de Benstein no seguía por el desarrollo del capitalismo, por la perspectiva de que se agraven sus contradicciones. Seguía por la perspectiva de que esas contradicciones se atenúen. Lo demuestra al hablar de la adaptación de la economía capitalista. ¿Cuándo puede ser acertada dicha concepción? Si es cierto que el capitalismo seguirá desarrollándose según la dirección que se ha trazado hasta el momento, sus contradicciones necesariamente se agudizarán y agravarán en lugar de desaparecer. La posibilidad de que se atenúen las contradicciones capitalistas presupone que el modo capitalista de producción detendrá su propio avance. En síntesis, la premisa general de la teoría Bernsteiniana es el cese del desarrollo capitalista. De esta manera, Empero, su teoría se autoinvalida de dos maneras. En primer lugar, manifiesta su carácter utópico al basarse en el mantenimiento del capitalismo. ¿Por qué va de suyo que un desarrollo defectuoso del capitalismo no puede llevar a una transformación socialista? En segundo lugar, la teoría de Bernstein revela su carácter reaccionario al referirse al veloz desarrollo capitalista que se observa en la actualidad. Dado el desarrollo del capitalismo real, como explicamos o, mejor dicho, como exponemos la posición de Bernstein. Hemos demostrado en el primer capítulo la carencia de fundamentos de las condiciones económicas sobre las que Bernstein construye su análisis de las relaciones sociales imperantes. Hemos visto que ni el sistema crediticio ni los cárteles pueden calificarse de medios de adaptación de la economía capitalista. Hemos visto que ni la desaparición temporaria de las crisis ni la supervivencia de la clase media pueden considerarse síntomas de adaptación capitalista. Pero, aunque no tuviéramos en cuenta, el carácter erróneo de todos estos detalles de la teoría de Bernstein, no podemos dejar de contemplar un rasgo que es común a todos ellos. La teoría de Bernstein no toma estas manifestaciones de la vida económica contemporánea tal como aparecen en su relación orgánica con el desarrollo del capitalismo en su conjunto, con el mecanismo económico global del capitalismo. Su teoría arranca estos detalles de su contexto económico vivo. Los trata como dissecta membra partes separadas de una máquina muerta. Consideremos, por caso, su concepción del efecto adaptador del crédito. Si reconocemos que el crédito es una etapa natural superior del proceso de cambio y, por tanto, de las contradicciones inherentes al cambio capitalista, no podemos considerarlo al mismo tiempo como medio de adaptación mecánico que existe fuera del proceso de cambio. Sería igualmente imposible considerar el dinero, la mercancía, el capital, como medios de adaptación del capitalismo. Sin embargo, el crédito, al igual que el dinero, la mercancía y el capital, constituye un eslabón orgánico de la economía capitalista en cierta fase de su desarrollo. Como ellos, es un engranaje indispensable en el mecanismo de la economía capitalista y, a la vez, un instrumento de su destrucción, puesto que agrava las contradicciones internas del capitalismo. Lo propio puede decirse de los cárteles y de los medios de comunicación nuevos y perfeccionados. Observamos la misma concepción mecánica cuando Benstein trata de tachar la promesa del cese de las crisis de adaptación de la economía capitalista. Para él, las crisis son meros trastornos del mecanismo económico. Si éstas cesaran, piensa él, el mecanismo funcionaría bien. Pero el hecho es que las crisis no son trastornos en el sentido corriente del término. Son trastornos sin los cuales la economía capitalista no podría avanzar para nada. Porque si las crisis constituyen el único método que le permite al capitalismo y son, por tanto, el método normal resolver periódicamente el conflicto entre la extensión ilimitada de la producción y los estrechos marcos del mercado mundial, entonces las crisis son manifestaciones orgánicas inseparables de la economía capitalista. En el avance libre de la producción capitalista acecha una amenaza para el capitalismo, mucho más grave que las crisis. Es la amenaza de la baja constante de la tasa de ganancia, que no resulta de la contradicción entre la producción y el cambio sino del incremento de la productividad misma del trabajo. La caída de la tasa de ganancia lleva en sí la peligrosísima tendencia a imposibilitar cualquier tipo de empresa para los capitales pequeños y medianos. Limita, así, la nueva formación y, por lo tanto, la extensión de las radicaciones de capitales. Y son precisamente las crisis las que constituyen la otra consecuencia del mismo proceso. Como resultado de su depreciación periódica de capital, las crisis provocan una caída en los precios de los medios de producción, la parálisis de una parte del capital activo y, con el tiempo, el incremento de las ganancias. Crean así las posibilidades para un nuevo avance de la producción. Por eso las crisis aparecen como instrumentos para reavivar el fuego del desarrollo capitalista. Su cese, no su cese temporario sino su desaparición total del mercado mundial, no provocaría un desarrollo mayor de la economía capitalista. Destruiría el capitalismo. Fiel a la concepción mecánica de su teoría de la adaptación, Benstein olvida la necesidad de las crisis al igual que la necesidad de radicaciones nuevas de capitales pequeños y medianos. Y es por ello que la reaparición constante del pequeño capital se le aparece como síntoma de cese del desarrollo capitalista, aunque en los hechos se trata de un síntoma de desarrollo capitalista normal. Es importante notar que hay un punto de vista que ve los fenómenos arriba mencionados tal cual los ve la teoría de la adaptación. Es el punto de vista del capitalista aislado sólo que refleja en su mente los hechos económicos que lo rodean tal como aparecen refractados a través de las leyes de la competencia. Para el capitalista aislado, cada parte orgánica del conjunto de nuestra economía aparece como entidad independiente. Las ve según lo afectan a él, el capitalista aislado. Considera, por ende, que esos hechos son meros trastornos de meros medios de adaptación. Es cierto que para el capitalista aislado las crisis son meros trastornos, el cese de las crisis le permite prolongar su existencia. En lo que a él concierne, el crédito es únicamente un medio de adaptar sus insuficientes fuerzas productivas a las necesidades del mercado. Y considera que el cártel que pasa a integrar realmente suprime la anarquía industrial. El revisionismo no es sino una generalización teórica hecha desde el punto de vista del capitalista aislado. ¿Qué ubicación teórica le corresponde, si no es la economía burguesa, vulgar? Todos los errores de esta escuela se basan precisamente en la concepción que ve en los fenómenos de la competencia, tal como se le aparecen al capitalista aislado, los fenómenos de la economía capitalista en su conjunto. Así como Benstein considera el crédito un medio de adaptación, la economía vulgar considera el dinero como un buen medio de adaptación a las necesidades del cambio. También la economía vulgar trata de encontrar el remedio contra los males del capitalismo en los fenómenos capitalistas. Al igual que Benstein, cree posible regular la economía capitalista. A la manera de Benstein, desea paliar las contradicciones del capitalismo, es decir, cree en la posibilidad de emparchar las heridas del capitalismo. Termina suscribiendo un programa reaccionario. Termina en la utopía. La teoría del revisionismo puede entonces definirse de la siguiente manera. Es la teoría de detenerse en el movimiento socialista construida, con la ayuda de la economía vulgar, sobre la teoría de la detención del capitalismo. Segunda parte. Desarrollo económico y socialismo. La mayor conquista del movimiento proletario ha sido el descubrimiento de una fundamentación para la realización del socialismo en las condiciones económicas de la sociedad capitalista. El resultado de este descubrimiento fue que el socialismo se transformó, de sueño ideal milenario de la humanidad, en necesidad histórica. Benstein niega la existencia de condiciones económicas para el socialismo en la sociedad contemporánea. En este aspecto su pensamiento ha sufrido una interesante evolución. Al principio se limitaba en Nuisait a negar la rapidez del proceso de concentración que se daba en la industria. Basaba su posición en la comparación de las estadísticas de ocupación en Alemania de I. Para adaptar las cifras a sus propósitos, se vio obligado a proceder de manera esquemática y mecánica. En el mejor de los casos no pudo, ni siquiera demostrando la existencia de empresas medianas, debilitar de manera alguna el análisis marxista, porque éste no toma como condición para la realización del socialismo ni el grado de concentración de la industria es decir, una demora en la realización del socialismo ni, como hemos demostrado, la desaparición absoluta del pequeño capital, descripta generalmente como desaparición de la pequeña burguesía. En el curso de la última evolución de sus ideas, Benstein nos da en su libro una nueva serie de pruebas, las estadísticas de las sociedades por acciones. Utiliza esas estadísticas para demostrar que la cantidad de accionistas va en continuo aumento y, como resultado, la clase capitalista no se vuelve más chica sino más grande. Sorprende lo poco familiarizado que está Benstein con su material de trabajo. Es asombroso constatar que mal utiliza los datos que posee. Si quisiera refutar la ley marxista del desarrollo industrial en base a la situación de las sociedades por acciones, debería haber recurrido a otras cifras. Cualquiera que conozca la historia de las sociedades por acciones de Alemania sabe que su capital inicial promedio ha ido en disminución casi constante. Mientras que antes del capital inicial promedio alcanzó la cifra de millones de marcos, se redujo a millones de marcos en menos de un millón de a millones en y tan solo en. Después de ese año las cifras oscilaron en alrededor del millón de marcos, pasando a, en y, en el primer semestre de Van de Borg, Anwarterbuch der Staatswissenschaften, Manual de Ciencias Políticas. Las cifras son sorprendentes. Con ellas Benstein quiso demostrar que hay una tendencia que contradice al marxismo de retransformación de empresas grandes en pequeñas. La respuesta obvia es la siguiente. Si uno quiere demostrar algo mediante estadísticas, debe demostrar en primer término que todas se refieren a las mismas ramas de la industria. Debe demostrar que las empresas pequeñas realmente reemplazan a las grandes, que no aparecen solamente donde las empresas pequeñas o aún la industria artesanal predominaban antes. Esto no puede demostrarse. El pasaje estadístico de inmensas sociedades accionistas a empresas pequeñas y medianas solo puede explicarse con referencia al hecho de que el sistema de sociedades por acciones sigue penetrando las nuevas ramas de la industria. Antes, solo unas pocas empresas grandes se organizaban como sociedades por acciones. Poco a poco, la organización accionista se ha ganado a las empresas medianas e incluso a las pequeñas. Hoy vemos sociedades de accionistas con un capital social inferior a los marcos. Ahora bien, ¿cuál es el significado de la extensión del sistema de sociedades por acciones? Económicamente significa la creciente socialización del proceso de producción bajo la forma capitalista, socialización no sólo de la gran producción, sino también de la pequeña y mediana. La extensión de las acciones, por tanto, no contradice la teoría marxista, sino que la confirma plenamente. ¿Qué significa, en última instancia, el fenómeno económico de la sociedad por acciones? Representa, por un lado, la unificación de una cantidad de fortunas pequeñas en un gran capital para la producción. Representa, por otro, la separación de la producción de la posesión capitalista. Es decir, denota que se le ha ganado una doble victoria al modo capitalista de producción, pero todavía sobre bases capitalistas. ¿Qué significan, pues, las estadísticas que cita Benstein, según las cuales un número creciente de accionistas participan en las empresas capitalistas? Las estadísticas demuestran, precisamente, esto, en la actualidad una empresa capitalista no corresponde, como antes, a un único propietario de capital sino a una serie de capitalistas. En consecuencia, la noción económica de capitalista ya no corresponde a un individuo aislado. El capitalista industrial de hoy en día es una persona colectiva, compuesta de cientos, inclusive miles de individuos. La categoría de capitalista se ha vuelto una categoría social. Se ha socializado, en el marco de la sociedad capitalista. En tal caso, ¿cómo explicar la creencia de Benstein de que el fenómeno de las sociedades por acciones representa la dispersión y no la concentración del capital? ¿Por qué ve la extensión de la propiedad capitalista donde Marx vio su supresión? Se trata de un mero error económico. Para Benstein capitalista no es una categoría de la producción sino el derecho de propiedad. Para él, capitalista no es una unidad económica sino una unidad fiscal. Y para él, capital no es un factor en la producción sino una cantidad de dinero. Es por eso que en su trust de hilos de coser inglés no ve la fusión de personas con dinero para formar una sola unidad capitalista sino capitalistas distintos. Es por eso que el ingeniero Chutze, cuya mujer le aportó una dote consistente en gran cantidad de acciones del accionista Müller, es también, para Benstein, un capitalista. Es por eso que, para Benstein, el mundo está plagado de capitalistas. Aquí también la base teórica de su error económico es su popularización del socialismo. ¿Por qué eso es lo que hace? Al transportar el concepto de capitalismo de sus relaciones productivas a relaciones de propiedad, y al hablar de individuos en lugar de empresarios, traslada el problema del socialismo del campo de la producción al de las relaciones de riqueza, es decir, de la relación entre el capital y el trabajo a la relación entre ricos y pobres. De esta manera se nos conduce alegremente de Marx y Engels al autor del Evangelio del Pescador Pobre. Sin embargo, hay una diferencia. Baitling, 4, Wilhelm Baitling, primer escritor alemán proletario, colaborador de Blanqui. Socialista utópico igualitario. Con el instinto certero del proletario, vio en la oposición de pobres y ricos los antagonismos de clase en su forma primitiva y quiso hacer de esos antagonismos una palanca para el movimiento socialista. Benstein, en cambio, ubica la realización del socialismo en la posibilidad de enriquecer a los pobres. Es decir, la ubica en la atenuación de los antagonismos de clase y, por eso, en la pequeña burguesía. Es cierto que Benstein no se limita a las estadísticas de ingresos. Da estadísticas de empresas económicas, sobre todo de los siguientes países, Alemania, Francia, Inglaterra, Suiza, Austria y Estados Unidos. Pero esas estadísticas no son datos comparados de distintos periodos en cada país sino de cada periodo en distintos países. Por eso no nos da salvo en el caso de Alemania, en que repite el viejo contraste entre y una comparación de estadísticas de empresas de un país dado en distintas épocas, sino cifras absolutas para distintos países, Inglaterra en, Francia en. Estados Unidos en Etera. Llega a la siguiente conclusión, aunque es cierto que la gran explotación predomina hoy en la industria, esta representa, inclusive para las empresas que dependen de la gran explotación, hasta en un país tan desarrollado como Prusia, solo la mitad de la población empleada en la producción. Eso es también válido para Alemania, Inglaterra, Bélgica, Etera. ¿Qué demuestra aquí? No la existencia de tal o cual tendencia del proceso económico sino simplemente la relación de fuerzas absoluta entre distintos tipos de empresas, o, en otras palabras, la relación absoluta entre las distintas clases en nuestra sociedad. Ahora bien, si uno quiere utilizar este método para demostrar la imposibilidad del socialismo, su razonamiento debe descansar sobre la teoría que se basa en las fuerzas materiales numéricas en pugna, es decir, sobre el factor violencia. En otras palabras, Benstein, quien siempre pone el grito en el cielo cuando habla de blanquismo, cae en el más graso error blanquista. 5. Louis Augusta Blanqui, socialista revolucionario francés cuyo nombre ha quedado ligado a la teoría de la insurrección armada por grupos pequeños de hombres seleccionados y entrenados, en oposición a la concepción marxista de la insurrección de masas. Participó en la Revolución Francesa de y organizó la insurrección fallida de. Liberado por la Revolución de, fue encarcelado nuevamente luego de la derrota de ésta, y luego otra vez en vísperas de la comuna de París. Quebrantada su salud después de 35 años de prisión, fue perdonado en. Ese mismo año los obreros de Burdeos lo votaron para la Cámara de Diputados, pero el gobierno invalidó la elección. Pero, sin embargo, existe una diferencia. A los blanquistas, que representaban una tendencia socialista y revolucionaria, la posibilidad de la realización económica del socialismo les parecía natural. Sobre esta posibilidad construyeron la viabilidad de una revolución violenta, aunque la realizara una pequeña minoría. Benstein, en cambio, deduce de la insuficiencia numérica de la mayoría socialista la imposibilidad de la realización económica del socialismo. La socialdemocracia, en pero, no espera alcanzar sus objetivos como resultado de la violencia victoriosa de una minoría ni a través de la superioridad numérica de una mayoría. Ve el socialismo como resultado de la necesidad económica y de la comprensión de esa necesidad que lleva a las masas trabajadoras a destruir el capitalismo. Y esa necesidad se revela, sobre todo, en la anarquía del capitalismo. ¿Cuál es la posición de Benstein acerca del problema decisivo de la anarquía en la economía capitalista? Solo niega las grandes crisis generales. No niega las crisis parciales y nacionales. En otras palabras, rehúsa ver buena parte de la anarquía capitalista pequeño y solo ve una parte. Es como diría Marx como esa virgen necia que tuvo un hijo pero muy pequeño. Pero la desgracia es que en lo que hace a cuestiones como la anarquía capitalista pequeño y grande son igualmente malos. Si Benstein reconoce la existencia de una pequeña parte de esta anarquía, podemos señalarle que, mediante el mecanismo de la economía de mercado, este poquito de anarquía puede alcanzar proporciones inverosímiles, hasta llegar al colapso. Pero si Benstein espera transformar gradualmente este poquito de anarquía en orden y armonía en el marco de la producción mercantil, cae nuevamente en uno de los errores fundamentales de la economía política burguesa, según la cual el modo de cambio es independiente del modo de producción. No es este el momento de entrar en una larga explicación de la sorprendente confusión de Benstein en torno a los principios más elementales de la economía política. Pero hay un problema, al que nos lleva la cuestión fundamental de la anarquía capitalista, que merece respuesta inmediata. Benstein declara que la ley de la plusvalía de Marx es una mera abstracción. En la economía política una afirmación de este tipo es obviamente un insulto. Pero si la plusvalía es una mera abstracción, si es un producto de la imaginación, entonces cualquier ciudadano normal que ha cumplido con su servicio militar y paga sus impuestos en fecha tiene el mismo derecho que Karl Marx a elaborar su propio absurdo individual, a formular su propia ley del valor. Marx tiene el mismo derecho a pasar por alto las propiedades de la mercancía hasta que no son más que la encarnación de las propiedades del simple trabajo humano, que el que tienen los economistas de la escuela Bohem-G Bonds, 6, William Stanley Evans, economista y lógico inglés. Desarrolló la teoría de la utilidad. A abstraer todas las propiedades de la mercancía menos su utilidad. Es decir que, para Benstein, el trabajo social de Marx y la utilidad abstracta de Menjar, 7, Kurt Menjar, economista político austríaco. Son bastante parecidos, abstracciones puras. Benstein olvida que la abstracción de Marx no es un invento. Es un descubrimiento. No existe en la cabeza de Marx sino en la economía de mercado. No lleva una existencia imaginaria sino una verdadera existencia social, tan real que se la puede cortar, moldear, pesar y convertir en dinero. El trabajo humano abstracto que descubrió Marx no es, en su forma más desarrollada, sino el dinero. Este es, precisamente, uno de los mayores descubrimientos de Marx, mientras que, para todos los economistas políticos burgueses, desde el primero de los mercantilistas hasta el último de los clásicos, la esencia del dinero sigue siendo un enigma místico. La utilidad abstracta de Bohem-G Bonds es, en realidad, engreimiento mental. Dicho más correctamente, es una representación de vacuidad intelectual, un absurdo en privado por el cual no se puede responsabilizar al capitalismo ni a sociedad alguna, sino a la propia economía burguesa vulgar. Abrazados al hijo de su ingenio, Benstein, Bohu a Millebans, y toda la cofradía subjetiva pueden permanecer veinte años en contemplación del misterio del dinero, sin llegar a ninguna conclusión distinta de la de un zapatero, fundamentalmente que el dinero es útil. 3.Marxismo.org. Benstein no comprende la ley del valor de Marx. Cualquiera que tenga un conocimiento mínimo de la economía marxista sabe que sin la ley del valor la doctrina marxista es incomprensible. Para hablar más en concreto, para quien no comprenda la naturaleza de la mercancía y el cambio, la economía capitalista, con todas sus concatenaciones, debe ser necesariamente un enigma. Cual es la clave que le permitió a Marx desentrañar los fenómenos capitalistas y resolver, como si nada, problemas cuya solución los genios más brillantes de la economía política burguesa ni siquiera llegaron a abarruntar. Fue su concepción de la economía capitalista como fenómeno histórico, no sólo en la medida en que lo reconocen en el mejor de los casos los economistas clásicos, es decir, en lo que respecta al pasado feudal del capitalismo, sino también en lo que concierne al futuro socialista del mundo. El secreto de la teoría marxista del valor, de su análisis del problema del dinero, de su teoría del capitel, de su teoría de la tasa de ganancia y, en consecuencia, de todo el sistema económico existente, se basa en el carácter transitorio de la economía capitalista, en la inevitabilidad de su colapso que conduce, y este es un aspecto más del mismo fenómeno, al socialismo. Fue sólo porque analizó el capitalismo desde el punto de vista socialista, es decir, histórico, que Marx pudo descifrar los jeroglíficos de la economía capitalista, y precisamente porque adoptó el punto de vista socialista como punto de partida para sus análisis de la sociedad burguesa pudo darle una base científica al movimiento socialista. Con esta vara debemos medir las observaciones de Benstein. Se queja del dualismo que aparece a cada instante en la obra monumental de Marx, El Capital. Esta obra aspira a ser un estudio científico y a demostrar, al mismo tiempo, una tesis ya elaborada desde mucho antes, se basa en un esquema que ya contiene el resultado al cual quiere llegar. La vuelta al manifiesto comunista es decir, al objetivo socialista. RL demuestra la permanencia de vestigios de utopismo en la doctrina de Marx. ¿Pero qué es el dualismo de Marx y no el dualismo del futuro socialista y el presente capitalista? Es el dualismo del capital y el trabajo, el dualismo de la burguesía y el proletariado. Es el reflejo científico del dualismo que existe en la sociedad burguesa, el dualismo de los antagonismos de clase que se debaten en el orden social capitalista. Cuando Benstein reconoce en este supuesto dualismo de Marx un vestigio de utopismo, reconoce en realidad, ingenuamente, que él es el que niega el dualismo histórico de la sociedad burguesa, que niega la existencia de antagonismos de clase en el capitalismo. Es su forma de confesar que el socialismo ahora no es para él más que un vestigio de utopismo. ¿Qué es el monismo de Benstein, la unidad de Benstein si no la unidad eterna del régimen capitalista, la unidad del exsocialista que ha renunciado a su objetivo y ha decidido encontrar en la sociedad burguesa, única e inmutable, la meta del desarrollo de la humanidad? Benstein no ve en la estructura económica del capitalismo el proceso que conduce al socialismo. Pero para conservar su programa socialista, al menos formalmente, se ve obligado a refugiarse en una interpretación idealista, abstraída de todo proceso económico. Se ve obligado a transformar el socialismo de etapa histórica definida del proceso social en principio abstracto. Es por eso que el principio cooperativista, la magra decantación de socialismo con que Benstein quiere adornar a la economía capitalista, aparece como concesión, no al futuro socialista de la sociedad, sino al pasado socialista de Benstein. Cooperativas, sindicatos, democracia. El socialismo de Benstein les ofrece a los obreros la perspectiva de compartir la riqueza de la sociedad. Los pobres han de volverse ricos. ¿Cómo llegará ese socialismo? Sus artículos en Nuisait sobre problemas del socialismo solo aluden ambiguamente al problema. En cambio, su libro contiene toda la información que necesitamos. El socialismo de Benstein se realizará con ayuda de dos instrumentos, los sindicatos, o, al decir de Benstein, la democracia industrial, y las cooperativas. Los primeros liquidarán la ganancia industrial, las segundas liquidarán la ganancia comercial. Las cooperativas, sobre todo las de producción, constituyen una forma híbrida en el seno del capitalismo. Se las puede describir como pequeñas unidades de producción socializada dentro del intercambio capitalista. Pero en la economía capitalista el intercambio domina la producción, es decir, la producción depende, en gran medida, de las posibilidades del mercado. Como fruto de la competencia, la dominación total del proceso de producción por los intereses del capitalismo, es decir, la explotación inmisericorde se convierte en factor de supervivencia para cada empresa. La dominación por el capital del proceso de producción se expresa de varias maneras. El trabajo se intensifica. La jornada laboral se corta o alarga según la situación del mercado. Y, según los requerimientos del mercado, la mano de obra es empleada o arrojada de nuevo a la calle. Dicho de otra manera, se utilizan todos los métodos que le permiten a la empresa hacer frente a sus competidoras en el mercado. Los obreros que forman una cooperativa de producción se ven así en la necesidad de gobernarse con el máximo absolutismo. Se ven obligados a asumir ellos mismos el rol del empresario capitalista, contradicción responsable del fracaso de las cooperativas de producción, que se convierten en empresas puramente capitalistas o, si siguen predominando los intereses obreros, terminan por disolverse. El mismo Benstein toma nota de estos hechos. Pero es evidente que no los ha comprendido. ¿Por qué, junto con la señora Potter Webb, 8, Beatrice Potter Webb, socialista Fabiana, esposa de Sidney Webb? Coautora, junto con este, de varios libros. Atribuye el fracaso de las cooperativas de producción inglesas a la falta de disciplina. Pero lo que aquí se llama tan superficial y llanamente disciplina no es otra cosa que el régimen absolutista natural del capitalismo, que, va de suyo, los obreros no pueden utilizar en su propia contra. Las cooperativas de producción pueden sobrevivir en el marco de la economía capitalista sólo si logran suprimir, mediante algún ardid, la contradicción capitalista entre el modo de producción y el modo de cambio. Y lo pueden lograr sólo si se sustraen artificialmente a la influencia de las leyes de la libre competencia. Y sólo pueden lograr esto último cuando se aseguran de antemano un círculo fijo de consumidores, es decir, un mercado constante. Las que pueden prestar este servicio a sus hermanas en el campo de la producción son las cooperativas de consumo. Aquí, y no en la distinción que traza O'Neimer entre cooperativas que compran y cooperativas que venden y hace el secreto que busca Benstein, la explicación del fracaso ineluctable de las cooperativas de producción con funcionamiento independiente y su supervivencia cuando las respaldan cooperativas de consumo. Si es verdad que las posibilidades de existencia de las cooperativas de producción dentro del capitalismo están ligadas a las posibilidades de existencia de las cooperativas de consumo, entonces el alcance de las primeras se ve limitado, en el mejor de los casos, al pequeño mercado local y a la manufactura de artículos que satisfagan necesidades inmediatas, sobre todo de productos alimenticios. Las cooperativas de consumo, y, por tanto, también las de producción, quedan excluidas de las ramas más importantes de la producción de capital, las industrias textil, minera, metalúrgica y petrolera y de construcción de maquinarias, locomotoras y barcos. Por esta única razón dejando de lado momentáneamente su carácter híbrido, no puede considerarse seriamente a las cooperativas de producción como instrumento para la realización de una transformación social general. La creación de cooperativas de producción en gran escala supondría, antes que nada, la supresión del mercado mundial, y el despedazamiento de la actual economía mundial en pequeñas esferas locales de producción y cambio. Se espera que el capitalismo altamente desarrollado y difundido de nuestro tiempo se retrotraiga a la economía mercantil de la Edad Media. Dentro del marco de esta sociedad, las cooperativas de producción se reducen a meros apéndices de las de consumo. Parecería, por tanto, que éstas deberían ser el comienzo del supuesto cambio social. Pero de esta manera la supuesta reforma de la sociedad mediante cooperativas deja de ser una ofensiva contra la producción capitalista. Esto es, deja de ser un ataque directo a las bases fundamentales de la economía capitalista. Se convierte, en cambio, en una lucha contra el capital comercial, sobre todo el capital comercial pequeño y mediano. Se vuelve un ataque contra las ramas más pequeñas del árbol capitalista. Según Benstein, también los sindicatos sirven para atacar al capitalismo en el campo de la producción. Ya hemos demostrado que los sindicatos no pueden darles a los obreros una influencia decisiva sobre la producción. Los sindicatos no pueden determinar las dimensiones ni el progreso técnico de la producción. Tomemos el aspecto puramente económico de la lucha de la tasa salarial contra la tasa de ganancia, como Benstein llama a la actividad sindical. Esta no se libra en el cielo azul. Se libra dentro del marco bien delimitado de las leyes salariales. La actividad sindical no destruye, sino que aplica la ley de salarios. Según Benstein, son los sindicatos los que dirigen en la movilización general por la emancipación de la clase obrera el verdadero ataque contra la tasa de ganancia industrial. Según Benstein, los sindicatos tienen la tarea de transformar la tasa de ganancia industrial en tasa salarial. El hecho es que los sindicatos son los menos capacitados para lanzar una ofensiva económica contra la ganancia. Los sindicatos no son más que una organización defensiva de la clase obrera contra los ataques de la ganancia. Reflejan la resistencia obrera ante la opresión de la economía capitalista. Por un lado, los sindicatos tienen la función de influir sobre la situación del mercado de fuerza de trabajo. Pero esta influencia se ve constantemente superada por la proletarización de las capas medias de nuestra sociedad, proceso que aporta constantemente nueva mercadería al mercado de trabajo. La segunda función de los sindicatos es la de mejorar la situación de los obreros. Es decir, incrementar la parte de riqueza social que éstos reciben. Esta parte, en pero, se ve constantemente reducida con la ineluctabilidad de un proceso natural, por el incremento de la productividad del trabajo. No es necesario ser marxista para comprenderlo. Basta leer Inexplanation of the Social Question de Rodbertus. 9, Cart-Johan Rodbertus, economista alemán que tenía posiciones socialistas, pero no revolucionarias. En otras palabras, las condiciones objetivas de la sociedad capitalista transforman las dos funciones económicas de los sindicatos en una suerte de trabajo de sísifo que es, de todas maneras, indispensable. Porque como resultado de las actividades de su sindicato, el obrero logra obtener la tasa salarial que le corresponde de acuerdo con la situación del mercado de fuerza de trabajo. Como resultado de la actividad sindical se aplica la ley capitalista de salarios y el efecto de la tendencia decreciente del desarrollo económico se ve paralizado o, más precisamente, atenuado. Sin embargo, la transformación del sindicato en instrumento para la reducción progresiva de la ganancia en favor del salario presupone las siguientes condiciones sociales, primero, el cese de la proletarización de los estratos medios de nuestra sociedad, segundo, la detención del incremento de la productividad del trabajo. En ambos casos tenemos un retorno a las condiciones precapitalistas. Las cooperativas y los sindicatos son totalmente incapaces de transformar el modo capitalista de producción. Esto Benstein realmente lo comprende, si bien de manera distorsionada. ¿Por qué se refiere a las cooperativas y los sindicatos como medios para reducir las ganancias de los capitalistas y enriquecer así a los obreros? De esta manera renuncia a la lucha contra el modo de producción capitalista y trata de dirigir el movimiento socialista hacia la lucha contra la distribución capitalista. Una y otra vez Benstein se refiere al socialismo como un esfuerzo por lograr un modo de distribución justo, más justo y aún más justo Borbaerts, de marzo de. No puede negarse que la causa directa que lleva a las masas populares al movimiento socialista es precisamente el modo de distribución injusto que caracteriza al capitalismo. Cuando la socialdemocracia lucha por la socialización del conjunto de la economía, aspira con ello a una distribución justa de la riqueza social. Pero la socialdemocracia, guiada por el comentario de Marx de que el modo de distribución de una época dada es consecuencia natural del modo de producción de dicha época, no lucha contra la distribución en el marco de la producción capitalista. Antes bien lucha por la supresión de la propia producción capitalista. En una palabra, la socialdemocracia quiere establecer el modo de distribución socialista mediante la supresión del modo de producción capitalista. El método de Benstein, por el contrario, propone combatir el modo de distribución capitalista con la esperanza de instaurar así, gradualmente, el modo de producción socialista. ¿Cuál es, en ese caso, el fundamento del programa de Benstein para la reforma de la sociedad? ¿Se apoya en las tendencias de la producción capitalista? No, en primer lugar, él niega esas tendencias. En segundo lugar, la transformación socialista es, para él, efecto y no causa de la distribución. No puede darle a su programa una base materialista, porque ya ha refutado los objetivos y medios del movimiento socialista y, con ello, sus condiciones económicas. Resultado de ello es que se ve obligado a construir secimientos idealistas. ¿Para qué representar el socialismo como resultado de la compulsión económica? Pregunta quejosa. ¿Por qué degradar el raciocinio del hombre, su sentimiento de justicia, su voluntad? Borbaerts, de marzo de. La distribución superlativamente justa de la que habla Benstein se logrará gracias a la libre voluntad del hombre, voluntad que actúa no en virtud de la necesidad económica, puesto que esta voluntad no es más que un instrumento, sino en virtud de la comprensión que tiene el hombre de la justicia, en virtud de la idea de justicia del hombre. Así volvemos alegremente al principio de justicia, al viejo caballito de batalla sobre el cual han cabalgado todos los reformadores de la tierra durante milenios, por falta de un medio de transporte histórico más seguro. Volvemos al triste rocinante sobre el cual han cabalgado los quijotes de la historia en busca de la gran reforma de la tierra, para volver a casa con los ojos negros. La relación entre pobres y ricos como base para el socialismo, el principio del cooperativismo como contenido del socialismo, la distribución más justa como su objetivo y la idea de justicia como su única legitimación histórica, con cuanto más fuerza, ingenio y fuego defendió Baitling ese tipo de socialismo hace 50 años. Sin embargo, el sastre genial no conocía el socialismo científico. Si hoy se toma la concepción que Marx y Engels despedazaron hace medio siglo, se la emparcha y se la presenta al proletariado como la última palabra en ciencia social, eso es, también, el arte de un sastre, pero no tiene nada de genial. Los sindicatos y las cooperativas son los puntos de apoyo económicos de la teoría del revisionismo. Su condición política principal es el crecimiento de la democracia. Las manifestaciones actuales de reacción política no son para Benstein sino desplazamientos. Las considera fortuitas, momentáneas, y sugiere que no se las tenga en cuenta en la elaboración de las directivas generales para el movimiento obrero. Para Benstein la democracia es una etapa inevitable en el desarrollo de la sociedad. Para él, como para los teóricos burgueses del liberalismo, la democracia es la gran ley fundamental del proceso histórico, con todas las fuerzas de la vida política puestas al servicio de su realización. Pero la tesis de Benstein es completamente falsa. Presentada en esta forma absoluta, aparece como una vulgarización pequeño-burguesa de los resultados de una fase brevísima del desarrollo burgués, los últimos 25 o 30 años. Llegamos a conclusiones totalmente distintas cuando examinamos el desarrollo histórico de la democracia un poco más de cerca y consideramos, a la vez, la historia política general del capitalismo. Transcrito por Celula II. La democracia apareció en las estructuras sociales más disímiles, grupos comunistas primitivos, estados esclavistas de la antigüedad y comunas medievales. Asimismo, el absolutismo y la monarquía constitucional se encuentran en los órdenes económicos más variados. Cuando el capitalismo comenzó como primera forma de producción de mercancías, recurrió a una constitución democrática en las comunas municipales del medioevo. Luego, cuando desarrolló la manufactura, el capitalismo encontró su forma política correspondiente en la monarquía absoluta. Por último, como economía industrial desarrollada, engendró en Francia la República Democrática de, la monarquía absoluta de Napoleón y, la monarquía nobiliaria de la Restauración, la monarquía constitucional burguesa de Luis Felipe, nuevamente la República Democrática, nuevamente la monarquía de Napoleón III y finalmente, por tercera vez, la República. En Alemania, la única institución verdaderamente democrática, el sufragio universal no es una conquista del liberalismo burgués. El sufragio universal alemán fue un instrumento para la fusión de los pequeños estados. Es sólo en este sentido que tiene importancia para el desarrollo de la burguesía alemana, que de otra manera quedaría bien satisfecha con una monarquía constitucional semifeudal. En Rusia, el capitalismo prosperó por mucho tiempo bajo el régimen del absolutismo oriental, sin que la burguesía manifestara el menor deseo de introducir la democracia. En Austria, el sufragio universal fue ante todo un salvavidas arrojado a una monarquía en descomposición y en bancarrota. En Bélgica, la conquista del sufragio universal por el movimiento obrero se debió indudablemente a la debilidad del militarismo local y, por consiguiente, a la situación geográfica y política particular de ese país. Pero aquí tenemos un poco de democracia ganada no por la burguesía sino contra ella. La victoria ininterrumpida de la democracia, que para el revisionismo tanto como para el liberalismo burgués parece una gran ley fundamental de la historia humana y, sobre todo, de la historia moderna, demuestra ser, luego de una mirada más profunda, un fantasma. No puede establecerse una relación absoluta y general entre desarrollo capitalista y democracia. La forma política de un país dado es siempre resultado de la combinación de todos los factores políticos existentes, tanto internos como externos. Admite dentro de sus límites todo tipo de variantes, desde la monarquía absolutista hasta la república democrática. Debemos abandonar, por tanto, toda esperanza de establecer la democracia como ley general del proceso histórico, inclusive en el marco de la sociedad moderna. Si volvemos la mirada a la fase actual de la sociedad burguesa, también aquí observamos factores políticos que, en lugar de garantizar la realización del esquema de Benstein, conducen al abandono, por parte de la sociedad burguesa, de las conquistas democráticas logradas hasta ahora. Las instituciones democráticas, y esto posee la mayor importancia han agotado totalmente su función de servir de ayuda al desarrollo de la sociedad burguesa. En la medida en que fueron necesarias para provocar la fusión de los pequeños estados y la creación de los grandes estados modernos Alemania, Italia ya no son más indispensables. Mientras tanto, el desarrollo de la economía ha afectado una cicatrización orgánica interna. Lo mismo puede decirse de la transformación de toda la maquinaria estatal política y administrativa de mecanismo feudal o semifeudal en mecanismo capitalista. Mientras que esta transformación ha sido históricamente inseparable del desarrollo de la democracia, se ha realizado hasta un grado tal que se pueden suprimir los ingredientes puramente democráticos de la sociedad, tales como el sufragio universal y la forma estatal republicana, sin que la administración, las finanzas estatales ni la organización militar tengan necesidad de retrotraerse a sus formas anteriores a la revolución de marzo. Si el liberalismo en cuanto tal ya le es totalmente inútil a la sociedad burguesa, también se ha convertido, por otra parte, en un impedimento directo para el capitalismo. Dos factores dominan completamente la vida política de los estados contemporáneos, la política mundial y el movimiento obrero. Cada uno presenta un aspecto diferente de la fase actual del desarrollo capitalista. Como resultado del desarrollo de la economía mundial y de la agudización y generalización de la competencia en el mercado mundial, el militarismo y la política de las grandes flotas se han vuelto, en tanto que instrumentos de la política mundial, un factor decisivo tanto en la vida interior como en la vida exterior de las grandes potencias. Si es cierto que la política mundial y el militarismo representan una fase ascendente en la etapa que atraviesa el capitalismo en la actualidad, entonces la democracia burguesa debe desplazarse, lógicamente, en sentido descendente. En Alemania la era del gran armamentismo, comenzada en, y la línea de la política mundial, inaugurada con la toma de Keauchéou, se pagaron inmediatamente con el sacrificio de una víctima propiciatoria, la descomposición del liberalismo, la deflación del partido del centro, que pasó de la oposición al gobierno. Las recientes elecciones al Reichstag de, realizadas bajo el signo de la política colonial alemana, fueron a la vez el entierro histórico del liberalismo alemán. Si la política exterior empuja a la burguesía a los brazos de la reacción, lo mismo ocurre con la política interna, gracias al ascenso de la clase obrera. Benstein demuestra que lo reconoce cuando responsabiliza a la leyenda socialdemócrata que quiere tragarse todo, en otras palabras, los esfuerzos socialistas de la clase obrera, por la deserción de la burguesía liberal. Aconseja al proletariado renegar de su objetivo socialista, para que los liberales muertos de miedo puedan salir de la ratonera de la reacción. Al convertir la supresión del movimiento obrero socialista en condición esencial para la preservación de la democracia burguesa, demuestra palmariamente que esta democracia se encuentra en contradicción directa con la tendencia interna del desarrollo de la sociedad actual. Demuestra, al mismo tiempo, que el propio movimiento socialista es un producto directo de esta tendencia. Pero demuestra, a la vez, otra cosa más. Al hacer de la renuncia al objetivo socialista una condición esencial para la resurrección de la democracia burguesa, demuestra cuán inexacta es la afirmación de que la democracia burguesa es una condición indispensable para el movimiento socialista y la victoria del socialismo. El razonamiento de Benstein cae en un círculo vicioso. La conclusión se traga a las premisas. La solución es bien simple. Visto que el liberalismo burguesa ha vendido su alma por miedo a la creciente movilización obrera y a su objetivo final, llegamos a la conclusión de que el movimiento obrero socialista es hoy el único puntal de aquello que no es el objetivo del movimiento socialista, la democracia. Debemos sacar la conclusión de que la democracia no tiene otro apoyo. Debemos sacar la conclusión de que el movimiento socialista no está atado a la democracia burguesa, sino que, por el contrario, la suerte de la democracia está atada al movimiento socialista. De ello debemos concluir que la democracia no adquiere mayores posibilidades de sobrevivir en la medida en que la clase obrera renuncia a la lucha por su emancipación, sino que, por el contrario, la democracia adquiere mayores posibilidades de supervivencia a medida que el movimiento socialista se vuelve lo suficientemente fuerte como para luchar contra las consecuencias reaccionarias de la política mundial y la deserción burguesa de la democracia. Quien desee el fortalecimiento de la democracia, debe también desear el fortalecimiento, y no el debilitamiento, del movimiento socialista. Quien renuncia a la lucha por el socialismo, renuncia también a la movilización obrera y a la democracia. La conquista del poder político. Hemos visto que la suerte de la democracia está ligada a la del movimiento obrero. Pero es que el desarrollo de la democracia hace superflua o imposibilita la revolución proletaria, es decir, la conquista del poder político por los trabajadores. Benstein soluciona el problema sopesando minuciosamente los aspectos buenos y malos de la reforma y la revolución social. Lo hace casi de la misma manera en que se pesa la canela o la pimienta en el almacén de la cooperativa de consumo. Ve en el curso legislativo del proceso histórico el accionar de la inteligencia, mientras que para él el curso revolucionario del proceso histórico revela la acción del sentimiento. Ve en la actividad reformista un método lento para el avance histórico, y en la actividad revolucionaria un método rápido. En la legislación ve una fuerza metódica, en la revolución, una fuerza espontánea. Sabemos desde hace tiempo que el reformador pequeño burgués encuentra aspectos buenos y malos en todo. Mordisquea un poco de cada hierba. Pero esta combinación afecta muy poco el verdadero curso de los acontecimientos. La pilita tan cuidadosamente construida de todos los aspectos buenos de todas las cosas posibles se viene abajo ante el primer puntapié de la historia. Históricamente, la reforma legislativa y el método revolucionario se rigen por influencias mucho más poderosas que las ventajas o inconvenientes de uno y otro. En la historia de la sociedad burguesa la reforma legislativa sirvió para fortalecer progresivamente a la clase en ascenso hasta que ésta concentró el poder suficiente como para adueñarse del poder político, suprimir el sistema jurídico imperante y construir uno nuevo, a su medida. Benstein, al denostar la conquista del poder político como teoría blanquista de la violencia, tiene la mala suerte de tachar de error blanquista aquello que ha sido siempre el pivote y la fuerza motriz de la historia de la humanidad. Desde la primera aparición de las sociedades de clases con la lucha de clases como contenido esencial de su historia, la conquista del poder político ha sido siempre el objetivo de las clases en ascenso. Este es el punto de partida y el final de todo periodo histórico. Esto puede observarse en la prolongada lucha del campesinado latino contra los financistas y nobles de la antigua Roma, en la lucha de la nobleza medieval contra los obispos y en la lucha de los artesanos contra los nobles en las ciudades de la Edad Media. En los tiempos modernos lo vemos en la lucha de la burguesía contra el feudalismo. La reforma legislativa y la revolución no son métodos diferentes de desarrollo histórico que puedan elegirse a voluntad del escaparate de la historia, así como uno opta por salchichas frías o calientes. La reforma legislativa y la revolución son diferentes factores del desarrollo de la sociedad de clases. Se condicionan y complementan mutuamente y a la vez se excluyen recíprocamente, como los polos norte y sur, como la burguesía y el proletariado. Cada constitución legal es producto de una revolución. En la historia de las clases, la revolución es un acto de creación política, mientras que la legislación es la expresión política de la vida de una sociedad que ya existe. La reforma no posee una fuerza propia, independiente de la revolución. En cada periodo histórico la obra reformista se realiza únicamente en la dirección que le imprime el ímpetu de la última revolución, y prosigue mientras el impulso de la última revolución se haga sentir. Más concretamente, la obra reformista de cada periodo histórico se realiza únicamente en el marco de la forma social creada por la revolución. He aquí el meollo del problema. Va en contra del proceso histórico presentar la obra reformista como una revolución prolongada a largo plazo y la revolución como una serie condensada de reformas. La transformación social y la reforma legislativa no difieren por su duración sino por su contenido. El secreto del cambio histórico mediante la utilización del poder político reside precisamente en la transformación de la simple modificación cuantitativa en una nueva cualidad o, más concretamente, en el pasaje de un periodo histórico de una forma dada de sociedad a otra. Es por ello que quienes se pronuncian a favor del método de la reforma legislativa en lugar de la conquista del poder político y la revolución social en oposición a éstas, en realidad no optan por una vía más tranquila, calma y lenta hacia el mismo objetivo, sino por un objetivo diferente. En lugar de tomar partido por la instauración de una nueva sociedad, lo hacen por la modificación superficial de la vieja sociedad. Siguiendo las concepciones políticas del revisionismo, llegamos a la misma conclusión que cuando seguimos las concepciones económicas del revisionismo. Nuestro programa no es ya la realización del socialismo sino la reforma del capitalismo, no es la supresión del trabajo asalariado, sino la reducción de la explotación, es decir, la supresión de los abusos del capitalismo en lugar de la supresión del propio capitalismo. ¿Acaso la relación recíproca de la reforma legislativa y la revolución se aplican únicamente a las luchas de clases del pasado? ¿Es posible que ahora, como resultado del perfeccionamiento del sistema jurídico burgués, la función de trasladar a la sociedad de una fase histórica a otra corresponda a la reforma legislativa, y que la conquista del poder estatal por el proletariado se haya convertido, al decir de Benstein, en una frase hueca? Todo lo contrario. ¿Qué es lo que distingue a la sociedad burguesa de las demás sociedades de clase, de la sociedad antigua y del orden social imperante en la Edad Media? Precisamente el hecho de que la dominación de clase no se basa en derechos adquiridos sino en relaciones económicas reales, el hecho de que el trabajo asalariado no es una relación jurídica, sino exclusivamente económica. En nuestro sistema jurídico no existe una sola fórmula legal para la actual dominación de clases. Los pocos restos de semejantes fórmulas de dominación de clase, por ejemplo, la de los sirvientes son vestigios de la sociedad feudal. ¿Cómo se puede suprimir la esclavitud asalariada legislativamente, si la esclavitud asalariada no está expresada en las leyes? Benstein, que quisiera liquidar el capitalismo mediante la reforma legislativa, se encuentra en la misma situación que el policía ruso de Uspensky, 10, Glevivanovich Uspensky, novelista ruso que describía en sus libros la vida campesina. ¿Qué dice, rápidamente tomé al pícaro de las solapas? Pero, ¿qué es esto? El muy maldito no tiene solapas. Tal es, precisamente, la dificultad que tiene Benstein. Opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante manifiesto comunista. Pero en las fases que precedieron a la sociedad moderna, este antagonismo se expresaba en relaciones jurídicas bien determinadas y, en virtud de ello, podían acordarles un lugar a las nuevas relaciones dentro del marco de las viejas. De los siervos de la Edad Media surgieron los villanos libres de las primeras ciudades manifiesto comunista. ¿Cómo fue posible? Por la supresión progresiva de todos los privilegios feudales en los alrededores de la ciudad, la corbea, el derecho a usar vestimentas especiales, el impuesto sobre la herencia, el derecho del señor a apropiarse de lo mejor del ganado, el impuesto personal, el casamiento por obligación, el derecho a la sucesión, en fin, todo lo que constituía la servidumbre. De la misma manera, la burguesía incipiente de la Edad Media logró elevarse, mientras se hallaba bajo el yugo del absolutismo feudal, a la altura de burguesía manifiesto comunista. ¿Con qué medios? Mediante la supresión parcial formal o la destrucción total de los vínculos corporativos, mediante la transformación progresiva de la administración fiscal y del ejército. En consecuencia, cuando estudiamos el problema desde un punto de vista abstracto, no desde el punto de vista histórico, podemos imaginar en vista de las viejas relaciones de clase un pasaje legal, según el método reformista, de la sociedad feudal a la sociedad burguesa. ¿Pero qué vemos en la realidad? En la realidad vemos que las reformas legales no sólo no obviaron la toma del poder político por la burguesía, antes bien, por el contrario, lo prepararon y condujeron a él. La transformación sociopolítica previa fue indispensable, tanto para la abolición de la esclavitud como para la supresión del feudalismo. Pero ahora la situación es totalmente distinta. Ninguna ley obliga al proletariado a someterse al yugo del capitalismo. La pobreza, la carencia de medios de producción, obligan al proletariado a someterse al yugo del capitalismo. Y no hay ley en el mundo que le otorgue al proletariado los medios de producción mientras permanezca en el marco de la sociedad burguesa, puesto que no son las leyes sino el proceso económico los que han arrancado los medios de producción de manos de los productores. Tampoco la explotación dentro del sistema de trabajo asalariado se basa en leyes. El nivel salarial no queda fijado por la legislación, sino por factores económicos. El fenómeno de la explotación capitalista no se basa en una disposición legal sino en el hecho puramente económico de que en esta explotación la fuerza de trabajo desempeña el rol de una mercancía que posee, entre otras, la característica de producir valor, que excede al valor que se consume bajo la forma de medios de subsistencia para el que trabaja. En síntesis, las relaciones fundamentales de la dominación de la clase capitalista no pueden transformarse mediante la reforma legislativa, sobre la base de la sociedad capitalista, porque estas relaciones no han sido introducidas por las leyes burguesas, ni han recibido forma legal. Aparentemente, Benstein no lo sabe, puesto que habla de reformas socialistas. Por otra parte, parece reconocerlo implícitamente cuando dice en la página de su libro, la motivación económica en la actualidad actúa libremente, mientras que en el pasado estaba enmascarada por toda clase de relaciones de dominación, por toda clase de ideología. Una de las peculiaridades del orden capitalista es que en su seno todos los elementos de la futura sociedad asumen en la primera instancia de su desarrollo una forma que no se aproxima al socialismo, sino que, por el contrario, se aleja más y más del socialismo. La producción se socializa progresivamente. Pero, ¿bajo qué forma se expresa el carácter social de la producción capitalista? Se expresa bajo la forma de la gran empresa, la firma accionista, el cártel, dentro del cual los antagonismos capitalistas, la explotación capitalista, la opresión de la fuerza de trabajo, se exacerban al extremo. En el ejército, el desarrollo del capitalismo conduce a la extensión del servicio militar obligatorio, a la reducción del tiempo de servicio y, por consiguiente, a un acercamiento material a la milicia popular. Pero todo esto se da bajo la forma del militarismo moderno, en el que la dominación del pueblo por el Estado militarista y el carácter de clase del Estado se manifiestan con mayor claridad. En el campo de las relaciones políticas, el desarrollo de la democracia acarrea, en la medida en que encuentra terreno fértil, la participación de todos los estratos populares en la vida política y, por tanto, cierto tipo de Estado popular. Pero esta participación sobreviene bajo la forma del parlamentarismo burgués, en el cual los antagonismos de clase y la dominación de clase no quedan suprimidos, sino que, por el contrario, son puestos al desnudo. Justamente porque el desarrollo del capitalismo avanza en medio de dichas contradicciones, es necesario extraer el fruto de la sociedad socialista de su cáscara capitalista. Justamente por eso el proletariado debe adueñarse del poder político y liquidar totalmente el sistema capitalista. Benstein saca, desde luego, conclusiones diferentes. Si el avance de la democracia agrava en lugar de disminuir los antagonismos capitalistas, la socialdemocracia, nos dice, para no dificultar su tarea, debe emplear todos los medios para tratar de detener las reformas sociales y la extensión de las instituciones democráticas. En efecto, ese sería el procedimiento correcto si la socialdemocracia deseara, a la manera de los pequeños burgueses, asumir la tarea vana de tomar para sí todos los aspectos buenos de la historia y desechar todos los malos. Sin embargo, en tal caso debería a la vez tratar de detener al capitalismo en general, porque no cabe duda de que este es el malandrín que pone escollos en el camino al socialismo. Pero el capitalismo provee, además de los obstáculos, las posibilidades de realizar el programa socialista. Lo mismo puede decirse de la democracia. Si la democracia se ha vuelto, a los ojos de la burguesía, superflua y molesta, resulta, por el contrario, tanto más indispensable y necesaria para la clase obrera. Es necesaria para la clase obrera porque crea las formas políticas administración autónoma, derechos electorales, etera que le servirán al proletariado de puntos de apoyo para la tarea de transformar la sociedad burguesa. La democracia es indispensable para la clase obrera, porque sólo mediante el ejercicio de sus derechos democráticos, en la lucha por la democracia, puede el proletariado adquirir conciencia de sus intereses de clase y de su tarea histórica. www.marxismo.org. En síntesis, la democracia no es indispensable porque hace superflua la conquista del poder político por el proletariado, sino porque hace a esta conquista necesaria y posible. Cuando, en su prólogo a las luchas de clases en Francia, Engels revisó la táctica del movimiento obrero moderno y aconsejó la lucha legal en contraposición a las barricadas, no tenía en mente cómo se desprende de cada línea del prólogo el problema de la conquista específica del poder político, sino la lucha cotidiana contemporánea. No tenía en mente la actitud que debe asumir el proletariado hacia el Estado capitalista en el momento de la toma del poder, sino la actitud del proletariado en el marco del Estado capitalista. Engels formulaba directivas para el proletariado oprimido, no para el proletariado victorioso. En cambio, la conocida frase de Marx acerca del problema agrario en Inglaterra Benstein la utiliza muchísimo en la que dice, probablemente tendremos mejor éxito si compramos las propiedades a los terratenientes, se refiere a la posición del proletariado, no antes, sino después de la victoria. ¿Por qué, evidentemente, ni hablarse puede de comprar la propiedad de la vieja clase dominante sino cuando los obreros están en el poder? La posibilidad que Marx consideraba es la del ejercicio pacífico de la dictadura del proletariado y no la de reemplazar a éste por las reformas sociales capitalistas. Marx y Engels no abrigaban dudas acerca de la necesidad de que el proletariado conquiste el poder político. Es Benstein quien considera que el gallinero del parlamentarismo burgués es un órgano mediante el cual realizaremos la transformación social más formidable de la historia, el pasaje de la sociedad capitalista al socialismo. Benstein presenta su teoría advirtiendo al proletariado sobre los peligros de tomar el poder con demasiada premura. Es decir que, según Benstein, el proletariado debe permitir que la sociedad burguesa subsista bajo su forma actual, y sufrir una terrible derrota. Si el proletariado llegara al poder, podría sacar de la teoría de Benstein la siguiente conclusión práctica, irse a dormir. Su teoría condena al proletariado, en el momento más decisivo de la lucha, a la inactividad, a la traición pasiva de su propia causa. Nuestro programa sería un mísero pedazo de papel si no nos sirviera en todas las eventualidades, en todos los momentos de la lucha y si no nos sirviera por su aplicación y no por su no aplicación. Si nuestro programa contiene la fórmula del desarrollo histórico de la sociedad del capitalismo al socialismo, debe también formular, con todos sus fundamentos característicos, todas las fases transitorias de ese proceso y, en consecuencia, debe ser capaz de indicarle al proletariado la acción que corresponde tomar en cada tramo del camino al socialismo. No puede llegar el momento en que el proletariado se encuentre obligado a abandonar su programa, o se vea abandonado por éste. En la práctica, esto se revela en el hecho de que no puede llegar el momento en que el proletariado, colocado en el poder por la fuerza de los acontecimientos, no esté en condiciones o no tenga la obligación moral de tomar ciertas medidas para la realización de su programa, es decir, medidas transitorias que conduzcan al socialismo. Tras la creencia de que el programa socialista puede derrumbarse en cualquier momento de la dictadura del proletariado se oculta la otra creencia de que el programa socialista es, en general y en todo momento, irrealizable. ¿Y qué pasa si las medidas transitorias son prematuras? Esta pregunta oculta una enorme cantidad de ideas erróneas respecto del verdadero curso de una transformación social. En primer lugar, la toma del poder político por el proletariado, es decir, por una gran clase popular, no se produce artificialmente. Presupone con excepción de casos tales como la Comuna de París, en la que el proletariado no obtuvo el poder tras una lucha consciente por ese objetivo, sino que éste cayó en sus manos como una cosa buena abandonada por todos los demás un grado específico de madurez de las relaciones económicas y políticas. He aquí la diferencia esencial entre los golpes de Estado según la concepción blanquista, realizados por una minoría activa y que estallan como un pistoletazo, siempre en un momento inoportuno, y la conquista del poder político por una gran masa popular consciente, que sólo puede ser producto de la descomposición de la sociedad burguesa y, por tanto, lleva en su seno la legitimación política y económica de su aparición en el momento oportuno. Sí, por lo tanto, vista desde el ángulo de su consecuencia política, la conquista del poder político por la clase obrera no puede materializarse prematuramente, desde el punto de vista del mantenimiento del poder, la revolución prematura, cuya sola idea le provoca insomnio a Benstein, pende sobre nosotros cual espada de Damocles. Contra esto, de nada sirven preces ni súplicas, sustos ni angustias. Y esto es así por dos razones muy sencillas. En primer lugar, es imposible pensar que una transformación tan grandiosa como es el pasaje de la sociedad capitalista a la sociedad socialista pueda realizarse de un plumazo feliz. Considerar esas posibilidades, nuevamente, darles crédito a concepciones claramente blanquistas. La transformación socialista supone una lucha prolongada y tenaz, en el curso de la cual es bastante probable que el proletariado sufra más de una derrota, de modo que la primera vez, desde el punto de vista del resultado final de la lucha, necesariamente llegará al poder inoportunamente. En segundo lugar, será imposible evitar la conquista prematura del poder estatal por el proletariado, precisamente porque estos ataques prematuros del proletariado constituyen un factor, y, en verdad, un factor de gran importancia, que crea las condiciones políticas para la victoria final. En el curso de la crisis política que acompañará la toma del poder, en el curso de las luchas prolongadas y tenaces, el proletariado adquirirá el grado de madurez política que le permitirá obtener en su momento la victoria total de la revolución. Así, estos ataques prematuros del proletariado contra el poder del Estado son en sí factores históricos importantes que ayudan a producir y determinar el momento de la victoria definitiva. Vista desde este punto de vista, la idea de una conquista prematura del poder político por la clase trabajadora parece un absurdo político derivado de una concepción mecánica del proceso social, que le otorga a la victoria de la lucha de clases un momento fijado en forma externa e independiente de la lucha de clases. Puesto que el proletariado no está en situación de adueñarse del poder político sino prematuramente, puesto que el proletariado tiene la obligación absoluta de tomar el poder una o varias veces prematuramente antes de conquistarlo en forma definitiva, oponerse a la conquista prematura del poder no es, en el fondo, sino oponerse en general a la aspiración del proletariado de adueñarse del poder estatal. Así como todos los caminos conducen a Roma, así también llegamos lógicamente a la conclusión de que la propuesta revisionista de despreciar el objetivo final del movimiento socialista es, en realidad, recomendarnos que renunciemos al movimiento socialista en sí. El colapso. Benstein comenzó su revisión de la socialdemocracia abandonando la teoría del colapso del capitalismo. Esta es, en pero, la piedra fundamental del socialismo científico. Al repudiarla, Benstein repudia también la doctrina socialista en su conjunto. En el curso de su exposición, abandona una por una todas las posiciones del socialismo para poder respaldar su primera afirmación. Es imposible la expropiación de la clase capitalista sin colapso del capitalismo. Por tanto, Benstein renuncia a la expropiación y opta por la realización progresiva del principio cooperativista como objetivo del movimiento obrero. Pero la cooperación no puede realizarse dentro de la producción capitalista. Por tanto, Benstein renuncia a la socialización de la producción y propone simplemente reformar el comercio y crear cooperativas de consumo. Pero la transformación de la sociedad a través de las cooperativas de consumo, inclusive mediante los sindicatos, es incompatible con el verdadero desarrollo material de la sociedad capitalista. Por tanto, Benstein abandona la concepción materialista de la historia. Pero su concepción de la marcha del proceso histórico es incompatible con la teoría marxista de la plusvalía. Por tanto, Benstein abandona la teoría del valor y de la plusvalía y, con ello, todo el sistema económico de Karl Marx. Pero la lucha del proletariado no puede realizarse sin un objetivo final y sin una base económica que se encuentre en la sociedad actual. Por tanto, Benstein abandona la lucha de clases y habla de la reconciliación con el liberalismo burgués. Pero en una sociedad de clases, la lucha de clases es un fenómeno natural e inevitable. Por tanto, Benstein cuestiona la existencia misma de las clases en la sociedad. Para él, la clase obrera es una masa de individuos, divididos política, intelectual y también económicamente. Y la burguesía, según él, no se agrupa políticamente según sus propios intereses económicos, sino únicamente en virtud de la presión extrema que se ejerce sobre ella de arriba y de abajo. Pero si no existen bases económicas para la lucha de clases y, por lo tanto, no hay clases en nuestra sociedad, las luchas proletarias, tanto pasadas como futuras, contra la burguesía parecen imposibles y la socialdemocracia y los éxitos que ha obtenido parecen incomprensibles, o se las puede entender únicamente como resultado de la presión política del gobierno, es decir, no como consecuencias naturales del proceso histórico sino como consecuencias fortuitas de la política de los Ohenzoyern. No como hijos legítimos de la sociedad capitalista, sino como hijos bastardos de la reacción. Adhiriendo a una lógica rigurosa en este sentido, Benstein pasa de la concepción materialista de la historia al punto de vista del Frankfurter Zeitung y del Bosische Zeitung. Después de repudiar la crítica socialista de la sociedad, a Benstein le resulta fácil descubrir que la situación actual es satisfactoria, al menos de manera general. Benstein no vacila. Descubre que, en la actualidad, la reacción no es muy fuerte en Alemania, que no podemos hablar de reacción en los países de Europa Occidental, y que en todos los países de Occidente la actitud de las clases burguesas para con el movimiento socialista es, en el peor de los casos, defensiva, no opresora Borbaerps, de marzo de. La situación de los obreros, lejos de empeorar, está mejorando. La burguesía es políticamente progresista y moralmente sana. No podemos hablar de reacción ni opresión. Todo está perfectamente en el mejor de los mundos posibles. Benstein sigue así la secuencia lógica de la A a la Z partió del abandono del objetivo final manteniendo, supuestamente, el movimiento. Pero cómo no puede haber movimiento socialista sin objetivo socialista, termina renunciando al movimiento. Y así, la concepción del socialismo de Benstein se derrumba totalmente. La construcción simétrica soberbia y admirable del pensamiento socialista se convierte para él en una pila de basura, en la que los escombros de todos los sistemas, los pensamientos de muchas mentes grandes y pequeñas, encuentran su fosa común. Marx y Proudhon, León Bombuch y François Neymar, Friedrich Albert Lange y Kant, Erk Prokopovich y el Dr. Ritter von Neupauer, Erkner y Chulze Gavernitz, Lasalle y el profesor Julius Wolf, 11, Pierre-Joseph Proudhon, socialista utópico francés que ideó una sociedad basada en el cambio entre productores independientes. Consideraba al Estado menos importante que los talleres que, según él, lo reemplazarían. Autor de Filosofía de la miseria, trabajo con el que polemiza Marx en miseria de la filosofía. François Neymar, sociólogo y socialista alemán. Friedrich Albert Lange, filósofo neocantiano y socialreformista alemán. Immanuel Kant, filósofo idealista alemán. Dr. Josef Ritter von Neupauer, economista burgués alemán cuyos planteos recomendaba Benstein. Julius Wolf, economista burgués alemán. Todos aportan algo al sistema de Benstein. De cada uno toma un poco. Nada hay de asombroso en ello. Porque cuando abandonó el socialismo científico perdió el eje de la cristalización intelectual en torno al cual se agrupan los hechos aislados en la totalidad orgánica de una concepción del mundo coherente. Su doctrina, compuesta de pedacitos de todos los sistemas posibles parece, a primera vista, libre de prejuicios. ¿Por qué a Benstein no le gusta que se hable de una ciencia del partido o, más precisamente, de la ciencia de una clase, así como no le gusta tampoco que se hable del liberalismo de una clase o la moral de una clase? Cree que logra expresar la ciencia humana, general, abstracta, el liberalismo abstracto, la moral abstracta. Pero, puesto que la sociedad real está compuesta de clases que poseen intereses, aspiraciones y concepciones diametralmente opuestos, una ciencia social humana general, un liberalismo abstracto, una moral abstracta, son en la actualidad ilusiones, utopía pura. La ciencia, la democracia, la moral, que Benstein considera generales, humanas, no son más que la ciencia, la democracia y la moral dominantes, es decir, la ciencia burguesa, la democracia burguesa y la moral burguesa. Cuando Benstein repudia la doctrina económica de Marx para jurar por las enseñanzas de Brenta Anou, Braun-Bagwerk, Jevans, C.I. y Julius Wolf, XII, Lujo Brenta Anou, economista alemán, era uno de los socialistas profesorales que abogaban por la tregua de clases. Suponían que las contradicciones del capitalismo se superarían sin lucha de clases a través, cambia el fundamento científico para la emancipación de la clase obrera por las disculpas de la burguesía. Cuando habla del carácter humano general del liberalismo y transforma al socialismo en una variante del liberalismo, priva al movimiento socialista en general de su carácter de clase y, por consiguiente, de su contenido histórico, el corolario de esto es que reconoce en la clase que representa históricamente al liberalismo, la burguesía, el campeón de los intereses generales de la humanidad. Y cuando se pronuncia en contra de elevar los factores materiales a la altura de una fuerza todopoderosa para el progreso, cuando protesta por el llamado desprecio por el ideal, que se supone rige la socialdemocracia, cuando se atreve a hablar en nombre de los ideales, en nombre de la moral, a la vez que se pronuncia en contra de la única fuente de renacimiento moral del proletariado, la lucha de clases revolucionaria, no hace más que lo siguiente, predica para la clase obrera la quinta esencia de la moral de la burguesía, es decir, la conciliación con el orden social existente y la transferencia de las esperanzas del proletariado al limbo de la simulación ética. Cuando dirige sus dardos más afilados contra nuestro sistema dialéctico, ataca en realidad el método específico de pensamiento empleado por el proletariado consciente en lucha por su liberación. Es un intento de romper la espada que le ha permitido al proletariado rasgar el velo del futuro. Es un intento de romper el arma intelectual con ayuda de la cual el proletariado, aunque se encuentre materialmente bajo el yugo de la burguesía, puede llegar a triunfar sobre la burguesía. Porque es nuestro sistema dialéctico el que le muestra al proletariado el carácter transitorio de su yugo, les demuestra a los obreros la ineluctabilidad de su victoria y ya está realizando una revolución en el dominio del pensamiento. Al despedirse de nuestro sistema dialéctico y recurrir, en cambio, al columpio intelectual del conocido por un lado, por el otro, sí, pero, aunque, sin embargo, más, menos, etera, cae lógicamente en una forma de pensamiento que pertenece históricamente a la burguesía decadente, siendo fiel reflejo de la existencia social y la actividad política de la burguesía en esa etapa. Él por un lado por el otro, sí, pero político de la burguesía contemporánea posee una semejanza notable con la manera de pensar de Benstein, y constituye la prueba más palmaria e irrefutable de la naturaleza burguesa de su concepción del mundo. De sindicatos reformistas que permitieran a los capitalistas y obreros conciliar sus diferencias. Jean-Baptiste Sey, economista burgués francés, popularizó a Adam Smith. Su ley era la tesis de que todo acto de producción creaba el poder de compra necesario para adquirir el producto. Pero la palabra burgués, tal como la utiliza Benstein, no es una expresión de clase sino una noción social general. Fiel a su lógica hasta el fin, ha cambiado, junto con su ciencia, política, moral y manera de pensar, el lenguaje histórico del proletariado por el de la burguesía. Cuando utiliza la palabra ciudadano sin distinciones para referirse tanto al burgués como al proletario, queriendo, con ello, referirse al hombre en general, identifica al hombre en general con el burgués, y a la sociedad humana con la sociedad burguesa. Oportunismo en la teoría y en la práctica. El libro de Benstein posee gran importancia para el movimiento obrero alemán e internacional. Es el primer intento de proveer de una base teórica a las corrientes oportunistas que proliferan en el seno de la socialdemocracia. Se puede decir que estas corrientes son de larga data en nuestro movimiento, si tenemos en cuenta las manifestaciones esporádicas de oportunismo tales como el problema de los subsidios a los barcos a vapor. Pero recién a partir de, con la derogación de las leyes antisocialistas, aparece una corriente oportunista bien definida. El socialismo de estado de Baalmar, el voto a favor del presupuesto bávaro, el socialismo agrario del sur de Alemania, la política de compensación de Jaéina, la posición de Sihil, XIII, Maxiel, revisionista de derecha en la socialdemocracia alemana, defendía el expansionismo, la política agresiva y el imperialismo alemanes. En torno a las tarifas y el militarismo son los picos más altos del desarrollo de la práctica oportunista. ¿Cuál es, aparentemente, la característica principal de esta práctica? Cierta hostilidad para con la teoría. Esto es natural, puesto que nuestra teoría, es decir, los principios del socialismo científico, imponen limitaciones claramente definidas a la actividad práctica, en lo que hace a los objetivos de dicha actividad, los medios para alcanzar dichos objetivos y el método empleado en dicha actividad. Es bastante natural que la gente que persigue resultados prácticos inmediatos quiera liberarse de tales limitaciones e independizar su práctica de nuestra teoría. Sin embargo, cada vez que se trata de aplicar este método, la realidad se encarga de refutarlo. El socialismo de Estado, el socialismo agrario, la política de compensación, el problema del ejército, fueron todas derrotas para el oportunismo. Está claro que si esta corriente desea subsistir debe tratar de destruir los principios de nuestra teoría y elaborar una teoría propia. El libro de Benstein apunta precisamente en esa dirección. Es por eso que en Stuttgart todos los elementos oportunistas de nuestro partido se agruparon inmediatamente en torno a la bandera de Benstein. Si las corrientes oportunistas en la actividad práctica de nuestro partido son un fenómeno enteramente natural que puede explicarse a la luz de las circunstancias especiales en que se desenvuelve nuestra actividad, la teoría de Benstein es un intento no menos natural de agrupar dichas corrientes en una expresión teórica general, un intento de elaborar sus propias premisas teóricas y romper con el socialismo científico. Es por eso que en la publicación de las ideas de Benstein debe reconocerse una prueba histórica para el oportunismo y su primera legitimación científica. ¿Cuál fue el resultado de esta prueba? Lo hemos visto. El oportunismo no está en condiciones de elaborar una teoría positiva capaz de resistir la crítica. Lo único que puede hacer es atacar distintas tesis aisladas de la teoría marxista y, como el marxismo constituye precisamente un edificio sólidamente construido, tratar por este medio de conmover todo el sistema, desde el techo a los cimientos. Izquierda revolucionaria. Esto demuestra que la práctica oportunista es esencialmente incompatible con el marxismo. Pero también demuestra que el oportunismo es incompatible con el socialismo el movimiento socialista en general, que posee una tendencia interna a llevar al movimiento obrero por las sendas burguesas, que el oportunismo tiende a paralizar completamente la lucha de clases proletaria. Desde el punto de vista histórico, no tiene nada que ver con el marxismo. Porque antes de Marx, e independientemente de él, surgieron diversos movimientos obreros y doctrinas socialistas, cada una de las cuales fue, a su manera, expresión teórica, según las circunstancias del momento, de la lucha de la clase obrera por su emancipación. La teoría que consiste en basar el socialismo en la concepción moral de la justicia, en la lucha contra el modo de distribución, en lugar de basarlo en la lucha contra el modo de producción, en la concepción del antagonismo de clases como antagonismo entre pobres y ricos, el intento de injertar el principio cooperativista en la economía capitalista, todas las lindas ideas que se encuentran en la doctrina de Benstein ya existían antes de él. Y estas teorías, a pesar de su insuficiencia fueron, en su momento, teorías efectivas para la lucha de clases proletaria. Fueron las botas de siete leguas infantiles con las que el proletariado aprendió a caminar en la escena histórica. Pero después de que el desarrollo de la lucha de clases y su reflejo en las condiciones sociales condujeron al abandono de dichas teorías y a la elaboración de los principios del socialismo científico, no podía haber socialismo, al menos en Alemania fuera del socialismo marxista, y no podía haber lucha de clase socialista fuera de la socialdemocracia. De ahí en más, socialismo y marxismo, lucha proletaria por la emancipación y socialdemocracia, se volvieron idénticos. Es por eso que el retorno a las teorías sociales premarxistas ya no significa retornar a las botas de siete leguas de la niñez del proletariado, sino a las débiles y gastadas pantuflas de la burguesía. La teoría de Benstein fue el primero y, a la vez, el último intento de darle una base teórica al oportunismo. Es el último porque en el sistema de Benstein el oportunismo ha llegado negativamente, a través de su repudio del socialismo científico, positivamente, reuniendo hasta el último escombro de confusión teórica que le fue posible hallar al límite de su cuerda. En el libro de Benstein, el oportunismo ha puesto el broche de oro a su desenvolvimiento teórico, así como completó su desenvolvimiento práctico en la posición que asumió Sihil respecto del problema del militarismo y ha llegado a sus últimas conclusiones. La doctrina marxista no sólo puede refutar al oportunismo en el campo de la teoría. Solamente ella puede explicar el oportunismo como fenómeno histórico en el desarrollo del partido. La marcha del proletariado, a escala histórica mundial, hasta su victoria final no es, por cierto, tan simple. El carácter peculiar de este movimiento reside precisamente en el hecho de que, por primera vez en la historia, las masas populares, en oposición a las clases dominantes, deben imponer su voluntad, pero fuera de la sociedad imperante, más allá de la sociedad existente. Las masas sólo pueden forjar esta voluntad en lucha constante contra el orden existente. La unión de las amplias masas populares con un objetivo que trasciende el orden social imperante, la unión de la lucha cotidiana con la gran tarea de la transformación del mundo, tal es la tarea del movimiento socialdemócrata, que lógicamente debe avanzar a tientas entre dos rocas, abandonar el carácter de masas del partido o abandonar su objetivo final, caer en el reformismo burgueso en el sectarismo, anarquismo u oportunismo. El arsenal teórico de la doctrina marxista forjó hace más de medio siglo armas que sirven para combatir ambos extremos por igual. Pero, puesto que nuestro movimiento es un movimiento de masas y puesto que los peligros que lo acechan no derivan del cerebro humano sino de las condiciones sociales, la doctrina marxista no podía vacunamos, a priori y para siempre, contra las tendencias anarquistas y oportunistas. Sólo las podremos vencer cuando pasemos del campo de la teoría al campo de la práctica, pero sólo con las armas que nos legó Marx. Las revoluciones burguesas, escribió Marx hace medio siglo como las del siglo XVIII avanzan arrolladoramente de éxito en éxito, sus efectos dramáticos se atropellan, los hombres y las cosas parecen iluminados con fuegos de artificio, el éxtasis es el espíritu de cada día, pero estas revoluciones son de corta vida, llegan enseguida a su apogeo y una larga depresión se apodera de la sociedad antes de haber aprendido a asimilar serenamente los resultados de su periodo impetuoso y agresivo. En cambio las revoluciones proletarias, como las del siglo XIX, se critican constantemente a sí mismas, se interrumpen constantemente en su propia marcha, vuelven sobre lo que parecía terminado para comenzarlo de nuevo, se burlan concienzuda y cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad de sus primeros intentos, parece que sólo derriban a su adversario para que éste saque de la Tierra nuevas fuerzas y vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellos, retroceden constantemente aterradas ante la vaga y monstruosa enormidad de sus propios fines, hasta que se crea una situación que no permite volverse atrás y las circunstancias mismas gritan, Hikrodus, Hik salta, aquí está Rodas, salta aquí. 14, Bermarx Engels, Obras escogidas, tomo, página. Buenos Aires, Editorial Ciencias del Hombre. Esto sigue siendo válido, aún después de la elaboración de la doctrina del socialismo científico. El movimiento proletario hasta ahora no se ha vuelto socialdemócrata de pronto, ni siquiera en Alemania. Pero se vuelve cada vez más socialdemócrata, superando continuamente las desviaciones extremas del anarquismo y el oportunismo, que son sólo fases determinantes del desarrollo de la socialdemocracia, tomado como proceso. Por estas razones, debemos decir que lo sorprendente aquí no es el surgimiento de una corriente oportunista, sino su debilidad. Mientras apareció en casos aislados de la actividad práctica del partido, se podía suponer que poseía un fundamento práctico sólido. Pero ahora que ha mostrado la cara en el libro de Benstein, no se puede dejar de exclamar, asombrado, ¿cómo? ¿Es eso todo lo que tiene que decir, ni la sombra de un pensamiento original? Ni una sola idea que el marxismo no haya refutado, aplastado, reducido a polvo hace décadas. Izquierda revolucionaria. Bastó que el oportunismo levantara la voz para demostrar que no tenía nada que decir. Esa es, en la historia de nuestro partido, la única importancia del libro de Benstein. Al despedirse así de la forma de pensar del proletariado revolucionario, de la dialéctica y de la concepción materialista de la historia, Benstein puede agradecerles por las circunstancias atenuantes que éstas proveen para su conversión. Porque sólo la dialéctica y la concepción materialista de la historia, con la magnanimidad que las caracteriza, podían hacer aparecer a Benstein como instrumento inconsciente y predestinado, mediante el cual la clase obrera ascendente expresa su debilidad momentánea pero que, al observarla más de cerca, la deja de lado con desprecio y orgullo. La crisis socialista en Francia. Mientras Edward Benstein desarrollaba la justificación teórica para que los socialistas unieran sus fuerzas con la burguesía liberal sobre la base de un programa capitalista, Alexandre Millerand, socialdemócrata francés, llevó las ideas de Benstein hasta su lógica conclusión y las puso en práctica. En el apogeo de la crisis social y política creada por el caso Dreyfus, XV, Alfred Dreyfus, figura central del gran juicio político del siglo XIX. Oficial judío del Estado Mayor francés, fue acusado falsamente en de vender secretos militares a Alemania, el juicio dividió a Francia en dos bandos, monárquico antisemita y clerical contra republicano, izquierdista y anticlerical. Liberado de la cárcel en y reivindicado plenamente en. El liberal Waldeck-Roseau, XVI, Pierre Waldeck-Roseau, republicano francés, como premier eligió ministros de izquierda Millerand y de derecha. Renunció en. Formó un nuevo gabinete. Se lo llamó el Gabinete de Defensa de la República para poner el acento en la justificación de su existencia, la República hallábase en grave peligro de ser derrocada por las fuerzas monárquicas. Por primera vez en la historia del movimiento obrero, un socialista aceptaba un puesto en un gabinete burgués. Alexandre Millerand fue nombrado ministro de comercio, junto con el ministro de guerra Gallifet, que había ordenado la ejecución de unos comuneros en. ¿Qué razones adujeron Millerand, Jaures, Brayand, Viviani, XVII, Alexandre Millerand, socialista francés que integró el gabinete de Waldeck-Roseau? Fue la primera vez que un socialista integró un gobierno burgués. Expulsado del partido, formó el Partido Socialista Independiente. Presidente de la República Francesa de A. Jean Jaures, máximo dirigente del socialismo francés. Fundó el periódico Le Humanité en. Después del asunto Dreyfus formó un bloque de socialistas y liberales para apoyar a Millerand en el gobierno burgués. Fuerte adversario del militarismo y la guerra, fue asesinado el de Julio D. Su asesino fue absuelto por Patriota. Erastit Brayand, once veces premier de Francia. Socialista al comienzo, fue expulsado del PSN por aceptar un cargo en el gabinete capitalista y encabezó el gabinete durante la guerra. Delegado a la Liga de las Naciones. René Viviani, político francés. Expulsado del PSN, cuando entró en el gabinete de Clemenzo. Llamó a la Santa Unión y fue premier del Gabinete de Defensa Nacional durante la guerra. Encalló su gabinete, y pasó a ser ministro de Justicia. Y otros dirigentes del Partido Socialista francés. Hay que salvar la República. En una serie de artículos que aparecieron en Nuis Aitén, con el título La crisis socialista en Francia, Rosa Luxemburgo denunció despiadadamente la traición de Millerandi demostró por qué la clase obrera no puede aliarse con el enemigo de clase para defender sus conquistas democráticas. Su análisis es tan relevante hoy como lo fue hace 70 años. La Tercera República Francesa nació de la derrota de Napoleón III en la guerra franco-prusiana de Pero, a diferencia de la Primera y la Segunda República, que perecieron respectivamente en I, la Tercera sobrevivió a su infancia. Como dice Rosa Luxemburgo en uno de los primeros artículos de la serie, la Tercera República pudo subsistir el tiempo suficiente como para llevar una existencia normal y demostrarle a la burguesía que sabe adaptarse a sus intereses mejor de lo que podría hacerlo cualquier monarquía. En consecuencia, en las fuerzas monárquicas habían disminuido enormemente, pudiendo obtener apenas el porciento de los votos, menos que los socialistas, que obtuvieron el porciento. Pero los escándalos y la corrupción reinante en las cúpulas dominantes revelaron la debilidad interna del gobierno. El ejército se convirtió en una fuerza cada vez más independiente y poderosa. El famoso caso Dreyfus comenzó en, cuando el capitán Alfred Dreyfus, oficial judío del Estado Mayor, fue acusado ante una corte marcial secreta de robar secretos militares para venderlos a una potencia extranjera y sentenciado a cadena perpetua en la Isla del Diablo. Pronto quedó claro que lo habían sentenciado para proteger a otro oficial, un aristócrata no judío, y que los más altos oficiales del ejército estaban involucrados en la cuestión. A medida que se desarrollaba, el escándalo Dreyfus polarizaba a la sociedad francesa. Contra Dreyfus se alinearon el ejército, la Iglesia Católica, los monárquicos y la vieja aristocracia. Del lado de Dreyfus se colocaron los burgueses liberales capitaneados por Soula y 18, Emilio Soula, novelista francés, fundador de la Escuela Naturalista. Cumplió un destacado papel en la denuncia de los juicios contra Dreyfus en su libro Yo acuso. George Clemenzo, médico, periodista y político francés. Socialista en su juventud, luego dirigente burgués. Premier en, y. Y el sector jauresista del Partido Socialista. En el momento de mayor agitación, Waldeck Rousseau se puso a la cabeza del gobierno y perdonó a Dreyfus. Se le ofreció a Millerand una cartera ministerial, y la mayoría de las fuerzas socialistas dirigidas por Jaures y Millerand decidieron que correspondía aceptar. Cualquiera que haya sido su programa, una vez que entró en el gabinete Millerand se limitó a efectuar algunas reformas en la marina mercante, desarrollar el comercio, la educación técnica, el sistema de correos y otras medidas superficiales similares. Una vez asumido el compromiso mediante la cartera de Millerand de sostener el gabinete, el Partido Socialista se comprometió cada vez más y traicionó las luchas obreras, con los desastrosos resultados que Rosa señala tan claramente. Pocos años después hasta Jaures se desilusionó y rompió con Millerand, Brahe y Andy Viviani, que también habían entrado al gabinete. Fueron expulsados del partido y Jaures tardíamente los tachó de traidores que se dejan utilizar por los intereses capitalistas. Al igual que la polémica con Benstein, el episodio de Millerand fue una gran divisoria de aguas en la historia del movimiento marxista internacional. Más adelante, los partidos comunistas de distintos países, como el de Francia, aplicaron la política Millerand durante el periodo del Frente Popular en los años, y nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy existen partidos socialdemócratas que encabezan los gobiernos de numerosos países capitalistas. Pero esa participación en los gobiernos burgueses sirve para medir en qué medida han roto con los principios marxistas, hace 70 años se establecieron claramente los principios socialistas revolucionarios de rechazo al Millerandismo y el Frente Populismo. El escrito siguiente está tomado de las ediciones de agosto y octubre de New International. La traducción al inglés es de Ernest Herbie. En otro artículo, que no incluimos aquí, Rosa Luxemburgo analiza en detalle las diferencias entre las relaciones de clase en la Primera, la Segunda y la Tercera República. Demuestra que en el peligro para la República no eran los monárquicos sino la creciente independencia del ejército. Al comienzo del segundo artículo pregunta, ¿Hasta qué punto resiste la crítica a la supuesta defensa de la República que hace Waldeck-Rousseau? Y responde, si la existencia de la República dependiera del gabinete de Waldeck-Rousseau, hubiera perecido hace mucho tiempo. Hace 19 meses que este gabinete está al timón. Ha cumplido dos veces la edad promedio de un gabinete francés, los fatídicos nueve meses. ¿Qué ha logrado? Cuesta imaginar una contradicción más aguda entre medios y fines, actividades, tarea y cumplimiento, propaganda previa y realización posterior que la que encontramos entre las expectativas suscitadas por el gabinete Waldeck-Rousseau y sus realizaciones. Todo el programa de reformas de la justicia militar se redujo a la promesa del ministro de guerra de que se tomarán en cuenta las circunstancias atenuantes en los juicios de guerra. El socialista Pastre propuso ante la Cámara en la sesión del de diciembre pasado que se sancionara el servicio militar de dos años, reforma ya sancionada en la Alemania semiabsolutista. El ministro de Defensa de la República, radical, el general André, contestó que no podía tomar posición sobre el tema. El socialista de Geante propuso en la misma sesión que se saque al clero de las academias militares, que se reemplace al personal religioso del hospital militar con personal laico y que el ejército no distribuya más literatura religiosa. El ministro de Defensa de la República, que tiene la tarea de secularizar el ejército, respondió rechazando de plano las propuestas y glorificando la espiritualidad del ejército francés, ante la ovación tempestuosa de los nacionalistas. En febrero de los socialistas denunciaron una serie de horribles abusos en el ejército, pero el gobierno rechazó todas las propuestas de efectuar una investigación parlamentaria. El radical Vigna de Octón hizo algunas revelaciones truculentas en la Cámara sesión del de diciembre de sobre la conducta del régimen militar francés en las colonias, sobre todo en Madagascar e Indochina. El gobierno rechazó la propuesta de una investigación parlamentaria por peligrosa e inconducente. Finalmente, el clímax, el ministro de Guerra ascendió a la tribuna en la Cámara para hablar en heroica defensa de, un oficial de dragones que fue boicoteado por sus colegas por haberse casado con una divorciada. Se elabora una fórmula legal que afecta a las órdenes monásticas de la misma manera que a las sociedades abiertas. Su aplicación contra el clero dependerá de la buena voluntad, y contra los socialistas de la mala voluntad, de los futuros ministros. La República no ha debilitado a las órdenes autorizadas. Mantienen su propiedad de casi millones de francos, su clero secular subvencionado por el Estado, con obispos, seminarios, curas y un presupuesto para publicaciones de alrededor de millones de francos. La fuerza principal del clero reside en su influencia sobre la educación de dos millones de niños franceses a quienes se envenena en las escuelas parroquiales para convertirlos en enemigos de la República. El gobierno se agita y prohíbe esa educación, cuando la imparten las órdenes no autorizadas. Pero casi toda la educación religiosa está a cargo de las órdenes autorizadas y la reforma de los radicales consiste en sacar a 15.000 niños de un total de dos millones que están en manos de los regadores de agua bendita. La capitulación del gobierno ante la Iglesia comenzó con el discurso en que Waldeck Rousseau saludó al Papa y quedó sellada con el voto de confianza que los nacionalistas dieron al gobierno. La defensa de la República a la Waldeck Rousseau alcanzó su gran clímax en diciembre pasado con la aprobación de la ley de amnistía. Durante dos años Francia estuvo revuelta. Durante dos años se escucharon los gritos clamando verdad, luz y justicia. Durante dos años un asesinato judicial pesó sobre su conciencia. La sociedad se sofocaba en una atmósfera envenenada de mentiras, perjurio y fraude. Por fin llegó el gobierno que defendería a la República. Todo el mundo contuvo el aliento. El gran sol de la justicia estaba por salir. Y salió. El de diciembre el gobierno obligó a la Cámara a aprobar una ley que garantizaba la inmunidad a todos los acusados de algún crimen, que negaba la satisfacción legal a los acusados falsamente, y cerraba todos los juicios abiertos. Los que ayer eran tachados de peligrosos enemigos de la República hoy son acogidos en su seno cual hijos pródigos. Para defender la República, se extiende un perdón general a todos los que la atacan. Para rehabilitar la justicia republicana, se niega la reivindicación de todas las víctimas de los fraudes judiciales. El radicalismo pequeño burgués se mantuvo fiel a su imagen. En los radicales burgueses tomaron el timón a través del gabinete de Ribot para liquidar la crisis originada por el escándalo de Panamá. Pero como se declaró a la República en estado de peligro, no se persiguió a los diputados acusados y se permitió que todo el asunto se desvaneciera en el aire. Waldeck Rouseau, encargado de solucionar la cuestión Dreyfus, la disuelve en un fiasco total para cerrarle la puerta al peligro monárquico. La cantilena ya es muy conocida, la poderosa obertura que anuncia la batalla se pierde en un tímido bufido apenas empieza la acción. Los actores dejan de tomarse en serio a sí mismos y toda la interpretación cae como un globo inflado pinchado con una aguja. Marx, el 18 brumario de Louis Bonaparte. Fue para realizar estas medidas grotescas, mezquinas, cómicas hablo, no desde el punto de vista socialista, ni siquiera de un partido radical a medias, sino simplemente en comparación con las medidas republicanas de los oportunistas de la década del como Gambetta, Jules Ferry, Caenstant y Tirar, fue para eso que incorporaron a un socialista, representante del poder obrero, al gabinete. El oportunista Gambetta con sus republicanos moderados exigió en la remoción de todos los monárquicos del gobierno, y con esta agitación echó a McMahon de la presidencia. En estos republicanos respetables impusieron la expulsión de los jesuitas y un sistema de educación libre y obligatoria. El oportunista Jules Ferry destituyó a más de jueces monárquicos con sus reformas judiciales de y le dio un fuerte golpe al clero con su ley sobre el divorcio. Para serrucharle el piso al boulangismo, los oportunistas Caenstant y Tirar redujeron el servicio militar de cinco a tres años. El gabinete radical de Waldeck-Rousseau no se ha puesto a la altura siquiera de estas modestísimas medidas republicanas de los oportunistas. Con una serie de maniobras ambiguas arrastradas durante meses no logró nada, absolutamente nada. No reorganizó la justicia militar en lo más mínimo. No redujo el periodo del servicio militar. No tomó una sola medida decisiva para sacar a los monárquicos del ejército, el poder judicial y la administración. No tomó una sola medida contra el clero. Lo que sí hizo fue mantener su actitud de valentía, firmeza e inflexibilidad, la típica actitud del pequeño burgués cuando se mete en problemas. Finalmente, después de mucho aspaviento, declaró que la República no está en condiciones de tomar medidas contra la pandilla de canallas militares y debe dejarlos en libertad sin más. Para esto era necesaria la colaboración de un socialdemócrata en el gabinete. Se ha dicho que la persona de Millerande era indispensable para montar el gabinete Waldeck-Rousseau. Es sabido que lo que falta en Francia no es precisamente hombres que codician una cartera ministerial. Si Waldeck-Rousseau pudo encontrar dos generales en las filas del ejército rebelde que le sirvieran de ministros de guerra, podría haber encontrado media docena de hombres en su propio partido que estañan hábidos de ocupar el Ministerio de Comercio. Pero después de conocer la trayectoria del gabinete hay que reconocer que Waldeck-Rousseau podría haber tomado tranquilamente a cualquier radical que estuviese de acuerdo y la comedia de la defensa de la República no hubiese empeorado por ello. Los radicales siempre han sabido comprometerse sin ayuda de afuera. Hemos visto que el peligro monárquico, que tanto asustó a todo el mundo durante la crisis Dreyfus, fue más un fantasma que una realidad. Por lo tanto, la defensa de Waldeck-Rousseau no era necesaria para salvar a la República de un golpe de Estado. Los que, a pesar de todo, siguen defendiendo la entrada de Millerande en el gabinete hace dos años, y señalan al peligro monárquico como motivo de esa entrada y permanencia, hacen un juego peligroso. Cuanto más sombría se pinta la situación más lamentable parecen las acciones del gabinete y más cuestionable el papel de los socialistas que entraron en el gabinete. Si el peligro monárquico era, como tratamos de demostrar, leve, los esfuerzos defensivos del gobierno, iniciados con pompa y circunstancia y terminados en un fiasco, fueron una farsa. Si por el contrario el peligro era grande y serio, los blaf del gabinete constituyen una traición a la República y a los partidos que lo apoyan. Sea como fuere, la clase obrera, al enviar a Millerande al gabinete, no ha asumido esa gran parte de la responsabilidad de la que con tanto orgullo hablan Jaures y sus amigos. Simplemente se ha convertido en heredera de una parte de la vergonzosa desgracia republicana del radicalismo pequeño burgués. La contradicción entre las esperanzas puestas en el gabinete y las realizaciones de este apuesto al ala jaures Millerande del socialismo francés ante una única alternativa posible. Podría reconocer la pérdida de sus ilusiones, reconocer la inutilidad de la participación de Millerande en el gobierno y exigir su renuncia. O podrían declararse satisfechos con la política del gobierno, afirmar que lo hecho es justamente lo que se esperaba y disminuir el tono de sus expectativas y consignas para hacerlas coincidir con la evaporación gradual de la voluntad de actuar del gobierno. Mientras el gabinete hurtó el cuerpo al problema principal y se mantuvo en el terreno de las escaramuzas preliminares y esta etapa duró meses, todas las tendencias políticas que lo seguían, comprendidos los socialistas, podían flotar a favor de la corriente. Pero la primera medida significativa del gobierno, la ley de amnistía, sacó el problema de las penumbras y lo introdujo en la brillante luz del día. El desenlace del asunto Dreyfus fue para los socialistas, les guste o no, de importancia decisiva. Aplicaron toda su táctica jugándose esta carta, esta única carta, durante dos años. El asunto Dreyfus era el eje de su política. Lo describieron como una de las batallas más grandes de este siglo, una de las más grandes de la historia de la humanidad. Jaures en Petit Republique, de agosto de. Retroceder ante esta gran tarea de la clase obrera equivalía a la peor capitulación, la peor humillación y vid. De julio de. Toute la Verite. La Pleine Lumière. Toda la verdad, la plena luz, tal era el objetivo de la campaña socialista. Nada podía detener a Jaures y sus correligionarios, ni las dificultades, ni las maniobras de los nacionalistas, ni las protestas del grupo socialista dirigido por Guesde y Valiant. 19, Mes Guesde, comunero, fundador del Partido Marxista Socialista de Francia y dirigente del ala marxista del Partido Socialdemócrata Unificado. Se hizo social patriota cuando se declaró la Primera Guerra Mundial y entró a la coalición gubernamental. Édouard Valiant, socialista francés, se destacó en la comuna de París. Fue amigo y discípulo de Blanqui. Uno de los organizadores, en, del Partido Socialista Unificado y miembro del Buró Socialista Internacional de la Segunda Internacional. Activo antimilitarista antes de la guerra, se hizo social patriota al estallar ésta. Seguimos batallando proclamó Jaures con noble orgullo, y si los jueces de Rennes, engañados por las detestables maniobras de los reaccionarios, vuelven a inculpar al inocente para salvar a los jefes militares criminales, mañana nos volveremos a alzar, pese a todas las proclamas de expulsión, pese a todas las acusaciones indirectas de falsificación, distorsión y desprecio por la lucha de clases, pese a todos los peligros, y gritaremos en la cara de jueces y militares, sois verdugos y criminales. IVID, de Julio D. Durante el juicio de Rennes, Jaures escribió confiado, sea como fuere, la justicia triunfará. Ya está próxima la hora de la liberación de los mártires y del castigo a los criminales. IVID, de Agosto D. Ya en noviembre del año pasado, poco antes de la promulgación de la ley de amnistía, Jaures declaró en Lille, yo estaba dispuesto a ir más allá. Quería proseguir hasta obligar a las bestias venenosas a escupir su veneno. Sí, era necesario perseguir a todos los falsificadores, todos los mentirosos, todos los criminales, todos los traidores, es necesario llevarlos a punta de cuchillo hasta las cimas de la verdad para obligarlos a reconocer sus crímenes y la ignominia de sus crímenes ante todo el mundo. Les du métodes, Lille, P. y Jaures tenía razón. El asunto Dreyfus había despertado todas las fuerzas reaccionarias latentes en Francia. El militarismo, ese viejo enemigo de la clase obrera, se había mostrado de cuerpo entero, y había que dirigir todas las lanzas contra ese cuerpo. Por primera vez se convocó a la clase obrera a combatir en una gran batalla política. Jaures y sus amigos condujeron a la clase obrera a la lucha, abriendo así una nueva era en la historia del socialismo francés. Cuando se presentó la ley de amnistía ante la Cámara, los socialistas de derecha se encontraron repentinamente ante un Rubicón. Quedaba claro que el gobierno que se había constituido para liquidar la crisis Dreyfus, en lugar de echar luz, en lugar de revelar toda la verdad y poner a los déspotas militares de rodillas, había apagado la luz y la verdad y se había hincado ante los déspotas militares. Fue una traición a las esperanzas que Jaures y sus amigos habían depositado en el gobierno. La cartera ministerial se reveló como herramienta inútil para la política socialista y la defensa de la república. La herramienta se había vuelto contra su dueño. Si el grupo de Jaures quería permanecer fiel a su posición en la campaña por Dreyfus y por la defensa de la república, debía tomar las armas inmediatamente y utilizar todos los medios para derrotar la ley de amnistía. El gobierno había puesto sus cartas sobre la mesa. Había que poner un triunfo. Pero resolver el problema de la amnistía era decidir la suerte del gabinete. Dado que los nacionalistas se declararon contrarios a la amnistía y convirtieron el asunto en un voto de confianza al gobierno, era fácil formar una mayoría contra el proyecto y provocar la caída del gabinete. Jaures y sus amigos se vieron ante la necesidad de elegir entre proseguir su campaña por Dreyfus hasta el fin o apoyar el gabinete de Waldeck-Rouseau, toda la verdad o el gabinete, la defensa de la república o la cartera de Millerand. Los platillos de la balanza se mantuvieron en equilibrio apenas unos pocos minutos. Waldeck-Millerand tenía más peso que Dreyfus. El ultimátum del gabinete consiguió lo que los manifiestos de excomunión de Guesde y Valiant no habían logrado, para salvar al gabinete los jauresistas votaron a favor de la amnistía y capitularon así en la campaña por Dreyfus. La suerte estaba echada. Al aceptar la ley de amnistía, los socialistas de derecha convirtieron en guía para la acción, no sus propios intereses políticos sino el mantener al timón al gabinete de Waldeck-Rouseau. El voto por la ley de amnistía fue el Wouterlu de su campaña por Dreyfus. En un abrir y cerrar de ojos, Jaures liquidó todo su trabajo de dos años. Después de vender su paquete accionario político, el grupo de Jaures prosiguió alegremente su camino. Para salvar al gobierno líquido, con reservas y con gran desorden interno por el elevado costo el objetivo de dos años de tremendas batallas, toda la verdad, la plena luz. Pero para justificar su apoyo a un gobierno de fiascos políticos, tenían que negar los fiascos. El paso siguiente fue la justificación de su capitulación ante el gobierno. El gobierno archivó el asunto Dreyfus en lugar de luchar hasta el fin. Pero ello era necesario para poner fin a los juicios que se han vuelto inútiles y monótonos y no aburrir al pueblo con el exceso de publicidad, que terminaría por oscurecer la verdad. Jaures en Petite Republique, de diciembre de. Es cierto que dos años atrás se había llamado a toda la Francia leal y honesta a jurar, juro que Dreyfus es inocente, que los inocentes serán reivindicados y los culpables castigados. Y bid punto, de agosto de. Pero hoy estos juicios serían absurdos. Cansarían al país sin darle claridad y dañarían la causa que tratamos de servir. La verdadera justificación del asunto Dreyfus está hoy en el trabajo por la República en su conjunto. Y bid punto, de diciembre de. Otro paso más y los viejos héroes de la campaña por Dreyfus se convierten en molestos fantasmas del pasado, a los que hay que liquidar rápidamente. Soula, el gran defensor de la justicia, el orgullo de Francia y de la humanidad, el del atronador j. Acuse, protesta contra la ley de amnistía. Insiste, como antes, en toda la verdad, la plena luz. Vuelve a acusar. ¿Qué confusión? ¿Acaso no comprende? Pregunta Jaures que ya hay suficiente luz como para llegar a todas las mentes. Soula debería olvidar que no ha habido rehabilitación por una corte de justicia y recordar su glorificación por parte de ese gran juez, la humanidad en su conjunto y, por favor, tenga la bondad de no molestarnos más con ese eterno j. Acuse. Nada de acusaciones, nada de repeticiones sin sentido. Y bid. De diciembre de. El trabajo por la República en su conjunto, eso es lo que importa. El heroico Picouart, honor y orgullo del ejército francés, verdadero caballero de la verdad y la justicia considera que su llamado a filas bajo la ley de amnistía es un insulto y lo rechaza. ¡Qué arrogancia! ¿Acaso el gobierno no le ofrece, con la reincorporación, la reivindicación más brillante? Picouart tiene todo el derecho, por cierto, a que la verdad quede inscripta en las actas de la Corte de Justicia. Pero el buen amigo Picouart no debe olvidar que la verdad concierne a la humanidad en su conjunto, no solo al coronel Picouart. Y en comparación con la humanidad de conjunto, la reivindicación de Picouart queda bastante empequeñecida. En efecto, no nos debemos limitar, en nuestra búsqueda de la justicia, a los casos individuales Geralt Richard en Petite Republique, de diciembre de. El trabajo por la República en su conjunto, eso es lo que importa. Dreyfus, ese ejemplo de sufrimiento humano en su más profunda agonía, encarnación de la humanidad misma en el pináculo del infortunio y la desesperación Jaures, Petite Republique, de agosto de. Se defendió, confuso, contra la ley de amnistía, que liquidó su última esperanza de obtener su rehabilitación legal. ¿Qué rapacidad, acaso sus torturadores no sufren bastante? Esterazzi se arrastra por las calles de Londres hambriento, su espíritu quebrado. Boisdefre tuvo que huir del Estado Mayor. Gonse ya no está en los puestos superiores del escalafón y se siente deprimido. Depeyeux murió en desgracia. Henry se suicidó degollándose. A Dupat y de Clam le han dado de baja. ¿Qué más se puede pedir? ¿Acaso los reproches de la conciencia no son castigo suficiente para los criminales? Y si Dreyfus no está satisfecho con este desenlace de los acontecimientos y exige que la justicia humana castigue, que tenga paciencia. Vendrá la hora en que los desgraciados serán castigados. Jaures, y Bid, de Enero de. Vendrá la hora, pero el buen Dreyfus debe comprender que existen problemas más importantes que estos juicios aburridos e interminables. Tenemos algo mejor que sacar del asunto Dreyfus que toda esta agitación, estos actos de venganza. Gerald Richard, Petite Republique, de diciembre de. El trabajo por la República en su conjunto, eso es lo que importa. Transcrito por Celula II. Un paso más, y el grupo de Jaures considerará que toda crítica a la política del gobierno, al cual ofreció el caso Dreyfus como chivo emisario, es jugar frívolamente con el gobierno de defensa republicana. Gradualmente se elevan las voces más sobrias del campo jauresista para cuestionar la acción del gabinete en la democratización del ejército y la secularización de la república. ¡Qué falta de seriedad! Es terrible desacreditar sistemática e impacientemente después de 18 meses, rel las primeras realizaciones de nuestro común esfuerzo. ¿Para qué descorazonar al proletariado? Jaures, Petite Republique, de Enero de. El proyecto del gobierno para las órdenes religiosas fue una capitulación ante la Iglesia. Sólo un diletante y tramposo podría afirmarlo. En realidad, es la más grande lucha entre la Iglesia y la sociedad burguesa desde las leyes sobre la secularización de las escuelas. De Enero de. Y si, en general, el gobierno va de fiasco en fiasco, ¿acaso no queda la certeza de futuras victorias? Y vid. De Enero de. No se trata de leyes solamente, el trabajo por la república en su conjunto, eso es lo que importa. Después de tanta demora, que significa trabajar por la república en su conjunto. Ya no es la liquidación del asunto Dreyfus, ni la reorganización del ejército, ni la subordinación de la Iglesia. Apenas se ve amenazada la existencia del gabinete, se olvida todo lo demás. Basta que el gobierno, para conseguir la aprobación de las medidas de su preferencia, las plantee como voto de confianza, para que Jaures y sus amigos entren en vereda. Ayer el gabinete debió actuar defensivamente para salvar a la república. Hoy, hay que abandonar la defensa de la república para salvar al gabinete. Trabajar por la república en su conjunto significa hoy la movilización de todas las fuerzas republicanas para mantener al gabinete de Waldeck-Millerand al timón. La línea actual del grupo de Jaures respecto de la política del gobierno está, en cierto sentido, en contradicción con su posición durante el asunto Dreyfus. Pero en otro sentido es la continuación directa de la política anterior. El mismo principio unidad con los demócratas burgueses forma la base de la política socialista en ambos casos. Sirvió durante dos años de lucha sin cuartel por Dreyfus, y hoy, cuando los demócratas burgueses abandonan la lucha, los socialistas también liquidan la campaña por Dreyfus y abandonan todo intento de reformar el ejército y cambiar las relaciones entre la república y la iglesia. En lugar de hacer de la lucha política independiente del Partido Socialista el elemento permanente, fundamental, y de la unidad con los radicales burgueses el elemento variable y circunstancial, Jaures formula la táctica opuesta, la alianza con los demócratas burgueses se convierte en elemento constante, y la lucha política independiente en el elemento circunstancial. Ya en la campaña por Dreyfus los socialistas jauresistas no comprendieron la demarcatoria entre los campos burgués y proletario, si para los amigos de Dreyfus se trataba de luchar contra un subproducto del militarismo, limpiar el ejército y suprimir la corrupción, un socialista debía considerarlo como una lucha contra la raíz del mal, el ejército profesional. Y si para los radicales burgueses la consigna central y única de la campaña era justicia para Dreyfus y castigo de los culpables, para un socialista el asunto Dreyfus debía servir de base para agitar en favor del sistema de milicias. Solo así el asunto Dreyfus y los admirables esfuerzos de Jaures y sus amigos le hubieran hecho un gran servicio agitativo al socialismo. En la realidad, en pero, la agitación de los socialistas transcurrió por los mismos canales estrechos que la agitación de los radicales burgueses, con unas cuantas excepciones individuales en las que había alguna referencia al significado profundo del problema Dreyfus. Fue en esta esfera, precisamente, que, a pesar de sus mayores esfuerzos, perseverancia y brillo, los socialistas no fueron la vanguardia sino simplemente los colaboradores y compañeros de lucha del radicalismo burgués. Con la entrada de Millerand al gabinete radical, los socialistas quedaron en el mismo terreno que sus aliados burgueses. www.marxismo.org El hecho que divide a la política socialista de la política burguesa es que los socialistas se oponen a todo el orden existente y deben actuar en un parlamento burgués fundamentalmente en calidad de oposición. La actividad socialista en el parlamento cumple su objetivo más importante, la educación de la clase obrera, a través de la crítica sistemática del partido dominante y de su política. Los socialistas están demasiado distantes del orden burgués como para imponer reformas prácticas y profundas, de carácter progresivo. Por lo tanto, la oposición principista al partido dominante se convierte, para todo partido de oposición, y sobre todo para el socialista, en el único método viable para lograr resultados prácticos. Al carecer de la posibilidad de imponer su política mediante una mayoría parlamentaria, los socialistas se ven obligados a una lucha constante para arrancarle concesiones a la burguesía. Pueden lograrlo haciendo una oposición crítica de tres maneras, sus consignas son las más avanzadas, de modo que cuando compiten en las elecciones con los partidos burgueses hacen valer la presión de las masas que votan. Denuncian constantemente al gobierno ante el pueblo y agitan la opinión pública. Su agitación dentro y fuera del parlamento atrae a masas cada vez más numerosas y así se convierten en una potencia con la cual deben contar el gobierno y el conjunto de la burguesía. Cuando Millerand entró al gabinete los socialistas de Jaures cerraron los tres caminos de acercamiento a las masas. Por encima de todo, la crítica implacable de la política del gobierno es algo imposible para los socialistas de Jaures. Cuando quieren fustigar al gabinete por su debilidad, sus medidas a medias, su traición, los golpes recaen sobre sus propias espaldas. Si los esfuerzos que hace el gobierno para defender a la república terminan en un fiasco, surge inmediatamente la pregunta de qué hace un socialista en semejante gobierno. Para no comprometer la cartera de Millerand, Jaures y sus amigos deben mantenerse en silencio ante todos los actos del gobierno que podrían utilizarse para abrir los ojos de la clase obrera. Es un hecho que desde que se organizó el gabinete Waldeck-Rouseau todas las críticas al gobierno han desaparecido de las páginas del órgano del ala derecha del movimiento socialista, Petite Republique, y cada vez que se formula una crítica Jaures se apresura a tacharla de nerviosismo, pesimismo, extremismo. La primera consecuencia de la participación socialista en un gabinete de coaliciones, por tanto, el cese de la más importante de las actividades socialistas y, sobre todo, de la actividad parlamentaria, la educación política y clarificación de las masas. Más aún, en todos los casos en que han hecho críticas, los partidarios de Millerand han desprovisto a las mismas de toda significación práctica. Su conducta en el asunto de la amnistía demostró que para ellos ningún sacrificio es excesivo cuando se trata de mantener al gobierno en el poder. Reveló que están dispuestos de antemano a votar a favor del gobierno en todos los casos en que éste les apunte al pecho con una pistola, dándole un voto de confianza. Es cierto que los socialistas de un país gobernado por un parlamento no pueden actuar tan libremente como, por ejemplo, en el Reichstag alemán, donde pueden utilizar su condición de oposición sin temer las consecuencias y expresarla en todo momento sin tapujos. Por el contrario, los socialistas franceses, en virtud del mal menor, se consideran obligados a defender el gobierno con sus votos. Pero por otra parte es justamente a través del parlamento que los socialistas se adueñan de un arma filosa para suspender la cual espada de Damocles sobre la cabeza del gobierno y agregarles énfasis a sus consignas y críticas. Pero al ponerse en situación de dependencia del gobierno a través del puesto de Millerand, Jaures y sus amigos independizaron al gobierno. En lugar de poder utilizar el espectro de una crisis de gabinete para exigirle concesiones al gobierno, los socialistas, por el contrario, colocaron al gobierno en situación de utilizar la crisis de gabinete como espada de Damocles sobre la cabeza de los socialistas, a ser utilizada en todo momento para mantenerlos en vereda. El grupo de Jaures se ha convertido en un segundo prometeo encadenado. Un ejemplo vivido de ello es el reciente debate sobre la ley de reglamentación del derecho de asociación. Viviani, correligionario de Jaures, despedazó la propuesta del gobierno sobre las órdenes religiosas en un brillante discurso ante la Cámara y planteó la verdadera solución al problema. Pero cuando Jaures al otro día, luego de cubrir el discurso de elogios encendidos, pone en boca del gobierno las respuestas a las críticas de Viviani, sin siquiera esperar la apertura del debate para tratar de mejorar la propuesta del gobierno, aconseja a los socialistas y radicales que garanticen la aprobación de las medidas del gobierno a cualquier precio, destruye todo el impacto político del discurso de Viviani. La cartera ministerial de Millerand transforma como segunda consecuencia, la crítica socialista de sus amigos en la Cámara en discursos para los días de fiesta, carentes de toda influencia sobre la política práctica del gobierno. Por último, la táctica de presionar a los partidos burgueses para que avancen se revela, en esta instancia, como un sueño desprovisto de contenido. Para salvaguardar la existencia futura del gobierno los partidarios de Millerand creen que deben mantener la más estrecha colaboración con los demás grupos de izquierda. El grupo de Jaures queda absorbido por la charca republicana de izquierda, de la cual Jaures es el cerebro. Los amigos socialistas de Millerand que están a su servicio desempeñan el papel que en general está reservado a los radicales burgueses. Sí, contrariamente a lo que sucede en general, los radicales constituyen la oposición más coherente dentro de la actual mayoría republicana y los socialistas son el ala derecha, los elementos oficialistas moderados. Deocton y Pelletan, radicales ambos, exigieron una investigación de la horrorosa administración colonial, mientras dos diputados socialistas de la ala derecha votaron en contra. El radical Baceille se opuso a la estrangulación del asunto Dreyfus mediante la ley de amnistía, mientras que los socialistas votaron contra Baceille. 3yubsdobles.marxismo.org. Por último, es el radical socialistoide Pelletan el que les da el siguiente consejo a los socialistas, el problema se reduce a esto, un gobierno existe para servir a las ideas del partido que lo sustenta, o para conducir a dicho partido a la traición de sus ideas. Ah, pero los que mantenemos al timón no nos engañan. Con excepción de dos o tres ministros, todos gobiernan como lo haría un gabinete encabezado por Melaín. Y esos partidos que deberían advertir y fustigar al gabinete se arrastran ante el mismo. Yo por mi parte soy de los que consideran que el intento del Partido Socialista de colocar uno de sus hombres en el poder en vez de aislarse en una lucha sistemática contra el gobierno es una estrategia excelente. Sí, considero que es de primera. Pero, ¿para qué? Para que las medidas progresivas del gabinete reciban apoyo adicional de los socialistas, no para tenerlos de rehenes justificando las peores omisiones del gabinete. Hoy Waldeck Rouseau ya no es un aliado, como quisiéramos creer, sino la guía para la conciencia de los partidos progresistas. Y él los guía, me parece, demasiado lejos. Para hacerse obedecerle basta sacar del bolsillo el espectro de la crisis de gabinete. Cuidado. La política de este país perderá algo cuando nosotros y ustedes formemos una nueva categoría de suboportunistas. The Page de Toulouse, de diciembre de. Socialistas que tratan de sacar a los demócratas pequeñoburgueses de la oposición al gobierno, demócratas pequeñoburgueses que acusan a los socialistas de arrastrarse ante el gobierno y traicionar sus ideas, este es el punto más bajo al que haya llegado el socialismo jamás, y a la vez la consecuencia última del ministerialismo socialista. Estancamiento y progreso del marxismo. Este artículo fue escrito en, 20 años después de la muerte de Marx. Aquí Rouseau trata un problema que a menudo se discute hoy, sobre todo en los círculos intelectuales, es la doctrina marxista algo tan rígido y dogmático que no deja margen para la creatividad intelectual. Su respuesta es un no enfático. Demuestra que, si en los últimos 20 años del siglo XIX hubo pocos aportes a la teoría marxista fuera de los escritos de Engels, ello no se debía a que el marxismo estaba perimido o era incapaz de seguir avanzando. Por el contrario, es que la lucha de clases no había llegado al punto de crear nuevos problemas prácticos que exigieran sus correspondientes avances teóricos. Marx, en su creación científica, nos ha sacado distancia como partido de luchadores. No es cierto que Marx ya no satisface nuestras necesidades. Por el contrario, nuestras necesidades todavía no se adecúan a la utilización de las ideas de Marx. Su confianza en que las propias necesidades de la lucha provocarían el surgimiento de marxistas capaces de elaborar y desarrollar la teoría revolucionaria se vio confirmada en poco tiempo. En los años turbulentos de las dos primeras décadas de este siglo aparecieron los aportes teóricos necesarios para garantizar el triunfo de la revolución rusa, como las teorías de Lenin sobre el partido, la cuestión nacional y el derecho de las naciones a la autodeterminación, y la teoría de la revolución permanente de Trotsky. Estancamiento y progreso del marxismo apareció en Karl Marx, Think current revolutionist Karl Marx, pensador y revolucionario, simposio recopilado por Derriazanov New York, International Publishers, la presente versión es de la traducción al inglés de Eden y Sidar Paul. En su argumentación, superficial, pero a ratos interesante, titulada Die Sociale bewegung in Frankreich und Belgien el movimiento socialista en Francia y Bélgica Karl Grün, 20, Karl Grün, predicador del socialismo verdadero, tendencia reaccionaria que floreció en Alemania en la década del entre la intelligentsia pequeño-burguesa. Sustituían la prédica del socialismo por la del amor y la hermandad, y negaban la necesidad de la revolución democrático-burguesa. Señala con acierto que las teorías de Fourier y Saint-Simon afectaron de manera muy diversa a sus respectivos partidarios. Saint-Simon fue el antepasado espiritual de toda una generación de brillantes escritores e investigadores de distintos campos de la actividad intelectual, los seguidores de Fourier y se limitaron a repetir como loros las palabras de su maestro, incapaces de desarrollar sus enseñanzas. La explicación de Grün es que Fourier y entregó al mundo un sistema, acabado, en todos sus detalles, mientras que Saint-Simon, 21, Claude Henry Saint-Simon, socialista utópico francés, entregó a sus discípulos un saco lleno de grandes ideas. Aunque me parece que Grün presta poca atención a la diferencia profunda, esencial entre las teorías de estos dos clásicos del socialismo utópico, pienso que su comentario es acertado. No cabe duda de que un sistema de ideas esbozado en sus rasgos más generales resulta mucho más estimulante que una estructura acabada y simétrica que no deja nada que agregar ni ofrece terreno para los esfuerzos independientes de una mente activa. Explica esto el estancamiento de la doctrina marxista que se ha visto durante varios años. Es un hecho que, aparte de uno o dos aportes teóricos que señalan un avance, desde el último tomo de El Capital y los últimos escritos de Engels no han aparecido más que unas cuantas popularizaciones y explicaciones excelentes de la teoría marxista. La esencia de la teoría quedó donde la dejaron los dos fundadores del socialismo científico. Se debe ello a que el sistema marxista ha impuesto un marco demasiado rígido a las actividades intelectuales. Es innegable que Marx ha ejercido una influencia un tanto restrictiva sobre el libre desarrollo teórico de muchos de sus discípulos. Tanto Marx como Engels se vieron obligados a negar toda responsabilidad por las perogrulladas de muchos autotitulados marxistas. Los escrupulosos esfuerzos dirigidos a mantenerse dentro de los límites del marxismo han resultado tan desastrosos para la integridad del proceso intelectual como el otro extremo, que repudia totalmente el enfoque marxista y manifiesta la independencia de pensamiento a toda costa. Pero es sólo en el terreno económico que podemos hablar de un cuerpo más o menos acabado de doctrinas legadas por Marx. La más valiosa de sus enseñanzas, la concepción materialista dialéctica de la historia, no se nos presenta sino como un método de investigación, unos cuantos pensamientos geniales que nos permiten entrever un mundo totalmente nuevo, que nos abren perspectivas infinitas para el pensamiento independiente, que le dan a nuestro espíritu a las para volar audazmente hacia regiones inexploradas. Sin embargo, incluso en este terreno la herencia marxista, salvo pocas excepciones, no ha sido aprovechada. Esta arma nueva y espléndida se errumbra por falta de uso, la teoría del materialismo histórico está tan incompleta y fragmentaria como nos la dejaron sus creadores cuando la formularon por primera vez. No puede afirmarse, pues, que la rigidez y el acabado de la estructura marxista sean la explicación de que sus herederos no hayan proseguido la edificación. Se nos suele decir que nuestro movimiento carece de personas de talento capaces de elaborar las teorías de Marx. Esa carencia es de larga data, pero la carencia en sí exige una explicación, y no puede plantearse como respuesta al interrogante fundamental. Debemos recordar que cada época forma su propio material humano, que, si un período realmente exige exponentes teóricos, el período mismo creará las fuerzas necesarias para la satisfacción de esa exigencia. Existe una verdadera necesidad, una real demanda de mayor elaboración de la teoría marxista. En un artículo acerca de la controversia entre las escuelas marxista y jebonsiana en Inglaterra, Bernard Chou, 22, George Bernard Chou, dramaturgo irlandés, socialista Fabiano, escribió hombre y superhombre, pigmalión, Santa Juana, etera. Hábil exponente del semisocialismo Fabiano, Fustiga Hindman, 23, Henry Myers Hindman, socialista inglés, uno de los fundadores, en, de la Federación Socialdemócrata. Fue expulsado en del Partido Socialista Británico por apoyar la guerra. Por afirmar que el primer tomo de El Capital le permitió un entendimiento total del marxismo, y que no había lagunas en la teoría marxista, a pesar de que Federico Engels, en su prefacio al segundo tomo de El Capital, dijo que el primer tomo, con la teoría del valor, había dejado sin solución un problema económico fundamental, solución que no aparecería hasta la publicación del tercer tomo. Chou realmente logró que Hindman quedara un poco en ridículo, aunque Hindman podría consolarse pensando que prácticamente todo el mundo socialista está en la misma situación. El tercer tomo de El Capital, con la solución del problema de la tasa de ganancia el problema fundamental de la economía marxista apareció recién en. Pero en Alemania, como en otros países, se había utilizado para la agitación el material incompleto del primer tomo, la doctrina marxista se había popularizado y había encontrado aceptación sobre la base de este único tomo, la teoría marxista incompleta había obtenido un éxito fenomenal, nadie había advertido que había una laguna en la enseñanza. Además, cuando el tercer tomo vio la luz, aunque llamó un poco la atención en los círculos cerrados de los expertos y suscitó algunos comentarios, en lo que concierne al movimiento socialista en su conjunto el nuevo volumen casi no impresionó en las grandes regiones donde las ideas expuestas en el primero se habían impuesto. Las conclusiones teóricas del tercer tomo no provocaron intento alguno de popularizarlas, ni lograron amplia difusión. Por el contrario, entre los mismos socialdemócratas solemos sentir los ecos de la desilusión que tanto expresan los economistas burgueses con respecto al tercer volumen de El Capital, estos socialdemócratas demuestran así hasta qué punto habían aceptado la exposición incompleta de la ley del valor del primer tomo. ¿Cómo explicar tan notable fenómeno? Chou, quien para usar su propia expresión gusta de reírse disimuladamente de los demás, tiene un buen motivo para burlarse de todo el movimiento socialista, en la medida en que se basa en Marx. Pero, de hacerlo, se reiría solapadamente de una manifestación muy seria de nuestra vida social. La extraña suerte de los tomos segundo y tercero de El Capital es prueba terminante del destino general de la investigación teórica en nuestro movimiento. Desde el punto de vista científico, hay que considerar que el tercer tomo de El Capital completa la crítica de Marx al capitalismo. Sin este tercer volumen no podemos comprender la ley que rige la tasa de ganancia, ni la división de la plusvalía en ganancia, interés y renta, ni la aplicación de la ley del valor al campo de la competencia. Pero, y esto es lo principal, todos estos problemas, por importantes que sean para la teoría pura, son relativamente poco importantes desde el punto de vista de la lucha de clases. En lo que a esta concierne, el problema teórico fundamental es el origen de la plusvalía, o sea la explicación científica de la explotación, junto con la dilucidación de la tendencia hacia la socialización del proceso de producción, es decir, la explicación científica de las bases objetivas de la revolución socialista. Ambos problemas encuentran solución en el primer tomo de El Capital, que deduce que la expropiación de los expropiadores es el resultado inevitable y definitivo de la producción de plusvalía y de la concentración progresiva del capital. Con ello queda satisfecha, en cuanto a teoría, la necesidad esencial del movimiento obrero. Los obreros, partícipes activos en la lucha de clases, no tienen un interés directo en la forma en que la plusvalía se distribuye entre los distintos grupos de explotadores, o como, en el curso de esta distribución, la competencia provoca ajustes en el proceso de producción. Es por eso que, para la generalidad de los socialistas, el tercer tomo de El Capital sigue siendo un libro cerrado. 3iubsdobles.marxismo.org. Pero en nuestro movimiento lo que vale para la doctrina económica de Marx vale para la investigación teórica en general. Es totalmente ilusorio pensar que la clase obrera, que lucha por elevarse, puede adquirir por su cuenta gran capacidad creadora en el dominio de la teoría. Es cierto que, como dijo Engels, hoy solo la clase obrera ha conservado interés por la teoría y la comprende. La sed de conocimientos que demuestra la clase obrera es una de las manifestaciones culturales más notables de la lucha de clases contemporánea. En un sentido moral, la lucha de la clase obrera es también un índice de la renovación cultural de la sociedad. Pero la participación activa de los trabajadores en el avance de la ciencia está sujeta al cumplimiento de condiciones sociales muy bien definidas. En toda sociedad de clases, la cultura intelectual arte y ciencia es una creación de la clase dominante, y el objetivo de esta cultura es en parte asegurar la satisfacción directa de las necesidades del proceso social, y en parte satisfacer las necesidades intelectuales de la clase gobernante. En la historia de luchas de clase anteriores, la clase aspirante al poder como el tercer estado en tiempos recientes podía anticipar su dominio político instaurando un dominio intelectual, en la medida en que, siendo una clase dominada, podía instaurar una nueva ciencia y un nuevo arte contra la cultura obsoleta del período decadente. El proletariado se halla en situación muy distinta. En tanto que clase no poseedora, no puede crear espontáneamente en el curso de su lucha una cultura intelectual propia, a la vez que permanece en el marco de la sociedad burguesa. Dentro de dicha sociedad, mientras existan sus bases económicas, no puede haber otra cultura que la cultura burguesa. Aunque ciertos profesores socialistas proclamen que el hecho de que los proletarios vistan corbata, utilice tarjeta y manejen bicicleta son instancias notables de la participación en el progreso cultural, la clase obrera en cuanto tal permanece fuera de la cultura contemporánea. A pesar de que los obreros crean con sus manos el sustrato social de esta cultura, solo tienen acceso a la misma en la medida en que dicho acceso sirve a la realización satisfactoria de sus funciones en el proceso económico y social de la sociedad capitalista. La clase obrera no estará en condiciones de crear una ciencia y un arte propios hasta que se haya emancipado de su situación actual como clase. Lo más que puede hacer hoy es salvar a la cultura burguesa del vandalismo de la reacción burguesa y crear las condiciones sociales que son requisitos para un desarrollo libre de la cultura. Incluso dentro de estos límites, los obreros, dentro de la sociedad actual, pueden avanzar solo en la medida en que creen las armas intelectuales que necesitan en la lucha por su liberación. Pero esta reserva le impone a la clase obrera, mejor dicho, a los dirigentes intelectuales de la clase obrera márgenes muy estrechos en el campo de la actividad intelectual. Toda su energía creadora está relegada a una rama específica de la ciencia, la ciencia social. ¿Por qué, en tanto que gracias a la vinculación peculiar de la idea del cuarto estado con nuestra época histórica, el esclarecimiento relativo a las leyes del desarrollo social se ha vuelto esencial para los obreros en la lucha de clases, esta vinculación ha dado buenos frutos en la ciencia social y el monumento a la cultura proletaria de nuestro tiempo es, la doctrina marxista. Pero la creación de Marx, que como hazaña científica es una totalidad gigantesca, trasciende las meras exigencias de la lucha del proletariado para cuyos fines fue creada. Tanto en su análisis detallado y exhaustivo de la economía capitalista, como en su método de investigación histórica con su infinito campo de aplicación, Marx nos ha dejado mucho más de lo que resulta directamente esencial para la realización práctica de la lucha de clases. Solo en la proporción en que nuestro movimiento avanza y exige la solución de nuevos problemas prácticos nos internamos en el tesoro del pensamiento de Marx para extraer y utilizar nuevos fragmentos de su doctrina. Pero como nuestro movimiento, como todas las empresas de la vida real, tiende a seguir las viejas rutinas del pensamiento, y aferrarse a principios que han dejado de ser válidos, la utilización teórica del sistema marxista avanza muy lentamente. Si, pues, detectamos un estancamiento en nuestro movimiento en lo que hace a todas estas cuestiones teóricas, ello no se debe a que la teoría marxista sobre la cual descansan sea incapaz de desarrollarse o esté perimida. Por el contrario, se debe a que aún no hemos aprendido a utilizar correctamente las armas intelectuales más importantes que extrajimos del arsenal marxista en virtud de nuestras necesidades apremiantes en las primeras etapas de nuestra lucha. No es cierto que, en lo que hace a nuestra lucha práctica, Marx esté perimido o lo hayamos superado. Por el contrario, Marx, en su creación científica, nos ha sacado distancia como partido de luchadores. No es cierto que Marx ya no satisface nuestras necesidades. Por el contrario, nuestras necesidades todavía no se adecúan a la utilización de las ideas de Marx. Así, las condiciones sociales de la existencia proletaria en la sociedad contemporánea, condiciones desentrañadas por primera vez por Marx, se desquitan con la suerte que le imponen a la propia teoría marxista. Aunque esa teoría es un instrumento sin igual para la cultura intelectual no se la utiliza porque, imposible de aplicar a la cultura burguesa, trasciende enormemente las necesidades de la clase obrera en materia de armas para la lucha diaria. Recién cuando la clase obrera se haya liberado de sus condiciones actuales de existencia, el método de investigación marxista será socializado junto con todos los demás medios de producción para utilizarlo en beneficio de la humanidad en su conjunto y para poder desarrollarlo en toda su capacidad funcional. Problemas organizativos de la socialdemocracia. Rosa Luxemburgo nació y se crió en la Polonia rusa de esa época, y el destino del partido que ayudó a fundar y dirigir, el Partido Socialdemócrata de Polonia y Lituania PSDP y Griega L siempre estuvo ligado al Partido Obrero Socialdemócrata ruso POSDR. Por esa razón mantuvo constante su interés por lo que ocurría en Rusia y en el movimiento socialdemócrata ruso. Hasta sus enemigos de Alemania la consideraban la máxima autoridad partidaria en cuestiones rusas y polacas. Como representante del PSDP y Griega L ante la Segunda Internacional, participaba frecuentemente en las polémicas entre y acerca de las distintas fracciones del POSDR. Jamás se alineó sin reservas con los bolcheviques ni con los mencheviques. 24, Bolchevique deriva de la palabra rusa que significa mayoría. En el Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata ruso, celebrado en Londres, se produjo una ruptura en torno al tipo de organización revolucionaria que debía construirse. Lenin impuso sus posiciones por mayoría, desde entonces se conoció a su tendencia como bolcheviques. La otra fracción, dirigida por Martov Bernota, quedó en minoría, de ahí su nombre de mencheviques. Los bolcheviques dirigieron la revolución rusa de octubre de. Otros dirigentes mencheviques fueron Plejanov, Dan, Sereteyi, Etera. Fundamentalmente abogaba por la unidad del POSDR. Como lo demuestra el siguiente artículo, no estaba de acuerdo con la clase de partido que los bolcheviques se empeñaban en construir. Pero después del ensayo general de la revolución rusa de, se mantuvo esencialmente de acuerdo con el análisis de la revolución que hacían los bolcheviques, con la forma en que se habían desempeñado en la insurrección, a la vez que sentía gran desprecio por los errores prácticos y teóricos de los mencheviques. De allí en adelante generalmente se alineaba con los bolcheviques, aunque discrepaba profundamente con Lenin sobre la política bolchevique de apoyar las aspiraciones nacionalistas de las minorías oprimidas dentro del imperio zarista. También discrepaba con la política bolchevique de construir una fracción disciplinada de revolucionarios profesionales y de estar dispuestos, cuando fuese necesario, a romper el POSDR. La presión moral en favor de la unidad a toda costa era muy fuerte en la segunda internacional, y recién cuando los bolcheviques demostraron lo acertado de sus métodos al dirigir la revolución rusa triunfante se les empezó a considerar como algo más que simples fraccionistas incorregibles y destructivos. Problemas organizativos de la socialdemocracia apareció simultáneamente en Nuisait y en Iskraen. Esta era el órgano central del POSDR, controlado por los mencheviques. Es la respuesta de Rosa Luxemburgo al quehacer, y a un paso adelante, dos pasos atrás, ambos de Lenin. El primero escrito antes del segundo congreso del POSDR, y el segundo es un análisis del mismo congreso. Dos representantes del PSDP y GAL estuvieron presentes en la primera parte del congreso de, aunque se fueron antes del debate sobre los estatutos del POSDR y de la votación, que dividió al partido en bolcheviques mayoritarios y mencheviques minoritarios. Los representantes del PSDP y GAL traían el mandato del congreso de su propio partido, celebrado unos días antes, de negociar la afiliación de los polacos al POSDR. El problema fundamental a negociar era qué grado de autonomía gozaría el PSDP y GAL en el POSDR. Aunque los dirigentes del PSDP y GAL afirmaban oponerse al principio de un partido federativo de organizaciones totalmente autónomas, las condiciones que pusieron para su ingreso al POSDR los acercaban de hecho al concepto de federación. Exigían mantener intactas su propia organización y estructura de control y no les gustaba la idea de que el comité central del POSDR, en el cual estarían representados, desde luego, fuera el máximo organismo de dirección del PSDP y GAL. Durante las negociaciones en el Congreso mismo, Rosa Luxemburgo llegó a plantear a los representantes del PSDP y GAL que no estaría dispuesta a admitir la presencia de un delegado del POSDR en el comité central del PSDP y GAL. Sin embargo, entonces ya estaba decidida a impedir la unidad y el objetivo de esa posición puede haber sido el de apurar la liquidación de las negociaciones. El incidente que suscitó la decisión de liquidar los intentos de unidad decisión tomada aparentemente por Rosa Luxemburgo y Leo Jojiches, 25, Leo Jojiches Tisco, dirigente de la socialdemocracia polaca, miembro fundador del Grupo Internacional y de la Liga Espartaco, arrestado y asesinado en, un mes después del asesinato de Luxemburgo y Karl Liebnecht revolucionario, hijo de W. Liebnecht, Bernota. Sin consultar al resto del partido y que los convirtió en blanco de serias críticas durante un tiempo fue la publicación en la Iskra de julio de un artículo de Lenin sobre el derecho de las naciones a su autodeterminación. El artículo no contenía ninguna concepción nueva. Era simplemente una exposición de la posición del POSDR, incorporada a los estatutos a votarse en el Congreso parágrafo y contra el cual el partido polaco no había formulado serias objeciones. Habían aclarado que no estaban de acuerdo con la posición, pero que por la manera en que estaba formulada podían aceptar que no se la retirara. El artículo de Lenin, empero, que ponía un énfasis mucho mayor en el derecho a la autodeterminación que cualquiera de los artículos previos de Iskra, escritos por Martov, 26, L. Martov y Ulyosipovich Sederbaum, uno de los fundadores de la socialdemocracia rusa, en sus años juveniles estuvo muy ligado a Lenin y luego fue dirigente del ala izquierda de los mencheviques. Se opuso a la revolución de octubre y emigró a Alemania en. Le resultaba totalmente inaceptable a Rosa Luxemburgo. Inmediatamente ordenó a los delegados del PSDP y Griega L. que terminaran las negociaciones y el Congreso no modificaba el parágrafo y repudiaba la interpretación de Lenin del mismo. Informados de que el Congreso iba a reafirmar el parágrafo junto con la interpretación de Lenin, dejaron su posición por escrito y lo abandonaron. Trascrito por célula. Las negociaciones por la unidad se reiniciaron recién en el IV Congreso del POSDR, después de la Revolución de, y el PSDP y Griega L. se afilió al POSDR en ese momento. Para un análisis más exhaustivo de las diferencias entre Rosa Luxemburgo y Lenin, véase el prólogo a esta edición. Esta es la versión castellana de la traducción al inglés hecha por Intayaren. Y. A la socialdemocracia rusa le cabe en suerte una tarea que no tiene precedentes en la historia del movimiento socialista mundial. Es la tarea de decidir cuál es la mejor táctica socialista en un país dominado aún por la monarquía absoluta. Es un error trazar un paralelo rígido entre la situación rusa actual y la que existía en Alemania en, cuando estaban en vigor las leyes antisocialistas de Bismarck. 27, Otto Bismarck, estadista alemán reaccionario. Jefe del Estado prusiano Entrei, canciller del Imperio Alemán Entrei. Organizó la unificación de Alemania en la Guerra de las Siete Semanas contra Austria, y en la Guerra Franco-Prusiana. Promulgó las leyes antisocialistas, también llamadas leyes de excepción, que estuvieron en vigor desde hasta y prohibían a las organizaciones y publicaciones hacer propaganda socialista. A los socialdemócratas solo les permitían la actividad parlamentaria. Ambas tienen un elemento en común, la policía. Fuera de ello, no tienen punto de comparación. Los obstáculos que la ausencia de las libertades democráticas le pone al movimiento socialista son de importancia relativamente secundaria. En la propia Rusia el movimiento popular ha logrado superar los escollos impuestos por el Estado. El pueblo ha hecho del desorden callejero una constitución bastante precaria, por cierto. Si continúa en este curso el pueblo ruso triunfará, con el tiempo, sobre la autocracia. La dificultad más importante planteada a la militancia socialista es consecuencia de que en ese país el dominio de la burguesía se escuda tras la fuerza absolutista. Esto le otorga a la propaganda socialista un carácter abstracto, mientras que la agitación política inmediata asume un disfraz democrático revolucionario. Las leyes antisocialistas de Bismarck sacaron a nuestro movimiento del marco de las garantías constitucionales en una sociedad burguesa altamente desarrollada, donde los antagonismos de clase ya habían florecido en el debate parlamentario. En esto reside, dicho sea de paso, lo absurdo del proyecto de Bismarck. La situación es muy diferente en Rusia. Aquí el problema es cómo crear un movimiento socialdemócrata en una época en que la burguesía aún no controla el Estado. Esta circunstancia ejerce su influencia sobre la agitación, sobre la manera de trasplantar la doctrina socialista al suelo ruso. También afecta de manera peculiar y directa al problema de la organización partidaria. En circunstancias normales, es decir, cuando la dominación de la burguesía precede al surgimiento del movimiento socialista, la propia burguesía le infunde a la clase obrera los rudimentos de la solidaridad política. En esta etapa, afirma el manifiesto comunista, la unificación de los trabajadores no es el resultado de las aspiraciones de estos, sino el resultado de la actividad de la propia burguesía, que, para lograr sus fines políticos, se ve obligada a poner al proletariado en movimiento. En Rusia, la socialdemocracia deberá compensar esta carencia con sus propios esfuerzos durante todo un periodo histórico. Tiene que conducir a los proletarios rusos desde su situación atomizada actual, que prolonga la vida del régimen autocrático, a una organización de clase que les ayude a adquirir conciencia de sus objetivos históricos y a prepararlos para luchar en pos de esos objetivos históricos. Los socialistas rusos se ven forzados a asumir la tarea de construir semejante organización sin contar con las garantías que normalmente existen en una estructura democrática formal. No disponen de la materia prima política que la propia burguesía provee en otros países. Al igual que Dios Todopoderoso, deben crear esta organización de la nada, por así decirlo. ¿Cómo efectuar la transición del tipo de organización característico de las etapas preparatorias del movimiento socialista por regla general, grupos y clubes locales sin vinculaciones entre sí a la unidad de una gran organización nacional, apta para la acción política concertada en todo el inmenso territorio dominado por el Estado ruso? Tal es el problema específico que la socialdemocracia rusa viene estudiando desde hace un tiempo. La autonomía y el aislamiento son las características más notables de la vieja forma de organización. Se comprende, por tanto, que la consigna de quienes quieren una organización nacional amplia sea, centralismo. El centralismo es el eje de la campaña que el grupo Iskra desarrolla desde hace tres años. El resultado de esta campaña fue el Congreso de agosto de, llamado II Congreso de la Socialdemocracia Rusa, pero que fue, en realidad, su asamblea constituyente. En el Congreso del Partido quedó claro que el término centralismo no soluciona completamente el problema organizativo de la socialdemocracia rusa. Una vez más aprendimos que ninguna fórmula rígida puede ser solución de nada en el movimiento socialista. Un paso adelante, dos pasos atrás de Lenin, el gran representante del grupo Iskra, es una exposición metódica de las ideas de la tendencia ultracentralista en el movimiento ruso. El punto de vista que este libro presenta con incomparable vigor y rigor lógico es el del centralismo implacable. Se eleva a la altura de un principio la necesidad de seleccionar y organizar a todos los revolucionarios activos, diferenciándolos de la masa desorganizada, aunque revolucionaria, que rodea a esta élite. La tesis de Lenin es que el comité central del partido debe gozar del privilegio de elegir a todos los organismos de dirección local. Debe poseer también el derecho de elegir los ejecutivos de tales organismos, desde Ginebra a Lieja, de Taamska a Irkutsk, 28, muchos socialistas rusos actuaban en Europa Occidental, donde se habían exiliado para escapar a la opresión zarista. Otros habían sido enviados por el gobierno a Siberia o Asia Central, donde gozaban de ciertas libertades políticas. Ndl norteamericano. Y de imponerles a todos sus normas de conducta partidaria. Tiene que contar con el derecho de decidir, sin apelación, cuestiones tales como la disolución y reconstitución de las organizaciones locales. De esta manera el comité central podría decidir a voluntad la composición de los organismos más importantes y del propio Congreso. El comité central sería el único organismo pensante en el partido. Los demás serían sus brazos ejecutores. Lenin argumenta que la combinación del movimiento socialista de masas con una organización tan rígidamente centralizada constituye un principio científico del marxismo revolucionario. Presenta en apoyo de esta tesis una serie de argumentos que pasaremos a considerar. En términos generales, es innegable que una fuerte tendencia a la centralización es inherente al movimiento socialdemócrata. Esta tendencia surge de la estructura económica del capitalismo, que constituye generalmente un factor centralizador. El movimiento socialdemócrata realiza su actividad en la gran ciudad burguesa. Su misión consiste en representar, dentro de las fronteras del Estado Nacional, los intereses de clase del proletariado y oponerlos a todos los intereses locales o sectoriales. Por tanto, la socialdemocracia generalmente es hostil a toda manifestación de localismo o federalismo. Busca unificar a todos los obreros y organizaciones obreras en un partido único, por encima de sus diferencias nacionales, religiosas o laborales. La socialdemocracia abandona este principio en favor del federalismo solo en circunstancias excepcionales, como en el caso del imperio austro-húngaro. Es claro que la socialdemocracia rusa no debe organizarse como conglomerado federativo de muchos grupos nacionales. Debe constituirse en partido único para todo el imperio. Pero eso no es lo que está en discusión aquí. Lo que estamos considerando es el grado de centralización necesario dentro del partido ruso unificado para hacer frente a la situación peculiar bajo la cual debe funcionar. Considerándolo desde el punto de vista de las tareas formales de la socialdemocracia en su carácter de partido para la lucha de clases aparece a primera vista que el poder y la energía del partido dependen directamente de la posibilidad de centralizarlo. Sin embargo, estas tareas formales son válidas para todos los partidos militantes. En el caso de la socialdemocracia son menos importantes que la influencia de las circunstancias históricas. La socialdemocracia es el primer movimiento en la historia de las sociedades de clase que se apoya, en todo momento y para toda su actividad, en la organización y movilización, directas e independientes de las masas. En virtud de ello la socialdemocracia crea un tipo de organización completamente distinta de las que eran comunes a los movimientos revolucionarios anteriores, tales como la de los jacobinos, 29, jacobinos, miembros del club jacobino, la fracción de izquierda más radicalizada de la revolución francesa, gobernó desde la caída de la Gironda hasta el Termidor y la ejecución de Robespierre y otros en julio de. o los partidarios de Blanqui. Lenin parece menospreciar este hecho cuando afirma en su libro p. que el socialdemócrata revolucionario no es sino un jacobino indisolublemente ligado a la organización del proletariado, que ha adquirido conciencia de sus intereses de clase. Para Lenin, la diferencia entre la socialdemocracia y el blanquismo se reduce al comentario de que en lugar de un puñado de conspiradores tenemos un proletariado con conciencia de clase. Olvida que esa concepción entraña una revisión total de nuestras ideas sobre organización y, por tanto, una concepción completamente distinta del centralismo y de las relaciones que imperan entre el partido y la lucha misma. El blanquismo no contaba con la acción directa de la clase obrera. Por lo tanto, no necesitaba organizar al pueblo para la revolución. Se esperaba que el pueblo cumpliera su papel únicamente en el momento mismo de la revolución. La preparación de la revolución concernía únicamente al grupito de revolucionarios que se armaban para dar el golpe. Más aún, para garantizar el éxito de la conspiración revolucionaria se consideraba que lo más inteligente era mantener a la masa un tanto apartada de los conspiradores. Los blanquistas podían tener esa concepción porque no había contacto estrecho entre la actividad conspirativa de su organización y las luchas cotidianas de las masas populares. Las tácticas y las tareas concretas de los blanquistas tenían poco que ver con la lucha de clases más elemental. Las improvisaban libremente. Por eso las resolvían a priori y les daban la forma de un plan ya elaborado. La consecuencia fue que los militantes de la organización se convertían en simples brazos ejecutores, que cumplían las órdenes previamente fijadas fuera del ámbito de su actividad. Se convertían en instrumentos del comité central. He aquí la segunda particularidad del centralismo conspirativo, el sometimiento ciego y absoluto de la base del partido a la voluntad del centro, y la extensión de dicha autoridad a todos los sectores de la organización. www.marxismo.org. Pero la actividad socialdemócrata se realiza en condiciones totalmente distintas. Surge históricamente de la lucha de clases elemental. Se difunde y desarrolla bajo la siguiente contradicción dialéctica, el ejército proletario es reclutado y adquiere conciencia de sus objetivos en el curso de la lucha. La actividad de la organización partidaria y la conciencia creciente de los obreros sobre los objetivos de la lucha y sobre la lucha misma no son elementos diferentes, separados mecánica y cronológicamente. Son distintos aspectos del mismo proceso. Salvo los principios generales de la lucha, para la socialdemocracia no existe un conjunto detallado de tácticas que un comité central enseña al partido de la misma manera que las tropas reciben su instrucción en el campo de entrenamiento. Además, la influencia de la socialdemocracia fluctúa constantemente con los flujos y reflujos de la lucha en cuyo transcurso se crea y desarrolla el partido. Por ello el centralismo socialdemócrata no puede basarse en la subordinación mecánica y la obediencia ciega de los militantes a la dirección. Por ello el movimiento socialdemócrata no puede permitir que se levante un muro hermético entre el núcleo consciente del proletariado que ya está en el partido y su entorno popular, los sectores sin partido del proletariado. Ahora bien, el centralismo de Lenin descansa precisamente en estos dos principios, subordinación ciega, hasta el último detalle, de todas las organizaciones al centro, que es el único que decide, piensa y guía. Rigurosa separación del núcleo de revolucionarios organizados de su entorno social revolucionario. Semejante centralismo es una transposición mecánica de los principios organizativos del blanquismo al movimiento de masas de la clase obrera socialista. Es desde este punto de vista que Lenin define al socialdemócrata revolucionario como un jacobino unido a la organización del proletariado que ha adquirido conciencia de sus intereses de clase. Pero es un hecho que la socialdemocracia no está unida al proletariado. Es el proletariado. Y por ello el centralismo socialdemócrata es distinto del centralismo blanquista. Puede ser sólo la voluntad concentrada de los individuos y grupos representantes de los sectores más conscientes, activos y avanzados de la clase obrera. Es, por así decirlo, el autocentralismo de los sectores más avanzados del proletariado. Es el predominio de la mayoría dentro de su propio partido. Las condiciones indispensables para la implantación del centralismo socialdemócrata son, la existencia de un gran contingente de obreros educados en la lucha política, la posibilidad de que los obreros desarrollen su actividad política a través de la influencia directa en la vida pública, en la prensa del partido, en congresos públicos, et era. Estas condiciones no están dadas en Rusia. La primera una vanguardia proletaria, consciente de sus intereses de clase, capaz de autodirigirse en la lucha política, recién está surgiendo en Rusia. Toda la agitación y organización socialistas deben apuntar a apurar la formación de esa vanguardia. La segunda condición sólo puede existir en un régimen de libertades políticas. Lenin discrepa violentamente con estas conclusiones. Está convencido de que en Rusia ya están dadas las condiciones para la creación de un partido poderoso y centralizado. Declara que ya no son los proletarios, sino algunos intelectuales quienes necesitan educarse en materia de organización y disciplina p. Ensalza la influencia de la fábrica, que, según él, acostumbra al proletariado a la disciplina y organización p. Con ello Lenin parece demostrar una vez más que su concepción de la organización socialista es bastante mecanicista. La disciplina que visualiza Lenin ya está siendo aplicada, no sólo en la fábrica, sino también por el militarismo y por la burocracia estatal existente, por todo el mecanismo del Estado burgués centralizado. Utilizamos mal las palabras y nos autoengañamos cuando aplicamos el mismo término, disciplina, a nociones tan disímiles como son la ausencia de pensamiento y voluntad en un cuerpo con mil manos y pies que se mueven automáticamente, y la coordinación espontánea de los actos políticos conscientes de un grupo de hombres. Que tienen en común la regulada docilidad de una clase oprimida y la autodisciplina y organización de una clase que lucha por su emancipación. La autodisciplina de la socialdemocracia no es el simple reemplazo de la autoridad de la burguesía dominante por la autoridad de un comité central socialista. La clase obrera será consciente de la nueva disciplina, la autodisciplina libre de la socialdemocracia, no como resultado de la disciplina que le impone el Estado capitalista sino estirpando de raíz los viejos hábitos de obediencia y servilismo. El centralismo socialista no es un factor absoluto aplicable a cualquier etapa del movimiento obrero. Es una tendencia, que se vuelve real en proporción al desarrollo y educación política adquiridos por la clase obrera en el curso de su lucha. Va de suyo que la ausencia de las condiciones necesarias para la completa realización de este tipo de centralismo en el movimiento ruso constituye un obstáculo tremendo. Es un error creer que es posible sustituir provisoriamente el poder absoluto de un comité central que actúa de alguna manera por elección tácita por la todavía irrealizable dirección de la mayoría de obreros conscientes del partido y reemplazar así el control abierto de las masas obreras sobre los organismos del partido por el del comité central sobre el proletariado revolucionario. La historia del movimiento ruso nos señala el dudoso valor de semejante centralismo. Un centro todopoderoso investido, como quiere Lenin, con el derecho ilimitado de controlar e intervenir, sería absurdo si se limitara su autoridad a problemas técnicos como el de la administración de las finanzas, la distribución de tareas entre los propagandistas y agitadores, el transporte y difusión de la literatura. El objetivo político de un organismo con poderes tan enormes se entiende sólo si esos poderes se aplican a la elaboración de un plan uniforme para la acción, si el centro revolucionario toma la iniciativa de una gran actividad revolucionaria. Pero, ¿cuál ha sido la experiencia del movimiento obrero ruso hasta ahora? El cambio más importante y fructífero producto de su táctica política durante los diez últimos años no ha sido el surgimiento de grandes dirigentes ni menos aún de grandes organismos organizativos. Estos siempre aparecieron como consecuencia espontánea de la fermentación del movimiento. Fue así en la primera etapa del movimiento proletario en Rusia, que empezó con la huelga general espontánea de San Petersburgo de, acontecimiento que señala el comienzo de una era de luchas económicas del pueblo ruso. Ocurrió lo mismo en el periodo siguiente, iniciado por las manifestaciones callejeras espontáneas de los estudiantes petersburgueses, en marzo de. La huelga general de Rastov, en, que inició el siguiente gran viraje táctico del movimiento proletario ruso, también fue un acto espontáneo. Por sí sola la huelga dio lugar a manifestaciones políticas, agitación callejera, grandes mítines al aire libre, cosas que el revolucionario más optimista no hubiera soñado unos años antes. Nuestra causa efectuó grandes avances durante estos acontecimientos. Sin embargo, la iniciativa y la dirección consciente de la socialdemocracia desempeñaron un papel insignificante. Es cierto que las organizaciones no estaban preparadas para eventos de tanta magnitud. Sin embargo, este hecho no explica el papel poco importante de los revolucionarios. Ni se lo puede atribuir a la ausencia del aparato partidario central todopoderoso que exige Lenin. La existencia de ese centro probablemente hubiera incrementado la desorganización de los comités locales al acentuar la diferencia entre el avance ávido de las masas y la línea prudente de la socialdemocracia. El mismo fenómeno, el papel insignificante que desempeñaron los organismos centrales del partido en la elaboración de la línea táctica, se observa hoy en Alemania y otros países. En general, no se puede inventar la táctica de la socialdemocracia. Es el producto de una serie de grandes actos creadores de una lucha de clases a menudo espontánea que busca la manera de avanzar. Lo inconsciente precede a lo consciente. La lógica del proceso histórico precede a la lógica subjetiva de los seres humanos que participan en el proceso histórico. Existe una tendencia a que los organismos que dirigen el Partido Socialista desempeñen un rol conservador. La experiencia demuestra que cada vez que el movimiento obrero gana terreno esos organismos lo mantienen hasta el último momento. Lo transforman al mismo tiempo en una especie de bastión que detiene aún más el avance. La táctica actual de la socialdemocracia alemana se ha ganado la aprobación universal porque es tan flexible como firme. Esto es un índice de la adaptación del partido hasta el último detalle de su actividad cotidiana, al régimen parlamentario. El partido ha estudiado metódicamente todos los recursos que ofrece este terreno. Sabe utilizarlos sin modificar sus principios. Sin embargo, la perfección de esta adaptación le cierra perspectivas al partido. Existe en él una tendencia a considerar que la táctica parlamentarista es inmutable y especifica de la actividad socialista. Se niega, por ejemplo, a tener en cuenta la posibilidad planteada por Parvus de cambiar nuestra táctica en caso de que el sufragio universal sea abolido en Alemania, eventualidad que dirigentes de la socialdemocracia alemana no consideran del todo improbable. Esa inercia se debe en gran medida a que resulta muy inconveniente definir, dentro del vacío de las hipótesis abstractas, los lineamientos y formas de situaciones políticas todavía inexistentes. Evidentemente, lo importante para la socialdemocracia no es la elaboración de un cuerpo de directivas ya preparadas para la política futura. Es importante, efectuar una evaluación histórica correcta de las formas de lucha que corresponden a la situación dada, y comprender la relatividad de la etapa que se vive y el incremento inevitable de la tensión revolucionaria a medida que se acerca el objetivo final de esa lucha. Si le otorgamos, como quiere Lenin, poderes absolutos de carácter negativo al órgano más encumbrado del partido fortalecemos peligrosamente el conservadorismo inherente a dicho organismo. Si la táctica del Partido Socialista no ha de ser creada por un comité central sino por todo el partido o, mejor dicho, por todo el movimiento obrero, es claro que las secciones y federaciones del partido necesitan la libertad de acción que les permita desarrollar su iniciativa revolucionaria y utilizar todos los recursos que ofrece la situación. El ultracentralismo que pide Lenin está colmado del espíritu estéril del capataz, no de un espíritu positivo y creador. A Lenin le preocupa más controlar el partido que hacer más fructífera la actividad del mismo, estrechar el movimiento antes que desarrollarlo, atarlo antes que unificarlo. En la situación actual, semejante experimento sería doblemente peligroso para la socialdemocracia rusa. Estamos en vísperas de batallas decisivas contra el zarismo. Está por entrar o ha entrado en un período de actividad creadora intensificada, durante el cual ampliará como siempre sucede en situaciones revolucionarias su esfera de influencia y crecerá espontáneamente a grandes saltos. Tratar de frenar la iniciativa del partido en este momento, rodearlo de alambres de púas, es incapacitarlo para el cumplimiento de las grandes tareas del momento. Las ideas generales que hemos expuesto sobre el problema del centralismo socialista no bastan para elaborar un proyecto de estatuto para el partido ruso. En última instancia, un estatuto de este tipo sólo lo pueden determinar las circunstancias bajo las que se desarrolla la actividad del partido en una etapa dada. En Rusia se trata de poner en marcha una gran organización proletaria. Ningún proyecto de estatuto puede considerarse infalible. Tiene que pasar por la prueba de fuego. Pero por nuestra concepción general de la naturaleza de la organización socialdemócrata, creemos que se justifica que deduzcamos que su espíritu requiere, sobre todo al comienzo de la formación del partido de masas la coordinación y unificación del movimiento y no su subordinación rígida a un reglamento. Si el partido posee el don de la flexibilidad política, complementado por la lealtad absoluta a los principios y la preocupación por la unidad, podemos estar tranquilos respecto a que cualquier defecto en el estatuto del partido se corregirá en la práctica. Para nosotros, no es la letra sino el espíritu vivo que los militantes llevan a la organización lo que decide el valor de tal o cual forma de organización. 2. Hasta aquí hemos examinado el problema del centralismo desde el punto de vista de los principios generales a la socialdemocracia, y hasta cierto punto a la luz de las condiciones particulares de Rusia. Sin embargo, el ultracentralismo militar que proclaman Lenin y sus partidarios no es producto de diferentes opiniones. Se dice que está relacionado con una campaña contra el oportunismo que Lenin ha preparado hasta el último detalle organizativo. Es importante, dice Lenin, forjar un arma más o menos efectiva contra el oportunismo. Ivid. P. Cree que el oportunismo surge de la tendencia característica de los intelectuales a la descentralización y la desorganización, de su animadversión a la disciplina estricta y a la burocracia que es, de todas maneras, necesaria para el buen funcionamiento del partido. Lenin dice que los intelectuales siguen siendo individualistas y tienden a la anarquía incluso después de haberse unido al movimiento socialista. Según él, solo a los intelectuales les repugna la idea de la autoridad absoluta de un comité central. El proletario auténtico, sugiere Lenin, en virtud de su instinto de clase encuentra un cierto placer voluptuoso al abandonarse a las garras de una firme dirección y una disciplina implacable. Oponer la burocracia a la democracia, dice Lenin, es contraponer el principio organizativo de la socialdemocracia revolucionaria con los métodos organizativos oportunistas. Ivid. p. declara que se da un conflicto similar entre las tendencias centralistas y autonomistas en todos los países en los que el reformismo y el socialismo revolucionario se encuentran cara a cara. Señala particularmente la controversia reciente en la socialdemocracia alemana sobre el problema del grado de libertad de acción que el partido puede permitirles a los representantes socialistas en las asambleas legislativas. Veamos los paralelos que traza Lenin. En primer lugar, hay que señalar que ensalzar el supuesto genio de los proletarios en materia de organización socialista y la desconfianza general hacia los intelectuales en cuanto tales no es un índice de mentalidad marxista revolucionaria. Es muy fácil demostrar que semejantes argumentos son oportunistas. Las tendencias que presentan el antagonismo entre los elementos proletarios y no proletarios en el movimiento obrero como problema ideológico son el semi-anarquismo de los sindicalistas franceses, cuya consigna es cuidado con los políticos, el tradeunionismo inglés, que desconfía de los visionarios socialistas, y, si nuestros informes son correctos, el economicismo puro, representado hasta hace poco en la socialdemocracia rusa por Rabochay y Amisl Pensamiento Obrero, publicado. Clandestinamente en San Petersburgo. En la mayoría de los partidos socialistas de Europa Occidental existe indudablemente una relación entre el oportunismo y los intelectuales, al igual que entre los intelectuales y las tendencias descentralizadoras del movimiento obrero. Pero nada más ajeno al método histórico dialéctico del pensamiento marxista que el separar los fenómenos sociales de su marco histórico y presentar esos fenómenos como fórmulas abstractas susceptibles de ser aplicadas en forma absoluta y general. Razonando de manera abstracta podríamos decir que el intelectual, elemento social proveniente de la burguesía y por lo tanto ajeno al proletariado, no ingresa al movimiento socialista al impulso de sus tendencias clasistas sino en oposición a ellas. Por eso tiene mayor tendencia que el obrero a caer en aberraciones oportunistas. El obrero, decimos, puede encontrar apoyo revolucionario real en sus intereses de clase, siempre que no abandone su medio ambiente, o sea la masa trabajadora. Pero la forma concreta que asume la tendencia al oportunismo del intelectual y, sobre todo, la forma en que esa inclinación se expresa en el terreno organizativo son cuestiones que dependen siempre del medio social en que se mueve. El parlamentarismo burgués es la base social de los fenómenos que observa Lenin en los movimientos socialistas alemán, francés e italiano. Este parlamentarismo es el caldo de cultivo de todas las tendencias oportunistas que existen en la socialdemocracia occidental. El tipo de parlamentarismo que tenemos ahora en Francia, Italia y Alemania proporciona terreno para las ilusiones del oportunismo actual, tales como la sobrevaloración de las reformas sociales, la colaboración de clases y partidos, la fe en una evolución pacífica hacia el socialismo, etera. Esto ocurre al colocar a los intelectuales, como parlamentarios, por encima del proletariado, y separándolos del proletariado dentro del propio partido socialista. Con el crecimiento del movimiento obrero, el parlamentarismo se vuelve un trampolín para los oportunistas políticos. Por eso tantos fracasados con ambiciones de la burguesía corren a cobijarse bajo la bandera de los partidos socialistas. Otra fuente del oportunismo contemporáneo la constituyen los grandes medios materiales con que cuenta la socialdemocracia, y la influencia de las grandes organizaciones socialdemócratas. El partido es el baluarte que defiende al movimiento clasista de las desviaciones parlamentaristas burguesas. Para triunfar, dichas tendencias deben destruir el baluarte. Deben disolver al sector activo, consciente del proletariado en la masa amorfa del electorado. Así surgen las tendencias autonomistas y descentralizantes en nuestros partidos socialdemócratas. Vemos que esas tendencias sirven a fines políticos definidos. No se las puede explicar, como quisiera Lenin, con referencias a la psicología del intelectual, a su supuesta inestabilidad innata de carácter. Solo se las explica en base a las necesidades del político parlamentario burgués, es decir, por la política oportunista. La situación es distinta en la Rusia zarista. En términos generales, el oportunismo en el movimiento obrero ruso no es un subproducto de la fuerza socialdemócrata ni de la descomposición de la burguesía. Es el producto del atraso político de la sociedad rusa. El medio de donde provienen los intelectuales rusos que ingresan al socialismo es mucho más desclasado y menos burgués que en Europa occidental. Sumada a la inmadurez del movimiento obrero ruso, esta circunstancia coadyuva a la disgresión teórica, desde la negación total del aspecto político del movimiento obrero a la creencia total en la efectividad de los actos terroristas aislados o la indiferencia política más completa, en las charcas del liberalismo y del idealismo kantiano. Sin embargo, es difícil atraer al intelectual que integra el movimiento socialdemócrata ruso hacia la desorganización. Es algo que va en contra de la posición general del medio en que se mueve el intelectual ruso. No hay en Rusia un parlamento burgués que favorezca esta tendencia. El intelectual occidental que practica en este momento el culto del ego y les da a sus aspiraciones socialistas un tinte aristocrático no representa a la inteligencia burguesa en general. Representa una fase del desarrollo social. Es el producto de la decadencia burguesa. Por otra parte, los sueños utópicos u oportunistas del intelectual ruso que se ha unido al movimiento socialista tienden a nutrirse de fórmulas teóricas en las que el ego no es exaltado sino humillado, en las que la moral del renunciamiento y el castigo constituye el principio rector. Los narodniki populistas, 30, narodniki populistas, organización de intelectuales rusos del siglo XIX que luchaba por la liberación campesina. Utilizaba tácticas conspirativas y terroristas. De llamaban a la inteligencia rusa a diluirse en la masa campesina. Los partidarios ultracivilizados de Tolstoy, 31, León Tolstoy, novelista ruso, autor de La guerra y la paz, Ana Karenina, Etera. Hablan de asumir la vida de la gente simple. Los partidarios del economicismo puro en la socialdemocracia rusa quieren que nos inclinemos ante la mano callosa del trabajador. Si en vez de aplicar mecánicamente en Rusia las fórmulas elaboradas en Europa Occidental enfocamos el problema organizativo desde la perspectiva de la situación rusa, arribamos a conclusiones diametralmente opuestas a las de Lenin. Atribuirle al oportunismo una preferencia invariable por determinado tipo de organización, la descentralización, es no comprender su esencia. En cuanto al problema organizativo, o cualquier otro problema, el oportunismo conoce un solo principio, la ausencia de principios. El oportunismo escoge sus métodos con el fin de adecuarse a las circunstancias dadas, siempre que estos medios parezcan conducir a los fines previstos. Si definimos al oportunismo, con Lenin, como esa tendencia que paraliza al movimiento revolucionario independiente y lo transforma en un instrumento de intelectuales burgueses ambiciosos, debemos reconocer también que en la etapa inicial de un movimiento obrero lo que facilita su influencia es la centralización rigurosa más que la descentralización. La extrema centralización pone al movimiento proletario joven e inculto en manos de los intelectuales que conforman el Comité Central. En Alemania, en los albores del movimiento socialdemócrata y antes del surgimiento de un núcleo sólido de proletarios conscientes y una línea táctica basada en la experiencia, se produjo un enfrentamiento polémico entre los partidarios de los distintos tipos de organización. La Asociación General de Obreros Alemanes, fundada por la SAIE, estaba a favor de la centralización extrema. El principio autonomista era defendido por el partido que se había organizado en el Congreso de Eisenach, con la colaboración de Wilhelm Liebnecht y Augusta Beíbal. La táctica de los Eisenachianos era bastante confusa. Sin embargo, su aporte al despertar de la conciencia de clase de las masas alemanas fue muchísimo mayor que el de los lasalleanos. Desde el comienzo los obreros desempeñaron un rol preponderante en ese partido como lo demostró la cantidad de publicaciones obreras que aparecieron en las provincias y la influencia del movimiento extendiéndose rápidamente. Al mismo tiempo, los lasalleanos, a pesar de todos sus experimentos con los dictadores, condujeron a sus seguidores de desventura en desventura. En general el centralismo riguroso y despótico cuenta con las preferencias de los intelectuales oportunistas en la etapa en que los elementos revolucionarios de la clase obrera carecen de cohesión y el movimiento avanza a los tanteos, como ocurre ahora en Rusia. En una etapa posterior, bajo un régimen parlamentario y en relación con un partido obrero fuerte, las tendencias oportunistas de los intelectuales se manifiestan en favor de la descentralización. Si aceptamos el punto de vista que Lenin considera propio y tememos la influencia de los intelectuales en el movimiento, no podemos concebir mayor peligro para el partido ruso que el plan organizativo de Lenin. Nada contribuirá tanto al sometimiento de un joven movimiento obrero a una élite intelectual a vida de poder que este chaleco de fuerza burocrático, que inmovilizará al partido y lo convertirá en un autómata manipulado por un comité central. En cambio, no puede haber garantía más efectiva contra la intriga oportunista y la ambición personal que la acción revolucionaria independiente del proletariado, cuyo resultado es que los obreros adquieren el sentido de la responsabilidad política y la confianza en sí mismos. Lo que hoy es un fantasma que ronda la imaginación de Lenin puede convertirse en realidad mañana. No olvidemos que la revolución pronta a estallar en Rusia será burguesa y no proletaria. Esto trastorna todas las circunstancias de la lucha social. También los intelectuales rusos quedarán imbuidos de ideología burguesa. La socialdemocracia es, en la actualidad, la única guía del proletariado ruso. Pero al día siguiente de la revolución veremos a la burguesía, sobre todo a los intelectuales burgueses, tratando de utilizar a las masas como puente hacia su dominio. El juego de los demagogos burgueses se verá facilitado si en la etapa actual la acción, iniciativa y sentido político espontáneos del proletariado se ven obstaculizados en su desarrollo y restringidos por el proteccionismo de un comité central autoritario. Más importante aún es la falsedad fundamental de la idea que subyace tras el plan de centralismo irrestricto, la idea de que el camino al oportunismo puede cerrarse mediante los artículos de un estatuto partidario. Impactados por los hechos ocurridos recientemente en los partidos socialistas de Francia, Italia y Alemania, los socialdemócratas rusos tienden a considerar al oportunismo como un elemento foráneo importado al movimiento obrero por los representantes de la democracia burguesa. Si así fuera, ninguna sanción prevista en el estatuto del partido podría detener esta invasión. La influencia de elementos no proletarios en el partido del proletariado es el resultado de causas sociales profundas, tales como el derrumbe económico de la pequeña burguesía, la bancarrota del liberalismo burgués y la degeneración de la democracia burguesa. Es ingenuo confiar en detener esta corriente con una fórmula escrita en el estatuto del partido. Un reglamento puede regir la vida de una pequeña secta o de un círculo privado. Una corriente histórica, en cambio, atravesará las redes del parágrafo estatutario. Además, no es cierto que rechazar los elementos que la descomposición de la sociedad burguesa lleva al movimiento socialista signifique defender los intereses de la clase obrera. La socialdemocracia ha afirmado siempre que representa no solo los intereses de clase del proletariado, sino también las aspiraciones progresistas de la sociedad en su conjunto. Representa los intereses de todos los que sufren la opresión de la dominación burguesa. Esto no hay que entenderlo simplemente en el sentido de que todos estos intereses se ven reflejados idealmente en el programa socialista. La evolución de la historia traduce esta afirmación en la realidad. Como partido político, la socialdemocracia se convierte en refugio de todos los elementos descontentos que hay en nuestra sociedad y del pueblo todo, en contraposición a la pequeña miñona de amos capitalistas. Pero los socialistas deben saber subordinar la angustia, rencor y esperanza de este conglomerado heterogéneo al objetivo supremo de la clase obrera. La socialdemocracia debe encuadrar a la turba de iracundos no proletarios dentro de los límites de la acción revolucionaria del proletariado. Debe asimilar a los elementos que se le acercan. Esto solo es posible si la socialdemocracia tiene un núcleo proletario fuerte, políticamente culto, con la suficiente conciencia de clase como para ser capaz, como en Alemania, de arrastrar a los elementos desclasados y pequeñoburgueses que se unen al partido. En ese caso, la mayor rigidez en la aplicación del principio de centralización y la disciplina más severa formulada específicamente en los estatutos del partido pueden ser una barrera efectiva contra el peligro oportunista. Así se defendió el socialismo francés contra la confusión jauresista. Enmendar el estatuto de la socialdemocracia alemana sería una medida muy oportuna. Pero inclusive en este terreno no debemos pensar que el estatuto del partido es un arma que, de alguna manera, basta por sí misma. Puede, en el mejor de los casos, ser un método de coerción para imponer la voluntad de la mayoría proletaria en el partido. Si esa mayoría no existe de nada servirán las sanciones más drásticas. Sin embargo, la influencia de elementos burgueses en el partido dista de ser la única causa de las tendencias oportunistas que están levantando cabeza en la socialdemocracia. Otra causa la constituye la naturaleza misma de la militancia socialista y sus contradicciones internas. El movimiento internacional del proletariado hacia su emancipación total es un proceso peculiar en este sentido, por primera vez en la historia de la civilización el pueblo expresa su voluntad conscientemente y en oposición a todas las clases dominantes. Pero esta voluntad puede satisfacerse únicamente fuera de los marcos del sistema imperante. Ahora bien, las masas sólo pueden adquirir y fortalecer esta voluntad en el curso de su lucha cotidiana contra el orden social existente, es decir, dentro de los límites de la sociedad capitalista. Por un lado, las masas, por el otro, su objetivo histórico, situado fuera de la sociedad imperante. Por un lado, la lucha cotidiana, por el otro, la revolución social. Tales los términos de la contradicción dialéctica por la cual avanza el movimiento socialista. De ahí se desprende que la mejor manera en que puede avanzar el movimiento es oscilando entre los dos peligros que lo acechan constantemente. Uno es la pérdida de su carácter masivo, el otro, el abandono del objetivo. Uno es el peligro de retrotraerse al estado de secta, otro, el peligro de convertirse en un movimiento para la reforma social burguesa. Por eso es ilusorio, y va en contra de la experiencia histórica, esperar fijar de una vez por todas la orientación de la lucha socialista revolucionaria con métodos formales, que se supone defenderán al movimiento obrero de toda posibilidad de desviación oportunista. La teoría marxista es un arma segura para reconocer y combatir las manifestaciones típicas del oportunismo. Pero el movimiento socialista es un movimiento de masas, sus peligros no son producto de las maquinaciones insidiosas de individuos y grupos, surgen de situaciones sociales inevitables. No podemos resguardarnos por adelantado contra todas las posibilidades de desviación oportunista. Solo el movimiento puede superar esos peligros, con la ayuda de la teoría marxista, sí, pero recién después de que esos peligros se hayan hecho tangibles. Desde este punto de vista el oportunismo aparece como un producto y una fase inevitable del desarrollo histórico del movimiento obrero. La socialdemocracia rusa surgió hace poco. Las circunstancias políticas bajo las cuales se desarrolla el movimiento proletario en Rusia son bastante anormales. En ese país el oportunismo es en gran medida un subproducto de los tanteos y experimentos de la militancia socialista, que trata de avanzar sobre un terreno que no se parece a ningún otro en Europa. En vista de ello, nos resulta increíble la afirmación de que es posible evitar el oportunismo escribiendo determinadas palabras en lugar de otras en el estatuto partidario. El intento de conjurar el oportunismo con un pedazo de papel puede resultar sumamente dañino, no para el oportunismo sino para el movimiento socialista. Si se detiene el pulso natural de un organismo viviente, se lo debilita y se disminuyen sus posibilidades de resistencia y su espíritu combativo, en este caso no sólo contra el oportunismo sino también y esto reviste una gran importancia, por cierto, contra el orden social existente. Los medios propuestos se vuelven contra los fines a los que se supone deberían servir. En la ansiedad de Lenin por implantar la dirección de un comité central omnisciente y todopoderoso para proteger a un movimiento obrero tan joven y prometedor contra cualquier paso en falso reconocemos los síntomas del mismo subjetivismo que ya le ha hecho más de una mala pasada al pensamiento socialista de Rusia. 3yubsdobles.marxismo.org Divierte observar los tumbos que ha debido dar el respetable ego humano en la historia rusa reciente. Tirado en el suelo, casi reducido a polvo por el absolutismo ruso, el ego se venga dedicándose a la actividad revolucionaria. Reviste la forma de un comité de conspiradores que, en nombre de una voluntad popular inexistente, se sienta en una especie de trono y proclama su omnipotencia. Pero el objeto resulta ser el más fuerte. El Nud triunfa porque el poder zarista parece ser la expresión legítima de la historia. Con el tiempo vemos aparecer en escena un hijo todavía más legítimo de la historia, el movimiento obrero ruso. Por primera vez están sentadas las bases para una verdadera voluntad popular en tierra rusa. Pero, eté aquí nuevamente el ego del revolucionario ruso. Haciendo piruetas cabeza abajo, se proclama una vez más director todopoderoso de la historia. Esta vez con el título de su excelencia el Comité Central del Partido Socialdemócrata ruso. El ágil acróbata no percibe que el único sujeto que merece el papel de director es el ego colectivo de la clase obrera. La clase obrera exige el derecho de cometer sus errores y aprender en la dialéctica de la historia. Hablemos claramente. Históricamente, los errores cometidos por un movimiento verdaderamente revolucionario son infinitamente más fructíferos que la infalibilidad del Comité Central más astuto. Audiolibro cortesía de la comunidad de audio Lectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garces.